Hola gente sin quehacer novelas new les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Pirata. Ancock, no quieres que todos lo sepan, verdad? Capítulo 51 Luffy en forma de Nika se encontró con los ojos de Akainu. Sin el mas mínimo miedo. En cambio, sintió una fuerte necesidad de golpear locamente al perro rojo. También tienes que estar solo. Sabo, primero rescata a Ace, yo me desharé de Akainu. Al escuchar las palabras de Luffy, Sabo se quedó paralizado por un momento. Inmediatamente, no dijo mucho y cargó directamente hacia la plataforma de ejecución de arriba. Luffy en la forma de Nika acaba de mostrar una fuerza excepcional, y Sabo cree que Luffy puede manejar a Akainu por si solo. Al ver que Sabo estaba pensando en correr hacia la plataforma de ejecución frente a él para disparar el puño contra incendios Ace, Akainu se enojó tanto que rociolaba. De un solo golpe, el que escupe fuego bombardeó a Sabo sin dudarlo. Pero fue bloqueado por un enorme piso de concreto arrojado por Luffy en forma de Nika. No impidan que Sabo rescate a Ace. Mientras rugía, Luffy en forma de Nika apareció frente a Akainu. En un instante, el enorme puño entrelazado con un armado dominante golpeó fuertemente al enojado Akainu. Malditos piratas. De esta manera, Sabo voló hacia la plataforma de ejecución frente a él, y Akainu se sintió extremadamente avergonzado. Pero solo pudo liberar su ira locamente hacia Luffy de sombrero de paja frente a él. Sin la más mínima esquiva, frente al enorme puño de Luffy envuelto en colores dominantes armados en la forma de Nika, Akainu golpeó de frente el puño gigante de lava aún más grande. Los dos enormes puños chocaron extremadamente violentamente debajo de la plataforma de ejecución. En este golpe, el último ataque de Akainu fue aún mejor. Confiando en un puño de lava más grande, Akainu golpeó a Luffy en forma de Nika y lo tiró al suelo. Se creó un enorme cráter que se extendió a dos tercios de toda la gran plaza. Luffy en la forma de Nika, que se desplomó en este enorme pozo, parecía completamente chamuscado. Incluso hubo una explosión del olor de la carne del dios del sol. G. El niño pirata vulnerable. Akainu, que estaba cubierto de lava, lo miró con desdén. Luego tuvo la intención de lidiar con Sabo, quien corrió hacia la plataforma de ejecución de un solo golpe. Pero en este momento. El extraño sonido de los tambores vino de la nada y resonó en todo el cuartel general marino de Marine Banduo. Sorprendido, Akainu miró a su alrededor. Al final, se descubrió que el sonido del tambor, cada vez más rápido y extraño, provenía del cuerpo de Luffy en la forma de Nika, quien se desplomó en el enorme pozo frente a él. Cada extraño sonido de tambor parecía golpear el corazón de Akainu. Hizo que el perro rojo se sintiera muy incómodo. Sin dudarlo, golpeó a Luffy, que escupe llamas, en la forma de Nika, quien se desplomó en el enorme pozo. Ja 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 ja. Una carcajada reemplazó instantáneamente los extraños tambores y se extendió a los oídos de todos los chicos en la gran plaza. Vi el golpe del perro rojo que escupía fuego, y el Luffy con forma de Nika que saltó de repente rodó por el enorme piso de concreto agrietado y lo envolvió como bolas de masa. Como si estuviera jugando al fútbol, rápidamente pateó el gran escupe fuego envuelto en concreto de regreso al estupefacto Akainu. Como almirante de la marina, Akainu nunca ha visto ninguna operación, pero nunca antes se había visto una operación así. Tanto es así que Akainu, que tenía prisa por elementalizar el magma, casi no tuvo tiempo de esquivar la elegante bola de masa rellena de piel de cemento que fue rechazada. ¿Qué tipo de habilidad de fruta del diablo es este maldito Luffy con sombrero de paja? Akainu le preguntó a su alma. Es exactamente lo que todos los chicos de la gran plaza quieren preguntar en este momento. La mayoría de los chicos conocen a Strauad Luffy y también saben que Strauad Luffy es una persona sobrehumana capaz de dar frutas de goma. Pero no importa como lo mires ahora, sombrero de paja Luffy no parece un super hombre con habilidad de fruta de goma. Si sombrero de paja Luffy es realmente un super hombre con habilidad de fruta de goma, entonces todos los chicos en el gran cuadrado pueden haber tenido un gran malentendido sobre la goma antes. No me impidas rescatar a Ace. Luffy en forma de Nika no tiene tiempo para prestar atención a las preguntas de todos ahora, está ocupado salvando a Ace. Aprovechando la estupidez de Akainu, Luffy en la forma de Nika rápidamente estiró sus manos armadas y dominantes y agarró firmemente los dos hombros de Akainu, quien fue tomado por sorpresa. Antes de que Akainu pudiera reaccionar, Luffy en la forma de Nika arrojó a Akainu de un extremo al otro. Inmediatamente después, el perro rojo fue arrojado desde el otro extremo hacia este extremo. Por analogía, Luffy en la forma de Nika arrojó a Akainu cientos de veces en solo uno minuto. El perro rojo fue expulsado del líquido amarillo dorado que no estaba seguro si era magma. Si hubiera sido otro chico, es posible que Shievi ya hubiera estado allí en ese momento. Sin embargo, Akainu no es otro tipo. A pesar de que su nariz estaba azul y sus ojos hinchados, Akainu se levantó temblando del suelo nuevamente. Como una montaña indestructible, continuó protegiendo firmemente el fondo de la plataforma de ejecución. Luffy en forma de Nika quería ir a la plataforma de ejecución para rescatar a Fide Fistace, pero podría tener que pasar por encima del cadáver del almirante Akainu. Esta escena mojó a todas las armadas en la plaza Marin Banduo del cuartel general de la armada. Se puede decir que la justicia de Akainu es demasiado rígida. Se puede decir que Akainu realmente no es bueno. Se puede decir que el perro rojo está enamorado del Faisan verde. Este es un rumor que circula dentro de la marina, usted mismo puede identificar lo verdadero y lo falso y no hay garantía. Sin embargo, Akainu es una armada. El almirante más confiable cuando la marina está en crisis. Volcán Meteoro Tomando aliento, Akainu de repente lanzó puños de lava gigantes uno tras otro en rápida sucesión hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo sobre el cuartel general de la marina Marin Fandor estaba ocupado por docenas de enormes puños de lava. En el siguiente segundo, docenas de enormes puños de lava en el cielo cayeron directamente hacia todo el cuartel general de la marina Marin Banduo como meteoritos. La armada y los piratas que estaban parados en la plaza Marin Banduo del cuartel general de la armada miraron las docenas de enormes puños de lava que estaban a punto de aplastarlos. La admiración que la marina acababa de mostrar por el almirante Chinu, en ese momento, se convirtió en montar a caballo. Marineros, Akainu, iré a tu caballo. La escena frente a mí interpreta vívida y perfectamente la justicia absoluta que implementa Akainu. Hubo un error al matar, pero no lo dejé pasar. Mientras se pueda eliminar a los piratas, no importa cuantas armadas tengan, para Akainu vale la pena. Además, Akainu acaba de ser gravemente herido por Lucien Formanica. Si no eliminas a la mayoría de los piratas de una sola vez mientras todavía tienes el poder para luchar, entonces tal vez los piratas realmente rescaten a Cire Fistace del cuartel general de la marina Marin Bandor. En ese momento, el rostro de la marina desaparecerá. Capítulo 52 El almirante Akainu planea enterrar a la marina aquí. Sí. Tengo que rescatar a AC rápidamente. Sabo, que corrió a la cima de la plataforma de ejecución, ya había aparecido frente al Sengoku en la forma de un Buda. En ese momento, el Sengoku en la forma de un Buda gigante estaba apretando los puños y miró enojado hacia el enorme puño de lava que llenaba el cielo. Al sentir que Sabo, el jefe del Estado Mayor General del Ejército Revolucionario, apareció de repente frente a sus ojos, el Sengoku en forma de Buda solo se sintió más preocupado. También más enojado. Para implementar la justicia absoluta en su corazón, el almirante Akainu puede hacer la vista gorda ante todas las armadas en la Plaza Marina del Vaticano, el cuartel general de la Armada. Pero el almirante del período de los reinos combatientes no pudo hacer esto. No es solo por enviar una gran cantidad de armadas después de la guerra principal para mantener las turbulencias del mar. También responsable de las vidas de todos los marines convocados al cuartel general de la Marina, Marine Bandor, para la guerra en la cima. No hay justicia absoluta como la del perro rojo en el corazón de Sengoku. Incluso si esta guerra suprema se gana pase lo que pase, definitivamente no es una victoria trágica a cambio de las vidas de decenas de miles de marines. Es necesario destruir tantos como sea posible y reducir las bajas de la marina antes de que decenas de enormes puños de lava caigan sobre el cuartel general naval de Marine Bandor. Por lo tanto, los estados en guerra en la forma de un Buda gigante abocetearon directamente a Sabo con todas sus fuerzas. ¿Por qué el maldito ejército revolucionario está aquí para unirse a la diversión? Date prisa y lárgate de mí. La palma de Buda, que estalló con una onda de choque extremadamente poderosa, cayó del cielo como si cubriera el cielo y el sol, y se estrelló contra Sabo extremadamente rápido. Sabo, que fue tomado por sorpresa, solo pudo atacar apresuradamente. Rey dragón de llamas. Puño de garra de dragón de llamas. Este es el ataque más fuerte de Sabo hasta el momento. Sin embargo, bajo la palma del Buda del período de los reinos combatientes en la forma de un gran Buda, el rey dragón de fuego que hizo estallar Sabo parecía una locha con un pequeño fuego. En un instante, se rompió hasta que las chispas fueron aniquiladas. Sin embargo, Saab no resultó herido. Porque, en este mismo segundo, una ola de calor atravesó el cielo atravesó todos los puños de lava gigante sobre el cuartel general naval Marín Banduo y golpeó directamente la poderosa onda de choque del Sengoku en forma de Buda. Los estados en guerra no solo volaron imparablemente hacia atrás cientos de metros en la forma de un Buda gigante, sino que también desaparecieron sin dejar rastro. También detonó la plataforma de ejecución de Nuda y la derrumbó. Inmediatamente, ante los ojos de los marines y piratas, apareció un gigantesco dragón azul atrincherado en el cielo. Kaido. Después de unos segundos, la marina y los piratas no pudieron evitar exclamar el increíble nombre. Hormigueo en el cuero cabelludo. Los marines y piratas entraron en pánico. Por otro lado, Sailu, que acababa de cortar a Ukeye, quedó gratamente sorprendido. Ding. Completa la tarea de llevar a Kaido a la guerra superior y entrega la recompensa a Tundersbread. Ding. Completa la tarea de llevar a los piratas bestia a la guerra superior y otorga como recompensa a una fruta de pájaro de la familia de los animales, una especie antigua de Terosaurio Fengsen y una fruta del diablo. Sí. La espada samurai en la mano derecha de Sailu de repente lanzó ráfagas de relámpagos dorados. En la mano izquierda de Sailu, una fruta del diablo en forma de una especie antigua de fruta de pájaro apareció de la nada. Después de observar más de cerca esta fruta del diablo en forma de una especie antigua de fruta de ave, que es una fruta de ave de tipo animal, Sailu la guardó en el bolsillo de su pantalón. Inmediatamente, los siete tipos de movimientos de Brea Toftunder aparecieron en las semillas de melón de su cabeza. Sailu sintió que era casi el momento de ganar el título de Spadachin número uno del mundo. Justo cuando Sailu estaba a punto de matar a Ukeye. Un gran grupo de llamas explotó repentinamente debajo de la plataforma de ejecución derrumbada. Frente a Akainu junto a él, Sabo, el elemental de la llama, arrastró a Acefei, que todavía estaba esposado por Ailoushi, y salió corriendo. Sabo aterrizó de pie de manera segura y aterrizó junto a Luffy en forma nika, mientras que Ace aterrizó su cabeza al costado de Luffy en forma nika. A Luffy en forma de nika no le importaba cómo aterrizara Ace y abrazó a Ace felizmente. Inmediatamente después, un tipo que saltó de la nada, le dio una palmada en la espalda a Ace con una palma incluso más alegremente que Luffy en forma de nika. Fue sólo un momento que Ace no pudo respirar. Finalmente te rescaté. Ace. Es Yamato llevando una maza. La forma de expresar alegría, Yamato, que es un campesino en Onisima, es completamente diferente a la de Luffy, un campesino de Windmill Village. En la isla de los fantasmas, cuanto más alegre estés, más fuerte será tu fuerza. Así es como Black Maria le enseñó a Yamato en aquel entonces. Más tarde, Yamato también obtuvo la confirmación exacta de los gritos de Kaido y Black Maria en la habitación de al lado. De hecho, Yamato prestó especial atención a la condición física de Ace. De lo contrario, Yamato simplemente lo golpeó con una maza. Tos. Yamato. Gracias. Ace, que todavía estaba un poco aturdido después de haber sido fotografiado por Yamato, expresó su más sincero agradecimiento a Yamato. También estoy sinceramente feliz de que Yamato finalmente haya escapado de la isla Oni y del país de Iwano. Sin embargo, Ace no supo cómo desatar las esposas de Ailousi que le ataban las manos por un tiempo. Sin embargo, esto es muy fácil para Luffy en forma de Nika. Luffy en la forma de Nika envolvió directamente el color armado de alto nivel Bakizao alrededor de su puño derecho y rompió las esposas de Ailousi que ataban las manos de Ace con un solo golpe. Ni siquiera Ace se dio cuenta de lo que pasó. En este momento, un aliento extremadamente caliente descendió del cielo extremadamente rápido, disparando directamente hacia aquí. Hizo que los tres hermanos despertaran el fuerte entendimiento tácito enterrado en sus corazones durante muchos años. Golpe de fuego. Casi al mismo tiempo, los tres hermanos dieron un revés contra el calor abrasador que estaba a punto de golpearlos y lanzaron tres puños de fuego de diferentes hienas. Tanto es así que Yamato está parado aquí. Siéntete fuera de lugar. Continúa saltando hacia atrás y vence al tembloroso Taotu. El puño de fuego de tres golpes de repente golpeó este calor extremadamente caliente, detonando este calor extremadamente caliente en el aire. La explosión que resonó en todo el cuartel general de la marina Marine Bandor también atrajo la atención de todos los chicos en la plaza principal. Al ver a Firefista separado allí sano y salvo, la marina sintió que todos los esfuerzos anteriores habían sido en vano, mientras los piratas de los piratas de Barba Blanca vitoreaban con alegría. Los piratas de los piratas de las cien bestias que acababan de desembarcar quedaron estupefactos. Pensé que la guerra en la cima había terminado con la victoria de los piratas de Barba Blanca. Jin-Hian, los cerezos en flor en el país de Wano están floreciendo, regresemos. Capítulo 53 Vuelve al desierto de Nijimai al país. Soy originario del continente Tierra Roja. Ian-Hanjin puso los ojos en blanco sin decir nada. Luego se transformó en una forma de Teranodon y subió al lado de Cairo en la forma de un dragón azul en el cielo. Se puede ver claramente que no hay un ganador entre los piratas de Barba Blanca y la Armada. En otras palabras, no es demasiado tarde para los piratas de las cien bestias. Pequeños. Déjenme atacar a todos los piratas de la Armada y a los piratas de Barba Blanca. A los ojos de Cairo en forma de dragón azul, todos los que mira son enemigos. Los piratas de los piratas de las bestias que acababan de aterrizar en el cuartel general de la Armada, en la plaza Marine Vanderbilt, se emocionaron cuando escucharon a su gobernador Cairo dar la orden de cargar. Para ser más precisos, todo se volvió loco. Transformados en una variedad de extrañas formas de animales artificiales, una tras otra, avanzando indomablemente. Independientemente de si era la marina o los piratas de los piratas de Barba Blanca, todos cargaban sin parar. Esto le dio dolor de cabeza de Barba Blanca. Si no fuera por Cairo en la forma del dragón azul que le dio a los estados en guerra en la forma de Buda un golpe extremadamente caliente, AC aún podría estar encarcelado en la plataforma de ejecución. Pero Cairo en la forma del dragón azul ordenó a los piratas de los piratas de las bestias que atacarán incluso a los piratas de los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, esto es de hecho lo que haría Cairo, un lunático. Sin embargo, Barba Blanca no se quedará de brazos cruzados. ¡Kulalala! La capacidad de sacudir la fruta surgió de los dos puños de Barba Blanca. Cuando Barba Blanca agitó rápidamente estos dos puños, la pared de aire frente a él de repente se hizo añicos y colapsó. Una onda de choque extremadamente poderosa barrió inmediatamente a los piratas de los piratas de las bestias que estaban cargando. Directa e imparablemente puso de espaldas a muchos piratas de los piratas de las cien bestias. Cairo, que podía ver el dragón azul formarse en el cielo, frunció el ceño. Barba Blanca, ¿qué estás haciendo, viejo y apestoso? El cuerpo de King Long, de 300 metros de largo, descendió sobre la cabeza de Barba Blanca con una sensación de opresión. La enorme cabeza del dragón azul estaba frente a la Barba Blanca. Sin embargo, a pesar de que Cairo en la forma de dragón azul es docenas de veces más grande que Barba Blanca, en términos de impulso, Barba Blanca abruma firmemente a Cairo en la forma de dragón azul. Ante el interrogatorio de Cairo en la forma del dragón azul, Barba Blanca golpeó la cabeza del enorme dragón azul que estaba frente a él sin decir una palabra. ¿Cuándo tuvo la criatura más fuerte del mundo el derecho de cuestionar frente al hombre más fuerte del mundo? Cuando estaba en los piratas de Rocks, Cairo era un hermano menor, y ahora en esta era, Cairo sigue siendo un hermano menor. No sé cómo respetar a los viejos y amar a los jóvenes. Barba Blanca, viejo y maloliente, déjame morir. Cairo en forma de dragón azul esperaba que Barba Blanca lo tratara así. Todos los que habían estado preparados para enfrentar el golpe de Barba Blanca lanzaron una enorme bomba incendiaria. El puño y la bomba de fuego que estaban al alcance de la mano chocaron en el aire en un abrir y cerrar de ojos. En el momento de la colisión, la bomba incendiaria fue detonada. Una gran cantidad de llamas envolvió a Barba Blanca en un instante. Esto hizo que los piratas de los piratas de Barba Blanca se preocuparan de repente. Pero en el segundo siguiente, el grueso brazo de Barba Blanca penetró una gran cantidad de llamas y presionó la enorme cabeza de dragón azul de Cairo. Antes de que Cairo en la forma de dragón azul pudiera reaccionar. El cuerpo de King Long, de 300 metros de largo, estaba completamente fuera del control de Cairo y de repente fue aplastado por la fuerza aterradora del brazo de Barba Blanca en la gran plaza de Marine Banduo, el cuartel general naval. Ver que todos los chicos de la gran plaza tienen sed. También fue en ese momento cuando el mundo se dio cuenta de por qué Barba Blanca podía ser un solo perro durante décadas. Atrévete a tener un brazo con un poder tan aterrador. PFF. Ja ja ja. Yamato, el hijo filial que deliberadamente se hizo a un lado para continuar peleando con Momotu, vio a Cairo en la forma de un dragón azul siendo aplastado en la plaza por Barba Blanca en tal estado de vergüenza, y se vio tan fuerte que no pudo enderezarse. Para ser honesto, esta es la primera vez que Yamato ve a Cairo, quien es difícil de derrotar a sus ojos, tan vulnerable. Si Yamato tuviera un brazo tan aterrador como el de Barba Blanca, Saylo sería muy feliz en el futuro. Mira que tipo no es agradable a la vista y dale un puñetazo. Realmente es solo eso, no pienses demasiado en eso. Pensándolo de esta manera, el propio Yamato estaría muy feliz. Ey ey ey. Rugido. Un rugido aterrador hizo que todos sintieran dolorosamente el aire incomparable de la criatura más fuerte del mundo en este momento. Kaido, que se había transformado en una bestia King Long, de repente saltó del suelo. Apretó los dientes y miró fijamente la Barba Blanca frente a él. Bajo la atenta mirada de todos, Bayleard aplastó su cuerpo King Long de 300 metros de largo en la plaza con un brazo, y Kaido se sintió avergonzado como nunca antes. El rostro de la criatura más fuerte del mundo ha desaparecido. No te mataré, Barba Blanca, maldito bastardo hoy. No me llamarán Kaido en el futuro. Escuchar las duras palabras de Kaido en forma humana y animal. Barba Blanca se rió a carcajadas. Todavía recuerdo que cuando los dos se conocieron en el nuevo mundo y estaban a punto de pelear, las duras palabras de Kaido fueron similares a las de esta vez. Cada vez que Barba Blanca convierte a Kaido en un perro. Sin embargo, Kaido todavía se llama Kaido hasta este momento. Además de ser divertido, Barba Blanca dio órdenes llenas de amor paternal a los piratas de los piratas de Barba Blanca en el cuartel general de la Marina, Marine Vanderbilt Square. Hijos. Es hora de evacuar. El propósito de que los piratas de Barba Blanca vengan al cuartel general de la Marina, Marine Vanderbilt, esta vez es rescatar al capitán del segundo equipo, hace. Ahora que hace está parado libremente en la plaza principal, no hay necesidad de que los piratas de los piratas de Barba Blanca sufran bajas en vano en el cuartel general de la Marina Marine Vanderbilt. Los piratas de los piratas de Barba Blanca, que escucharon la orden de Barba Blanca, naturalmente no sintieron la más mínima nostalgia por el cuartel general de la Marina Marine Vanderbilt, y comenzaron a retirarse uno tras otro. En ese momento, la Marina entró en pánico. Inconscientemente, levantó la cabeza y miró en dirección a la plataforma de ejecución. Quiero recibir una orden de respuesta del almirante Sengoku. Pero la plataforma de ejecución simplemente fue derribada por el aliento extremadamente caliente de Kaido en la forma de dragón azul. En cuanto al almirante Sengoku, incluso fue enviado a volar a cientos de metros de distancia y no ha sido visto hasta ahora. Las armadas sin líder fueron tomadas por sorpresa por un momento y no sabían si debían detener a los piratas de Barba Blanca en retirada. Justo en este momento. Una figura fue lanzada desde el cielo hasta el hueco en la pared, interceptando abruptamente a los piratas de Barba Blanca en retirada. Capítulo 54 Al mismo tiempo, otra figura aterrizó frente al asiento de los tres almirantes de la armada, lo que llamó la atención de todos en la plaza principal. Teniente General Garp. Héroe de la Marina Garp. Garp Puño de Hierro. Los tres grupos de personas en la plaza principal llamaron a Carp de manera diferente, pero todos se sorprendieron de que Carp de repente sorprendiera a la audiencia. En ese momento, la figura que fue golpeada por Carp y cayó en el espacio de la pared rápidamente flotó hacia el cielo. Eso hizo que todos los chicos en la gran plaza exclamaran nuevamente. León de oro. Al ver el león dorado, todos se sorprendieron aún más que al ver a Garp. Después de todo, todo el mundo sabe que Garp ha estado activo en la Marina. Pero desde que el león dorado fue derrotado por Luffy, el sombrero de paja, en la fuga de la prisión en la ciudad del Avance, ha desaparecido por completo sin dejar rastro. Además, en este momento, el león dorado parece muy joven e incluso sus dos patas todavía están vivas. Le da a la gente una apariencia y sensación muy mágicas. ¿Qué tipo de avión estás bromeando, Shiji? La barba blanca, no muy lejos, miró al león dorado que flotaba en el cielo sin hablar. Por no hablar de los piratas que acaban de llegar a Kaido para ir directamente a los piratas de barba blanca, después de todo, Kaido es un tonto. Ahora no esperaba que otro león dorado impidiera que los piratas de los piratas de barba blanca evacuaran el cuartel general de la Marina Marín Bandor. El que vino fue un león dorado que vivía en la impresión que barba blanca tenía del hombre que era hace décadas. Roger no pudo manejar este león dorado hace décadas. Ahora el viejo barba blanca no está completamente seguro de deshacerse del león dorado y Kaido al mismo tiempo. ¿Neugate? ¿Cómo te volviste viejo, bastardo? ¿Aún tienes fuerzas para comer? Roger, el león dorado flotando en el cielo se burló sin escrúpulos de la ahora envejecida barba blanca. Esto hizo que los piratas de los piratas de barba blanca en la plaza principal rechinaran los dientes. Pero no pudo evitar que el león dorado flotara en el cielo. Ya sabes, el león dorado es uno de los tres piratas legendarios que es tan famoso como su padre barba blanca. Roger, que se convertiría en One Piece en ese entonces, casi fue aniquilado por este león dorado y todos los piratas de Roger. Aquí reside la fuerza y el prestigio. Los piratas de los piratas de barba blanca solo pueden dibujar círculos en el suelo y maldecir al león dorado. Sin embargo, barba blanca no es una buena barba para tragar. Aparte de cualquier otra cosa, frente al león dorado flotando en el cielo, fue un pumetazo que desató el poder de la fruta temblorosa. La pared de aire se hizo añicos de repente. La onda de choque extremadamente rápida estalló hacia el león dorado que flotaba en el cielo. ¿Eh? Parece que todavía tengo fuerzas para comer. Ja ja ja. Al ver la incomparablemente rápida onda de choque estallar, el león dorado se rió alegremente. Al mismo tiempo, también cortó dos energías de sable extremadamente poderosas, enfrentando la onda expansiva extremadamente rápida y violenta del golpe de barba blanca de frente. Dos fuerzas detonaron en el aire. No se hizo ningún daño. De hecho, es solo que león dorado y barba blanca, dos viejos amigos y rivales que se conocen desde hace décadas, se saludan de manera diferente a la gente común. Desde el principio hasta el final, el león dorado sintió que barba blanca, un pirata que no buscaba poder ni riqueza, sino que solo perseguía a su hijo, era demasiado aburrido. El león dorado ni siquiera se molestó en luchar contra un pirata aburrido como barba blanca. Es interesante luchar con una armada como Garp que, aunque estúpida, lleva décadas cazando piratas. Además, el león dorado se sintió muy humillado cuando Garp lo derribó en el hueco de la pared justo ahora a la vista. Tienes que volver al campo y vencer a Karp. Date prisa y lleva a tus hijos al nuevo mundo para que se jubilen, neugate. Voy, Karp, ese bastardo, a darme una paliza. El bondadoso león dorado también utilizó la habilidad de Piao Piao Guro para derribar todos los muros que rodean la gran plaza. Para los piratas de los piratas de barba blanca en la gran plaza, se ha abierto un amplio camino hacia el nuevo mundo. Los piratas de los piratas de barba blanca inmediatamente pasaron de maldecir al león dorado en círculos a alabar al león dorado con el pulgar hacia arriba. El león dorado es un hombre con mala boca y mala boca, y todavía es muy bueno lidiando con eso. Los piratas de los piratas de barba blanca estaban a punto de salir corriendo rápidamente de la plaza principal, pero fueron detenidos por un grito que resona en todo el mundo. Fue el grito sibilante y desgarrador del héroe naval Garb parado frente al asiento de los tres almirantes de la marina. Marina. No puedes permitir que los piratas abandonen el cuartel general de la marina Marín Fandor así. El cuartel general de la marina Marín Fandor no es un lugar donde los piratas van y vienen cuando quieren. Detén a los piratas, marines. Lucha por la justicia. Después de que el grito de Garb resonó en todo el cuartel general de la marina, Marín Fandor cayó en un extraño silencio durante varios minutos. Luego, la armada en la gran plaza gritó locamente y cargó locamente hacia los piratas frente a ellos. Lucha por la justicia. Lucha por la justicia. Lucha por la justicia. Que piratas de barba blanca y que piratas bestia y ni se os ocurra dejar a Marín Fandor así sin más. De repente, las armadas en la plaza principal contraatacaron salvajemente. Los piratas de los piratas de barba blanca y los piratas de las cien bestias fueron tomados por sorpresa. Y el héroe naval Garb, que provocó la agitación de la marina, ya saltó al frente del león dorado. Prueba bien el puño de hierro del viejo otra vez, Shiji. El puño lleno de poder se abrió y cerró rápidamente sin fantasía, y golpeó al león dorado que flotaba en el cielo. Esto es lo que más se ajusta a las expectativas del león de oro. El león dorado extremadamente emocionado agitó las dos espadas a Murai Sakura Juni de Aduod en sus manos y atacó a Garb con la misma velocidad. Representando el máximo poder de combate de la marina y el máximo poder de combate que representa a los piratas, una pelea feroz y completa estalló en el cielo. La gran plaza de abajo es la extensión de Garb y el león dorado, donde innumerables armadas y piratas luchan frenéticamente en la oscuridad. Quizás la guerra superior realmente comenzó en este momento. Pero mi batalla está llegando a su fin. Shiloh, sosteniendo una espada Samurai en su mano, miró a la marina y a los piratas en la caótica plaza principal, y fijó su mirada en Aukie, quien también sostenía una espada negra frente a él. La batalla entre los dos ya ha durado bastante. A continuación, es el último momento para decidir el ganador. Frente a los ojos de Shiloh, Aukie inmediatamente levantó la espada negra en su mano, apuntando con la hoja a Shiloh. No es exagerado decir que Sairu es el espadachín más poderoso que ha conocido a lo largo de los años. Está totalmente cualificado para desafiar su título de espadachín número uno del mundo. Capítulo 55 Aliento de Trueno. La forma de uno. Un destello de trueno. Como un rayo, Sairu atacó a Aukie en un instante. La velocidad superó con creces las expectativas de Aukie. Aukie estaba tan sorprendido que solo tuvo tiempo de levantar el cuchillo negro y en su mano, resistiendo apenas el cuchillo de Sairu. Mirando así lo frente a él y la espada samurai en la mano de Sairu. Aukie estaba muy sorprendido. En este momento, todo el cuerpo de Sairu está rodeado por un rayo dorado, que parparea de vez en cuando. La espada samurai en la mano de Sairu era aún más electrizante. Eito ya estuvo en contacto con la katana de Sairu por solo unos segundos, y Aukie sintió que toda la palma de su mano que sostenía a Eito ya había sido anestesiada por la electricidad. Aliento de Trueno. De una sola forma. Destello de rayo. Seis compañías. Frente a los ojos de águila frente a él, Sairu levantó ligeramente las comisuras de su boca. Inmediatamente, Silo volvió a convertirse en un rayo. Desapareció ante los ojos de Aukie. Pero en el segundo siguiente, Sairu, que se convirtió en un rayo, cortó seis veces alrededor de Aukie. Sin embargo, todos fueron resistidos por el cuchillo negro Yei en la mano de Aukie. De esto se puede ver que Aukie no solo es sorprendentemente poderoso en el dominio armado, sino también extraordinario en el dominio del conocimiento. Sin embargo, Sairu simplemente no creía en la maldad de Aukie. Aliento de Trueno. Un tipo. Destello de rayo. Ocho compañías. Sairu cortó a Aukie ocho veces desde diferentes ángulos a una velocidad más rápida. Los siete cuchillos anteriores todavía estaban bloqueados por Yei, el cuchillo negro en la mano blandiendo de Aukie. El octavo corte final apenas raspó el dorso de la mano derecha de Aukie que sostenía a Eidao Ye. Se estima que la cantidad de espadachines que pueden arañar el cuerpo de Aukie en este mar se puede contar claramente con la palma de una mano. Así, cualquier otro espadachín podría nadar en el mar durante toda su vida. Incluso grabado en su propia lápida. Tombstone. Rasqué el dorso de la mano derecha de Aukie, el espadachín número uno del mundo, y, pelos en su mano. Debería ser mi turno de atacar. El leve dolor en el dorso de la mano derecha hizo que Aukie se levantara gradualmente, despertando el corazón del fuerte enterrado en su corazón. En un instante, Sairu frente a él fue apuñalado. Ya no parece una polla cualquiera. Sairu, que siempre estaba en guardia, levantó su cuchillo a tiempo para bloquearlo, pero aún así fue enviado volando a más de diez metros de distancia por el cuchillo de Aukie. Inmediatamente después, antes de que Sairu pudiera quedarse quieto. Un sable aquí extremadamente fuerte golpeó. Esta es una energía de espada suficiente para atravesar Icebergs. Pero Sairu, que seguramente ganará al espadachín número uno del mundo, no tiene intención de esquivarlo. Aliento de trueno. Un air. Destello de rayo. Supervelocidad. Con un ruido sordo. Sairu parecía haber cruzado una distancia de más de diez metros de la nada y apareció frente al corte número uno del mundo. Con una espada samurai dominante envuelta en un color armado de alta calidad en su mano, cortó implacablemente hacia el corte número uno del mundo. En el impacto de la velocidad, se revela la nitidez. En un instante, Sairu cortó el primer corte de Aukie en el mundo con un solo corte. La hoja extremadamente afilada cortó hacia el cuello de Aukie. Es un manejo de la espada terriblemente agudo, pero soy el espadachín número uno del mundo. Los ojos de águila extremadamente agudos miraron directamente a Sairu, que estaba cerca. La espada samurai que pretendía cortarle el cuello fue firmemente bloqueada por la espada negra más fuerte del mundo. Inmediatamente, una fuerza de espada que despreciaba todo surgió del cuerpo de Aukie, sacudiendo a Sairu abruptamente frente a él. Incluso envolvió todo el cuartel general de la marina, Marín Fando. Hizo que las armadas y los piratas que luchaban en la gran plaza miraran de reojo a Aukie. Incluso miró a Sairu. Para todos, Sairu es muy extraño. Se puede decir que no existe tal persona en el mar. Sin embargo, fue Sairu quien llegó a Lufisabo y a ellos al cuartel general naval Marín Bandor antes que los piratas de Barba Blanca para luchar contra decenas de miles de marines y rescatar a Fire Fistace. Ahora incluso está obligando al espadachín número uno del mundo a utilizar toda su fuerza. Lo que parecía aún más aterrador era desafiar el título de Aukie como el espadachín número uno del mundo. ¿Qué pretende ser este gallo bizco? Esto es lo que dijo Aukie, que hasta ahora ha estado jugando a la salsa de soja. Originalmente, Aukie había querido durante mucho tiempo luchar codo con codo con Silo. Pero el pequeño gorrión que insistía en remar ha estado hechizando a Aukie. Dijo que esta es la fatídica batalla de Silo. Hay que dejar que Sairu se ocupe de ello solo. Chirrido. El gorrión que estaba sobre el hombro de Aukie se sorprendió de que Aukie pudiera entender el lenguaje de los pájaros. Parece que Sairu, el oficial que palea mierda, puede ser despedido en el futuro. Akiu. El inocente Sairu abofeteó a Akiu de la nada. Pensé que Aukie, el espadachín número uno del mundo, inmediatamente, Sairu, que estaba concentrado en la pantalla, también estalló con su espada extremadamente afilada. Enfrentándose a la arrogante espada de Aukie en el aire. Esta vez, Aukie tomó la delantera en el ataque. Teirao ya dejó innumerables sombras de espadas en el aire, lo que deslumbró un poco a Silo. En este momento, Aukie blandió el cuchillo negro Yehi extremadamente rápido y cortó desde el cielo hacia la cabeza de Sairu. Aliento de trueno. Dos tipos. Alma de arroz. Durante todo el episodio, Silo blandió la espada samurai que tenía en la mano muy rápidamente, lanzando ráfagas de truenos y relámpagos. Lanzando por la fuerza a Eidaoya y a Aukie sobre sus cabezas hacia el cielo. Aliento de trueno. Cuatro hienas. Trueno lejano. En un abrir y cerrar de ojos, Sairu, quien fue expulsado al cielo, giró su revés hacia Aukie, que todavía estaba quieto. En la visión de Sairu, este cuchillo y este trueno podrían al menos herir gravemente a Aukie. Incluso una sonrisa triunfante apareció en el rostro de Sairu. Sin embargo, en este momento, Aukie de repente abrió mucho los ojos. La noche del cuchillo negro en su mano es como la noche que atraviesa el amanecer. A través de la espada samurai en la mano de Sairu, se cortó una aterradora marca de cuchillo en el cuerpo de Sairu. Dominación de color armado avanzado inimaginable. Al igual que un meteorito que cae, Sairu se estrelló contra el mar de Crescent Bai. Esta energía de sable incluso cortó toda Crescent Bai en dos mitades. Los ojos de la marina y los piratas en la gran plaza casi se caen del susto. ¿Cuál es el espadachín número uno del mundo? Este se llama el espadachín número uno del mundo. No solo todos los muchachos en la gran plaza piensan que Aukie ha derrotado a Silo, sino que incluso el propio Aukie piensa que ha derrotado a Silo. Pero en ese momento, el mar de Crescent Bai explotó repentinamente con un trueno inusualmente deslumbrante. El mundo entero quedó envuelto en la luz del trueno. Inmediatamente, una figura rodeada de truenos y luces salió corriendo del mar de Crescent Bai entre relámpagos y pedenal. El aliento del trueno. La séptima ir. El dios del fuego y el trueno. Capítulo 56 En un abrir y cerrar de ojos, Silo corrió desde el fondo del mar hasta los ojos de Igeleye en un instante. Rodeada de fuego y truenos, la espada samurai entrelazada con el color armado de alto nivel Bayuzakura atravesó el cielo extremadamente rápido. Bajo la increíble mirada de Aukie. La espada negra más fuerte del mundo fue cortada en dos mitades. Una impactante herida de cuchillo estaba grabada en el cuerpo de Aukie. Como un meteoro que cae, el que alguna vez fue el espadachín número uno del mundo, Aukie Miouk, cayó del cielo hasta Marine Bandor, el cuartel general de la armada. El nuevo espadachín número uno del mundo, Sairuho. Sube a la cima del cielo. Ding. Completa la tarea de derrotar Aukie Miouk y recompensa una piedra de avance de la fruta del diablo. Silo, quien aterrizó junto a Hancock, centró su atención en el escalón de la fruta del diablo en su mano. Ignoró por completo que todos los muchachos en Marine Bandor Plaza en el cuartel general de la marina lo miraban estupefactos. ¿Quién hubiera pensado que la principal batalla entre la armada y los piratas de Barba Blanca resultaría inesperadamente en el espadachín número uno del nuevo mundo? Siro. Tú eres mi dios. Hancock miró a Sairu con admiración. Sairuho levantó la piedra de avance de la fruta del diablo en su mano y apuntó a Hancock frente a él. Una línea de pequeñas palabras apareció en la piedra de avance de la fruta del diablo. La fruta dulce tipo Superman se puede avanzar a la forma de una fruta serpiente de tipo animal y una bestia fantasma medusa. Al ver a Sairuho quedó tan gratamente sorprendido que olvidó el dolor de la impactante marca del cuchillo en su cuerpo. Inmediatamente, Sairuho apuntó con la piedra de avance de la fruta del diablo en su mano a los tres hermanos que todavía estaban luchando contra a Kainu en la distancia. En primer lugar, esta piedra de avance de la fruta del diablo está dirigida a Luffy. La forma de la fruta humana del departamento animal, la bestia fantasma, Nika, ya es el nivel más alto y no es posible avanzar más. En segundo lugar, esta piedra de avance de la fruta del diablo está dirigida a C. La fruta ardiente de tipo natural se puede avanzar hacia la fruta humana de tipo animal y la forma de la bestia fantasma Zuran. Al final, esta piedra de avance de la fruta del diablo estaba dirigida a Sabo. Si no eres una persona capaz de producir frutas del diablo, no puedes avanzar. Agrégue la de Ancock y las cuatro condiciones son bastante obvias. Se puede ver a partir de esto que si el usuario de la habilidad de la fruta del diablo ha comido la especie animal de bestia fantasma y no ha comido la fruta del diablo, esta piedra de avance de la fruta del diablo no puede usarse. En cuanto al usuario de la habilidad de la fruta del diablo de tipo sobrehumano y al usuario de la habilidad de la fruta del diablo de tipo natural, usando esta piedra de avance de la fruta del diablo, ambos pueden avanzar al usuario de la habilidad de la fruta del diablo animal fantasma de tipo animal. Esta piedra de avance de la fruta del diablo es un truco de una sola vez. Silo concluyó felizmente. Luego, Silo curiosamente apuntó con la piedra escalonada de fruta del diablo a los usuarios capaces de fruta del diablo en la plaza Marín Bandú del cuartel general de la Marina. Apunte al perro rojo. La fruta yaqui de tipo natural se puede avanzar a la forma de perro de tipo animal, especie de bestia fantasma, forma de perro de tres cabezas. Apunte al faisan verde. La fruta congelada del sistema natural puede avanzar a la forma de trabajo conjunto del fruto humano del sistema animal y la especie de bestia fantasma. Apunte al simio amarillo. La fruta brillante de tipo natural se puede avanzar hasta la forma de la fruta del mono de tipo animal, la bestia fantasma y el simio. Apunte a barba blanca. La fruta zenzende tipo sobrehumano se puede avanzar a la forma de pangú de la bestia fantasma de la fruta humana de tipo animal. Apunte al león dorado. La fruta piajo piajo de la serie Superman se puede avanzar hasta la forma del animal león y la fruta del león y la especie de bestia fantasma. Al apuntar a estos usuarios capaces de consumir frutas del diablo, si lo hizo un nuevo descubrimiento. Es esta piedra de avance de la fruta del diablo la que avanzará de acuerdo con las características del usuario de la habilidad de la fruta del diablo. Puede describirse como avanzado e inteligente. Entonces surge la pregunta. ¿Qué usuario de la fruta del diablo debería usar esta piedra de avance de la fruta del diablo? Cuando Sairu estaba preocupado, un grito extremadamente arrogante atrajo la atención de Sairu. El almirante está aquí. Lava el ajo, Akainu. Aze miró condescendientemente al almirante Akainu, quien acababa de ser golpeado por Lucy en forma de mica. De pie junto a Lucy en forma de mica, Aze sintió que nunca había sido tan bueno en este momento. ¿Qué almirante? Me temo que es un general de la marina. Sin embargo, antes de que Aze se burlara durante unos segundos, una maza envuelta en una mirada dominante golpeó de repente. Chismes atronadores. De mala gana, Aze solo tuvo tiempo de girar la cabeza presa del pánico inconsciente, y no tuvo tiempo de esquivarlo o resistirse. Lucy, que todavía estaba en la forma de mica junto a él, agitó con urgencia su puño que también estaba envuelto en la mirada dominante hacia la maza envuelta en la mirada dominante. Sin embargo, después de todo, fue demasiado apresurado. La maza dominante entrelazada con la mirada dominante aplastó el puño dominante envuelto alrededor de la mirada dominante y derribó al desprevenido Aze ferozmente como un toro peleando a través de una montaña. Tú eres quien secretamente le inculcó a mi hija la odiosa idea de ir al extranjero, ¿verdad? Mira si no te derrotó, Firefistace, hasta convertirte en un Aze humeante. Kaido, que tenía la forma de un dragón y una bestia, miró a Aze que yacía en el suelo con los ojos muy abiertos. Un golpe así, que fue bloqueado por un, por ciento de su poder, fue suficiente para herir gravemente a Aze, quien fue tomado por sorpresa. El pequeño corazón de Siludo en la distancia casi saltó asustado. Está a solo unos cientos de metros de completar la tarea de rescatar a Aze en la batalla en la cima. Si Kaido aplastara a Aze a esta manera, Sailor no sabría dónde llorar. Si es realmente imposible completar la tarea de rescatar a Aze en la guerra en la cima, Sailor siente que al menos tiene que completar la tarea de matar a Aze en la guerra en la cima. ¿Cómo debería decirlo? Se garantiza que Sailor, la nueva espada katana del espadachín número uno del mundo, será lo suficientemente afilada, y Aze definitivamente sentirá el dolor antes de que pueda sentirlo, por lo que hará frío. Otros chicos aplastaron a Aze, y Aze resultaría herido. Kaido. Al ver que Aze fue derribado por Kaido en forma de bestia humana y gravemente herido en el suelo frente a sus ojos, Luffy en forma de nica de repente se puso furioso. Y no sé por qué, al ver a Kaido en forma humana y animal, Luffy en forma de nica está furioso. Parece ser una emoción natural del alma. Casualmente, Kaido en forma de bestia humana miró a Luffy en forma de nica, y también tenía este tipo de ira intensa. Golpe de fuego. Sabo, que no tenía sentido de la existencia, de repente estalló en una gran cantidad de llamas y golpeó la espalda de Kaido en forma humana y bestia con un puño de fuego extremadamente poderoso. Sin embargo, el puño de fuego no solo fue aniquilado por una bomba de fuego, sino que Kaido en forma humana y animal giró la cabeza y disparó a voluntad. También fue ridiculizado por Kaido, que tenía la forma de un humano y una bestia, que golpeaba el alma directamente. Fruta Shao Shao. Los perros ni siquiera la comen. Sabo fue enviado a cientos de metros de distancia por la bomba incendiaria. Siento que el daño causado por la burla conmovedora de Kaido en forma de humano y animal es incontables veces más fuerte que el poder de la bomba incendiaria que lo está golpeando. La gente es difícil de doblegar, quiere llorar pero no tiene lágrimas. Capítulo 57 Giant III. Jin Naraku. Kaido en forma de bestia humana, aparte de cualquier otra cosa, es un golpe de maza para Luffy en forma de nica. La maza dominante entrelazada con el color dominante destellaba continuamente relámpagos negros, que parecían muy aterradores. Pero a Luffy en la forma de nica, que está en un estado de ira, no le importan estas cosas. La maza que Kaido golpeó contra la forma de bestia humana fue un pumetazo con todas sus fuerzas. La maza y el puño chocaron extremadamente violentamente en el aire. Un huracán extremadamente poderoso pasó y arrastró directamente a Ace, que se desplomó en el suelo, a decenas de metros de distancia. Inmediatamente, solo estaban Luffy en forma de nica, Kaido en forma de bestia humana y a Kaino en estado de ira mestiza. Esta situación parece muy hostil para Luffy en forma de nica. De hecho, es realmente hostil para Luffy en forma de nica. Al igual que ahora, Luffy en la forma de nica todavía está luchando contra Kaido en la forma de humano y bestia, y el perro rojo en el estado de ira mestizo es tan feroz que golpea a Luffy en la forma de nica con una gran llama. Aplastó directamente a Luffy en forma de nica contra el suelo. Esto hizo que Kaido en forma de bestia humana frunciera el ceño. A Kaino, ¿qué estás haciendo, bastardo? Quiero que quedes viuda. Ante el interrogatorio cara a cara de Kaido en forma humana y animal, a Kaino, en un estado de ira mestiza, regresó directamente. Kaido, que estaba tan enojado en la forma de un humano y un animal, también le dio directamente a Kaino un chisme atronador. Aunque se encuentra en un estado mestizo, a Kaino no retrocederá ante los piratas. Frente a Kaido en forma de humano y bestia, este chisme atronador es un puño de lava gigante. La batalla entre los cuatro emperadores y el almirante, incluso un golpe aleatorio, atrajo la mayor parte de las miradas de toda la plaza. Por no hablar de Kaido, la criatura más fuerte del mundo, y a Kaino, el almirante más violento. Está abierto, está abierto. Le gané al perro rojo con 250 para ganar. ¿Estás ciego? Kaido está casi sano ahora, y a Kaino es solo mestizo como mucho. Aunque soy un pirata de los piratas de barba blanca, vencía Kaido para ganar. No hay otra razón. Los piratas creen en los piratas. Incluso si estuviera en la marina, vencería al pirata Kaido para ganar. A Kaino es un perro. Se está abriendo. ¿Por qué me estás decapitando? El mercado se está abriendo allí, y aquí Kaido y A Kaino ya han tenido una verdadera pelea. Un trueno y un chisme no lograron derribar a A Kaino. Kaido en forma de humano y bestia volvió a golpear los truenos y los chismes. Este chisme atronador, que llegó con otro golpe, aún no logró derribar a A Kaino, pero abruptamente lo repelió varios pasos. El mestizo A Kaino obviamente no es rival para el Kaido de pura sangre en forma de bestia humana. Afortunadamente, Luffy en forma de Nika, que acababa de ser derivado por el perro rojo, se recuperó nuevamente en medio del sonido del tambor de la liberación. A Luffy en la forma de Nika no le importaba que fuera a Kaino quien lo atacara hace un momento, al ver a Kaido en forma de bestia humana quien era el más cercano, simplemente lo golpeó. Sigue siendo comparable a un pumetazo del tamaño de un acorazado. T-militar. Lago triunfo del ejército. Kaido, que tiene forma de humano y animal, no se molesta en esquivarlo. Envuelve la mirada dominante y dominante en la maza. A una velocidad extremadamente rápida, usó la versión mejorada de Tundergoship para enfrentar el golpe de Luffy en forma de Nika de frente. Los dos golpes chocaron fuertemente contra el cielo. Fue difícil decir quién fue el ganador por un tiempo. Están caro. Esto sucedió para hacer brillar los ojos de Acaíno a un lado. Sin dudarlo, el inmoral Acaíno atacó directamente dos volcanes de meteoritos contra Kaido en forma de bestia humana y Luffy en forma de Nika. Al ver a decenas de miles de soldados navales alrededor, negaron con la cabeza. Sin embargo, el efecto es sorprendentemente significativo. Tomados por sorpresa, Kaido en forma de bestia humana y Luffy en forma de Nika fueron completamente atacados por el volcán de meteoritos. Como fuegos artificiales, los dos tipos fueron lanzados al cielo por el volcán de meteoritos y luego detonados. Finalmente cayó pesadamente sobre la plaza principal. Que el perro rojo esté muy orgulloso. Lucha por la justicia. En opinión de Acaíno, ya sea un ataque frontal o trasero, siempre que lastime al malvado pirata, es justicia. No hay duda de que Kaido y Luffy son piratas completamente malvados a los ojos de Acaíno. Uno son los cuatro emperadores que gobiernan el nuevo mundo, uno de los cuatro piratas más malvados entre los piratas malvados. Uno es el hijo de dragón, el líder del ejército revolucionario y un pirata que tiene el potencial de convertirse en el pirata más malvado. Ya no es una lucha por la justicia. King Kong. Disprosio. Una onda de choque extremadamente poderosa atacó repentinamente a Acaíno cuando Acaíno estaba lleno de alegría. Al igual que Acaíno atacó a Kaido y Luffy hace un momento. Tomado por sorpresa, Acaíno fue enviado repentinamente volando a cientos de metros de distancia. Incluso se arrastró y rodó por el suelo en una situación muy embarazosa durante mucho tiempo. Las decenas de miles de soldados marinos alrededor no pudieron evitar vitorear y aplaudir el ataque de Kaido. El perro tonto del perro rojo merece lo que se merece. Sin embargo, maldecir en mi corazón es maldecir en mi corazón. Naturalmente, las decenas de miles de soldados navales que hay alrededor todavía esperan que Acaíno pueda derrotar a los dos piratas Kaido y Luffy. Si es posible, lo mejor es que los tres mueran juntos. Efectivamente, los piratas son gente astuta. ¿De verdad me atacaron? Cómeme con un puño de lava gigante. El ladrón le gritó al perro rojo que atrapó al ladrón, con la intención de restaurar su imagen de almirante en la mente de decenas de miles de soldados navales a su alrededor. Sin embargo, las decenas de miles de soldados navales alrededor escucharon los gritos de Acaíno y esperaban con más urgencia que Acaíno pudiera morir junto con Kaido y Luffy. Sin embargo, en este momento, Acaíno no tiene tiempo para prestar atención a otras cosas. Blandiendo un gigantesco puño de lava gigante, rápidamente golpeó a Kaido frente a él en la forma de un humano y una bestia. Chismes de Baolei. En el corazón de Kaido, que tiene la forma de un humano y una bestia, ya ha desarrollado un extraordinario sentimiento de disgusto hacia el almirante Acaíno. Ver al perro rojo balanceándose hacia él y golpeando el puño de lava gigante. Kaido en forma de bestia humana lo aplastó de frente con una maza sin dudarlo. Sin embargo, antes de que el puño de lava gigante chocara con la maza. Dos puños que eran más grandes que un acorazado y entrelazados con un arma dominante golpearon el puño de lava gigante y la maza desde el costado al mismo tiempo. Los imparables Kaido y Red Dog en forma de humanos y bestias fueron lanzados directamente al aire junto con el puño de lava gigante y la maza. Ja 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 ja. Un estallido de risas alegres resonó en todo el cuartel general de la armada, Marine Fando. Es Luffy en forma de Nika como una máquina de movimiento perpetuo. Sin embargo, antes de que Luffy en la forma de Nika se riera durante unos minutos, Kaido en forma de bestia humana, que acababa de ser arrojado a la nada, fue arrojado hacia atrás extremadamente rápido por un tipo aterrador. Luffy en la forma de Nika, que fue sorprendido riéndose a carcajadas, fue arribado sin dejar rastro. Capítulo 58 Porque los tres tipos Kaido, Red Dog y Luffy hicieron demasiado ruido. Por lo tanto, la mayoría de los muchachos en la gran plaza están prestando atención a la situación de estos tres muchachos. Al principio, estaba extremadamente sorprendido de que Luffy terminara la batalla entre estos tres tipos. No me di cuenta de que había una secuela. También parece haber nuevos grandes nombres uniéndose al elenco. Todos miraron a izquierda y derecha, con la intención de encontrar al tipo que arrojó a Kaido en forma de bestia humana a Luffy en forma de Nika. Pero después de buscar durante varios minutos, nadie pudo encontrar al culpable. Muchos chicos notaron que un grupo de prisioneros encabezados por un tipo con la nariz roja apareció en la orilla de la plaza principal. Parece ser un prisionero en Advance Castle. Probablemente haya cientos de personas. Ejen. Malditos cabrones. Prepárense para gatear y temblar a los pies del or Bucky. Ja 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 ja. Así es, el tipo de nariz roja es Bucky, quien acaba de escapar de Cropel City y llevó a los prisioneros a caminar cuando escuchó que el cuartel general de la marina, Marine Bandor, estaba muy animado. Al ver que todos los piratas y marines en la gran plaza lo estaban mirando, Bucky, naturalmente, no perdería una oportunidad tan buena de fingir frente a los prisioneros detrás de él. Gritó temblando este largo párrafo. Sin embargo, los piratas y marines en la gran plaza inmediatamente ignoraron a Bucky y continuaron luchando en el lugar. Pensé que era la tía la que vino. Así es. No esperaba que fuera un payaso de circo. Se estima que Kaido golpeó la pared hace un momento, se recuperó y golpeó a sombrero de paja Luffy. Hay razones y pruebas. Mierda. ¿Qué están haciendo usted, una marina, y usted, un pirata, aquí para analizar a ciegas? Dame un puguetazo. Vete a la mierda. El golpe prometido. ¿Por qué disparas? Los piratas y la marina ignoraron tanto a Bucky que los cientos de ibas detrás de Bucky estaban muy enojados. Inmediatamente, enojado, pasó por encima de Bucky frente a él y se apresuró a pelear con los piratas y los marines. Este grupo de chicos a quienes se les debe enseñar bien a respetar a su Lord Bucky. Y Bucky, que fue pisoteado en el suelo cientos de pies, quedó solo en el viento. Todo se debe al bastardo de Douglas Barrett. Los otros chicos probablemente simplemente no vieron quien arrojó a Kaido en forma de bestia humana desde Fly y mover a Luffy en forma de Nika. Sin embargo, Bucky, que vio a Kaido en la forma de un humano y una bestia volando hacia él, estaba tan asustado que ignoró a 21 y esquivó a Douglas Barrett, quien también escapó de la prisión de Advance City y llegó al cuartel general de la armada Marine Bandor con a ellos. Entonces, Bucky estaba detrás de Douglas Barrett, y vio claramente a Douglas Barrett arrojar a Kaido en forma de humano y bestia que voló hacia Luffy en forma de Nika. Hablando de eso, ¿a dónde fue el bastardo de Douglas Barrett? Bucky, que no se había levantado del suelo, recordó que Douglas Barrett todavía estaba frente a él hace unos minutos. Pero en algún momento desapareció sin dejar rastro. Cuando se sintió extraño, la risa única de Barba Blanca en la distancia de repente resona en todo el cuartel general de la armada, Marine Banduo. Esto hizo que Bucky, los piratas y la marina en la plaza principal giraran la cabeza para mirar. Descubrió que Konyunki, que estaba cortando en la mano de Barba Blanca, estaba siendo pellizcado con una mano por un hombre fuerte con extremidades extremadamente musculosas. Los piratas y marines en la gran plaza sintieron el miedo desde el fondo de sus corazones con solo mirar la espalda de este hombre fuerte con extremidades extremadamente musculosas. Era como si hubiera visto una bestia antigua. Oye, oye. ¿Quién es este tipo Konyunki que acaba de agarrar la Barba Blanca con una mano? ¿Lo viste? Este tipo lleva la ropa de un prisionero en la ciudad. Podrían ser esas horribles existencias encarceladas en el sexto piso de la ciudad. La ciudad de Alvancing, que se conoce como un muro inexpugnable, ¿por qué tantos prisioneros escaparon de repente? Este tipo, parece ser Douglas Barrett, que solía estar en el barco de One Piece Roger, ni la mayoría de los piratas en gran plaza ni la mayoría de la marina en gran plaza conocían a Douglas Barrett. Me sorprendió descubrir que la ciudad del avance parecía haber desaparecido. Al final, era el oficial de Estado Mayor Naval Crane quien había estado parado en las alturas del cuartel general de la marina en Marine Bandeau, y no estaba seguro de la identidad y el nombre de Douglas Barrett. Una vez miembro del barco de Roger. Estas pocas palabras sorprendieron directamente a todos los piratas y a todas las armadas en la plaza. Mucho más aterrador que el hijo biológico de One Piece Roger. También parece ser el sentimiento mágico de que el hombre fuerte de la era anterior viajó a través del tiempo y el espacio y llegó a esta era. Además, este Douglas Barrett es demasiado joven, ¿verdad? La barba blanca que tiene frente a él también es de la época de Roger, y parece viejo y canoso. Douglas Barrett, que solía ser miembro del barco de Roger, todavía tiene el pelo negro azabache, como si todavía estuviera en su mejor momento. En ese momento habló Douglas Barrett. Escuché que ahora Neogate te llaman el hombre más fuerte del mundo. ¿Ese es Neogate? Cula la la. ¿No crees que no merezco que me llamen el hombre más fuerte del mundo? Barrett. Barba blanca miró con condescendencia a este viejo conocido y viejo oponente a quien no había visto en décadas. Después de la divertida pregunta retórica, barba blanca golpeó a Douglas Barrett con un puñetazo que estalló con el poder de la fruta temblorosa. Pero antes de que la habilidad de agitar la fruta en el puño pudiera explotar, Douglas Barrett levantó la palma y la agarró. No usó ninguna habilidad y, confiando únicamente en una fuerza extremadamente poderosa, agarró firmemente el puño del hombre más fuerte del mundo. La barba blanca no pudo evitar abrir mucho los ojos en estado de shock. Douglas Barrett, a quien no había visto en décadas, parecía ser mucho más fuerte de lo que imaginaba. Realmente no creo que tú, Neogate, merezcas ser llamado el hombre más fuerte del mundo. Douglas Barrett miró a barba blanca a los ojos con desdén. Inmediatamente, corrió extremadamente rápido y con un fuerte golpe en la cabeza, imparablemente derribó a barba blanca. Inmediatamente después, Douglas Barrett, que no tenía la menor intención de darle la más mínima oportunidad a barba blanca, golpeó la cabeza de barba blanca que había caído al suelo con un puñetazo extremadamente rápido y violento. Sin embargo, Douglas Barrett no tuvo éxito en este ataque. El puño de Douglas Barrett fue agarrado con fuerza por la palma levantada de barba blanca. Barba blanca no tiene la capacidad de usar la fruta del terremoto, al igual que Douglas Barrett usa poder puro. Luego, bajo la mirada sorprendida de Douglas Barrett, barba blanca levantó el puño con fuerza, se levantó de nuevo y volvió a mirar a Douglas Barrett. ¿Laoche merece ser llamado el hombre más fuerte del mundo? Es tu turno de ser obligado por ti, un perro desconsolado. El puño estalló con una gran cantidad de habilidad de fruta temblorosa y golpeó implacablemente la cabeza de Douglas Barrett. Douglas Barrett voló directamente desde la costa de Grand Plaza hasta la zona residencial del cuartel general de la Marina de la Armada. Si no fuera por la obstrucción de docenas de casas, Douglas Barrett podría haberse sentado ahorcajada sobre el marine fondo, el cuartel general naval, y hundirse en el mar detrás. Al ver que los piratas y marines en la Gran Plaza no pudieron evitar temblar. ¿Cuál es el hombre más fuerte del mundo? A este se le llama el hombre más fuerte del mundo. Sin mencionar a Douglas Barrett, quien una vez fue miembro de One Piece Roger, incluso si Roger One Piece se parara frente a Barba Blanca, cualquiera que debiera ser golpeado sería golpeado. ¡Papán y Ubi! Los piratas de los piratas de Barba Blanca inmediatamente gritaron de alegría. Sin embargo, en el siguiente segundo, Douglas Barrett, quien casi fue golpeado en el mar por Barba Blanca, apareció frente a Barba Blanca nuevamente. La velocidad es tan rápida que la distancia de miles de metros parece no existir. Y Douglas Barrett salió ileso. Entonces déjame, un perro desconsolado, ver bien si tú, Barba Blanca, eres digno de ser llamado el hombre más fuerte del mundo. Los insultos a Barba Blanca, los fuertes golpes a Barba Blanca. Douglas Barrett no sintió nada más que una excitación y un entusiasmo inusuales. La locura que había estado aprisionada en el sexto piso de la ciudad durante décadas comenzó a estallar en este momento. El puño estalló con una fuerza más poderosa, se abrió y se cerró extremadamente rápido y golpeó la cabeza de Barba Blanca. La Barba Blanca, que no tenía miedo en absoluto, también agitó su puño con la capacidad de hacer estallar la fruta temblorosa. Prepárese para una confrontación frontal con Douglas Barrett. De repente, una corriente de agua incomparablemente feroz pasó detrás de Barba Blanca, sobre el cuerpo de Barba Blanca, y golpeó con fuerza el puño de Douglas Barrett. Murloc Jiu-Jitsu. Shume-Shin. El mar fluye sobre el hombro. Una voz fuerte vino del mar. Inmediatamente, Aixi y a Jinbe apareció frente a Barba Blanca. También sacó a Marco, quien antes fue arrojado al mar de Crescent Bay por la palma de los estados combatientes. Padre. ¿Estás a salvo? Kulalala. Entonces eres tú, Shipping. Jinbe y Barba Blanca solo tuvieron estas dos breves frases para recordar los viejos tiempos. Porque Douglas Barrett frente a él había roto la corriente marina de Jinpin y había caído sobre su hombro. Luego golpeó a Jinbe con el puño. Karate Murloc. Misterios. Gui Wazen Kwan. Jinbe no le teme a Douglas Barrett, un compañero de prisión que ha estado juntos en prisión. Frente al puño veloz y feroz de Douglas Barrett, era un misterio de Karate Murloc de un solo golpe. Los dos puños que estallaron con una fuerza incomparable chocaron en el aire, igualados. Este es solo el comienzo de la batalla. Un simple descendiente de un demonio, no te molestes con el hombre más fuerte del mundo, deja que este marino pelee contigo. Es realmente divertido. Douglas Barrett no conocía al Murloc que tenía delante. Pero por el golpe del Murloc en este momento, Douglas Barrett pudo sentir la formidable fuerza del Murloc. No sería demasiado tarde para matar a Murloc primero y luego matar a Barba Blanca. Capítulo 59 Vamos. Peleamos. Una arrogancia dominante brotó del cuerpo de Douglas Barrett. En un instante, todo el cuartel general de la armada, Marine Fando, quedó envuelto. Muchos piratas y marines gravemente heridos sufrieron una descarga eléctrica directa, pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. Otra arrogancia dominante surgió repentinamente de la zona residencial de Marine Banduo, el cuartel general de la armada. Acortó directamente a la mitad del dominio dominante de Douglas Barrett. Era el almirante Sengoku, desaparecido hace mucho tiempo. Apareció nuevamente a la vista de todos en la forma de un Buda gigante. Marineros. Asegúrate de atrapar a todos los piratas aquí. Se estima que el período de los reinos combatientes ya recibió la noticia de que la ciudad había sido devastada y tantos piratas habían escapado de la prisión. Para aquellos piratas que huyeron a todas partes, la marina sólo puede cazarlos uno por uno después de la guerra principal. En cuanto a los fugitivos que deambularon hasta el cuartel general de la marina de la armada, la armada debe aprovechar la oportunidad para atraparlos. Además, la mayoría de los fugitivos que se atrevieron a vagar hasta el cuartel general de la armada Marine Bandor eran poderosos piratas que anteriormente estaban encarcelados en los pisos cuarto, quinto y sexto de la ciudad. Si estos poderosos piratas no fueran capturados mientras deambulaban hacia el cuartel general de la armada, Marine Bandor, las consecuencias serían desastrosas. Lord Bucky. Ha llegado la oportunidad de hacerse famoso. Mientras derrotes al almirante Sengoku, la reputación de Lord Bucky resonará en todo el mar. Me temo que quieres que muera para poder heredar mi nariz roja. Bucky inmediatamente le dio una bocetada al pirata que estaba a su lado. Se sospecha seriamente que este pirata es un agente encubierto de la armada. Bucky, que estaba aterrorizado, huyó accidentalmente al lado de Barba Blanca presa del pánico. Porque la nariz roja de Bucky es demasiado roja. Es difícil para Barba Blanca no darse cuenta de Bucky. Y Barba Blanca reconoció a Bucky de un vistazo. Es la tripulación del bastardo de Roger otra vez. El chico de la nariz roja. ¿Vino a pintarme la barba de rojo con sangre? ¡Qué preocupación! Barba Blanca frunció el ceño y dijo en voz alta. Al ver que Barba Blanca mostraba miedo hacia él, Bucky inmediatamente sintió que estaba bien otra vez. Fingiendo ser muy feroz, levantó el dedo y señaló a Barba Blanca. Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo soy yo, Bucky. Antes de que Bucky pudiera decir algunas palabras más, la arena circundante se acumuló frente al cuello de Barba Blanca de manera inexplicable y extremadamente rápida. La arena instantáneamente se condensó en una figura y un gran cuchillo que parecía loco. Sable bajará del desierto. Sin embargo, en el siguiente segundo, el gran cuchillo de arena y la figura fueron derribados por Diamon y Hossi, quien atacó salvajemente desde un costado. La arena rota se condensó rápidamente en el suelo y Crocodile miró insatisfecho a Hoss, quien lo atacó. A Barba Blanca le resultó interesante ver a chicos que no había visto en décadas, especialmente a Crocodile. No pudo evitar recordar el desafío que le planteó Crocodile cuando era un pirata novato hace décadas. Parecía que Cocodrilo fue derribado con un solo cuchillo. Luego, el cocodrilo desapareció en el mar. Más tarde, escuché que fue porque la ambición de Crocodile fue cortada por su cuchillo. Solo se esconderá en la primera mitad de la gran ruta y se acobardará e intimidará a esos pollos débiles que acaban de convertirse en piratas. Cocodrilo. ¿Cómo puedes atacar a nuestro capitán tan pronto como subas? Yo, Diamon y Hossi, seré tu oponente. Diamon y Hossi, el tercer capitán de los piratas de Barba Blanca, solo será superior al actual Cocodrilo en términos de fuerza y fama. No le prestó mucha atención a Crocodile, quien todavía vestía un uniforme de prisionero frente a él. Este leve desprecio molestó mucho a Crocodile. Inmediatamente, no estuvo obsesionado con matar a Barba Blanca. Atacó directamente a Diamon y Hossi frente a él. Buki, por su parte, vio la pelea entre el recluso Crocodile y Diamon y Hossi, y solo él y Barba Blanca quedaron aquí. Inmediatamente, Buki se alejó temblando con cautela. Había demasiada gente en este momento, así que tuve que fingir. Ahora no hay nadie y mi vida sigue siendo importante. Cuando Barba Blanca pensó tardíamente en Buki, Buki había desaparecido hacía mucho tiempo. El de Barba Blanca sacudió la cabeza divertido. Realmente no entiendo por qué la pelirroja y Buki, que eran buenos al principio, son tan completamente diferentes ahora. Uno ya son los cuatro emperadores que están hombro con hombro con él. Uno sigue siendo un payaso divertido. Sin embargo, Barba Blanca siempre ha sentido que Buki no es tan simple como parece en la superficie. Justo cuando Barba Blanca intentaba recordar qué tipo de brillantez tenía Buki, estalló una pelea más intensa entre Himbe y Douglas Barrett en la distancia. ¿Caírse a Himbe? Hay algo, pero no mucho. Los contundentes golpes frontales de Douglas Barrett respondieron y bloquearon a Himbe. Parecía como si una topadora estuviera empujando una piedra. En términos de fuerza, incluso el hombre tiburón ballena naturalmente poderoso, Himbe, obviamente no es rival para un humano como Douglas Barrett. Sin embargo, por un tiempo, Douglas Barrett no pudo romper el bloque. Por supuesto, esta es sólo la opinión de Shipping. En el segundo siguiente, Douglas Barrett experimentó un cambio aterrador. La dominación cubrió instantáneamente todo el cuerpo de Douglas Barrett, y su fuerza y velocidad mejoraron enormemente. La forma diabólica Bajo la bendición de la forma del diablo, Douglas Barrett rompió el bloqueo de Himbe y de un solo golpe. Himbe fue golpeado y voló a decenas de metros de distancia. Roló directamente hacia el mar. Esto sucedió para darle a Himbe la oportunidad de defenderse. Murloc y Ujitsu Corrientes Lanzamiento por encima del hombro con una mano Himbe, que estaba nadando en el mar, lanzó una corriente marina con una mano con todas sus fuerzas y rápidamente atacó a Douglas Barrett en la plaza principal. Douglas Barrett miró fijamente la corriente del mar frente a él y, con un gesto de la mano, dispersó la rápida y violenta corriente del mar. Gumbo Lluvia grupal Himbe, que no creía en el mal, lanzó docenas de rápidos y violentos chorros de agua de Douglas Barrett en la orilla del mar, uno tras otro. Sin embargo, Douglas Barrett en forma de demonio simplemente lo ignoró, dejando que docenas de veloces chorros de agua golpearan su cuerpo. Se siente como rascarse una picazón. Aunque a Ixia Jimping es poderoso, solo puede competir con Douglas Barrett, que no se ha transformado en demonio. Ahora Douglas Barrett, que se ha transformado en una forma de demonio, tiene absoluta confianza en que puede aplastar al llamado Seaman Jimpei. Es que el Murloc Shive siempre puede esconderse en el mar para Douglas Barrett, un consumidor capaz de consumir frutas del diablo, todavía es un poco difícil atrapar al Murloc Shive. Es un poco difícil, pero no mucho. Forma de bala mediana. La habilidad de la fruta combinada surgió de Douglas Barrett en forma de diablo. En un abrir y cerrar de ojos, los tres Moby Dick's atracados en Crescent Vice se combinaron en un robot gigante con formas extrañas. Los piratas y marines en la gran plaza quedaron atónitos. Especialmente los piratas de los piratas de Barba Blanca. Golpea Douglas Barrett en Ima. Le arrebataste un total de tres Moby Dick's a nuestros piratas de Barba Blanca, como evacuaron nuestros piratas de Barba Blanca el cuartel general de la marina Marine Bandor. La Barba Blanca que miró a un lado también quería darle un punetazo a Douglas Barrett. Sin embargo, esta es la batalla de Jimbe. Sería descortés que Barba Blanca interviniera. Douglas Barrett, que controlaba el robot gigante compuesto por tres Moby Dick's, de repente hundió su brazo en el mar de Crescent Vice. Casi apuñaló a Jimbe y en el mar de Crescent Vice. Conmocionado, Ship inladó rápidamente hacia el lecho marino más profundo. Pero esto no eliminó la persecución mortal de Douglas Barrett. Bajo el control de Douglas Barrett, un Moby Dick es como un avión a reacción. Explotó directamente desde la superficie del mar hacia el mar de Crescent Vice extremadamente rápido. La mayor parte del agua de mar en Crescent Vice no solo inundó la gran plaza de Marine Bandor, el cuartel general de la armada. También aplastó a Jimbe, que no tenía donde esconderse, desde el fondo del mar. Al ver esto, Jimbe, que estaba flotando en el cielo, solo pudo volverse pasivo en activo y atacó a Douglas Barrett. Karate Murloc. Misterios. Ula Iwan. Un Waterpolo condensado en las manos de Jimbe. Douglas Barrett, que se enfrentaba a los dos Moby Dick's, lanzó el Waterpolo con extrema rapidez. Douglas Barrett agitó un Moby Dick sin miedo y se lo aplastó a Jimbe. En un instante, el Waterpolo se dirigió hacia el Moby Dick. Comparado con este Moby Dick, el tamaño de este Waterpolo es minúsculo. Sin embargo, fue un Waterpolo tan pequeño el que penetró todo Moby Dick en el momento en que golpeó el Moby Dick. Incluso el último Moby Dick se estrelló. Los piratas de los piratas de Barba Blanca estaban llenos de desesperación. Si hubiera sabido eso, no habría protegido la isla Murloc al principio, dejaría que la isla Murloc se las arreglara sola y dejaría que otros piratas mataran a golpes a Jimbe. Realmente sabía por qué quería llorar pero no tener lágrimas. El más inhumano. Douglas Barrett, todavía en forma de diablo, apareció y lesó frente a los piratas de los piratas de Barba Blanca. Atrévete a decir que Jimping destruyó los tres Moby Dick's en vano. No estoy de humor para seguir peleando contigo pequeña basura, vete al infierno a Ix y a Jimbe. Douglas Barrett en forma de demonio apareció frente a Jimping, quien no tuvo tiempo de esquivarlo. Envuelto con puños dominantes, golpeó indomablemente la cabeza de Jimbe. Piel de flor de ciruelo. Jimbe solo pudo morder la bala y bloquear los dos brazos dominantes que rodeaban sus brazos frente a su cabeza. En el segundo siguiente, Jimbe desapareció de la vista de todos. Parecía que Douglas Barrett lo arrojó directamente de regreso a la isla Murloc en forma de diablo. Nadie sabe si Jimbe sigue vivo. Capítulo 60 Jimbe, ve hasta el final, los piratas de los piratas de Barba Blanca expresaron una gran envidia por Jimbe. Ahora quieren salir del cuartel naval y Marine Fando no sabe cómo salir. Los barcos piratas de los piratas de Barba Blanca que estaban afuera han sido bombardeados por los camiones de la marina hace mucho tiempo. Además, aquí la plaza principal está sumergida por el agua del mar. Se lo puso aún más difícil a los piratas de los piratas de Barba Blanca. De hecho, lo más difícil de decir son los piratas de los piratas de las 100 bestias de al lado. La mayoría de los piratas de los piratas de las 100 bestias son usuarios de habilidades de frutas del diablo creadas por el hombre, pero todos están maldecidos por el agua de mar. Ahora la gran plaza está sumergida por el agua del mar, y muchos piratas de los piratas de las 100 bestias son arrastrados por el agua del mar con la corriente del mar. Sin embargo, debido a esto, la guerra en la cima se detuvo temporalmente. Pequeños. Subid a bordo de un acorazado naval. Dejad el cuartel general de la marina, Marine Bandor. Barba Blanca les gritó ingeniosamente a sus hijos. Fuera de Crescent Bay, hay atracados docenas de buques de guerra navales básicamente intactos. Ahora, para salir del cuartel general de la marina, a Marine Fando le da igual lo que tenga, siempre y cuando tenga un barco para salir. En primer lugar, no fue la marina la que tuvo objeciones a la decisión de Barba Blanca, sino Douglas Barrett, que estaba directamente encima de él en forma de demonio. ¿Quieres irte? Neugate, ¿a dónde vas? Dame un puguetazo. De hecho, Barba Blanca simplemente les gritó a sus hijos que abandonaran Marine Bandor, el cuartel general naval, y él mismo simplemente se quedó allí inmóvil. Al ver a Douglas Barrett en forma de demonio corriendo hacia él y golpeándolo, Barba Blanca inmediatamente lo golpeó. Seguía siendo un puguetazo que explotaba con la capacidad de sacudir la fruta. Douglas Barrett, que estaba en forma de diablo con un puguetazo, fue enviado volando a cientos de metros de distancia. Parece que Douglas Barrett en forma de demonio no ha vuelto del estado de abuso. Es toda Barba Blanca el hombre más fuerte del mundo es el mediocre rey Shichibukai de Shibai. Sin embargo, después de recibir un puguetazo de Barba Blanca, Douglas Barrett en forma de demonio no sufrió ningún daño. Al contrario, subió aún más. Debo derrotarte, Neugate, el falso hombre más fuerte del mundo hoy. Kulalala. ¿Qué? Quieres ser el hombre más fuerte del mundo. Frente a Douglas Barrett, parecido a un demonio, que volaba hacia él nuevamente, Barba Blanca hizo todo lo posible para desatar la capacidad de sacudir la fruta, rompiendo la pared de aire frente a él con dos golpes. Una vez más, Douglas Barrett, que tenía la forma de un demonio que no sabía nada sobre el cielo y la tierra, sin embargo, Douglas Barrett, que tenía la forma de un demonio, fue sólo un movimiento aleatorio de Barba Blanca. El verdadero propósito de Barba Blanca es impedir que decenas de miles de marines que pretenden interceptar a los piratas de los piratas de Barba Blanca salgan del cuartel general de la Marina Marine Bandor nuevamente. Con la explosión de la habilidad de la fruta temblorosa, todo el cuadrado se dividió instantáneamente en dos grandes secciones. Los piratas de los piratas de Barba Blanca que habían evacuado al exterior de Crescent Bay ocuparon un área grande, y Barba Blanca y decenas de miles de marines que aún estaban en la gran plaza ocuparon otra gran área. Al ver esta escena, los piratas de los piratas de Barba Blanca quedaron estupefactos. —Papá. ¿Qué estás haciendo? Salgan juntos del cuartel general de la Marina, Madeline Fan, papá. ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué finges ser un héroe solitario? —Padre, no querrás extrañar a Bajin y quedarte solo en la habitación vacía, ¿verdad? —¿Eh? ¿Por qué parece que Ace todavía está en el lado de la Marina? El punto ciego vio a Watson. Hace media hora, Ace pareció haber sido derribado por Kaido en forma humana y bestia, o por Akainu. Hasta ahora era como despertarte un sueño y ser arrastrado por el agua del mar. No fue sumergido por el mar, pero llegó a los ojos del almirante Wang Yuan que estaba pescando. Kizaru que resultó levemente herido por Katakuri. Afortunadamente, la inundación provocada por Douglas Barrek le permitió aprovechar la oportunidad para dejar de pelear con Katakuri y Jack, los dos monstruos que realmente luchaban contra los caballos. Inesperadamente, Firefistace fue bañado frente a sus ojos por el mar. Wang Yuan estaba realmente cansado. Pensando en todo el trabajo realizado horas extras aquí sin pago de horas extras, Wang Yuan se cansó aún más y nos molestó en prestar atención al Firefistace frente a él. Ama a alguien. Quien esté dispuesto a trabajar horas extras gratis para la malvada capital naval quiere obtener méritos militares, atropellar y agarrar a ACF y Firefist. De todos modos, es imposible que Wang Yuan trabaje horas extras gratis. Por Usalino. Agarra Firefistace. El bono de fin de año de este año se duplicará para ti. El Kion Gouyu de dos metros y medio que nunca traza una línea. Con el rugido del almirante Sengoku. Almirante Kizaru que siempre ha estado dedicado a sus deberes. Inmediatamente estalló. El flash se fijó con precisión en Firefistace, listo para vencer a Firefistace hasta la mitad de la muerte frente a él. Solo para asegurarme de poder atrapar a Firefistace. Tomado por sorpresa, AC miró con incredulidad al simio amarillo que se convirtió en luz como un dios frente a él. En el segundo siguiente, innumerables balas de luz se estrellaron contra AC, que todavía era estúpido. Al ver eso, Wang Yuan pensó que ya se había obtenido el bono de fin de año duplicado. Píldora Espiral de Roo. Una figura que había estado desconectada durante mucho tiempo de repente apareció de la nada. Y frotó una enorme pastilla en la espiral de Jade. De repente atrapó todas las bombas de luz e incluso disparó al asombrado simio amarillo. Estaba a punto de romper la buena expectativa de Wang Yuan de duplicar su bonificación de fin de año. Hubo un fuerte ruido en el cielo y el chico guapo apareció en el escenario. Frente al ignorante AC, Sainu peinó su puntaje medio. AC parecía envidioso. De hecho, AC solo estaba buscando información sobre el extraño hombre frente a él en su cabeza. Pero busqué aturdido durante varios minutos, pero no pude encontrar ninguna información relevante. Confirma que ni antes ni ahora, no conozco a este extraño hombre frente a mí. En cualquier caso, AC está muy agradecido con Kilo por salvarle la vida. Muchas gracias. No puedo pagarte. Quizás pueda presentarte a Dadan. AC, chico, se vengará. Silo le frotó una pastilla en la espiral a AC en silencio. AC quedó impresionado con los piratas de los piratas de Barba Blanca. Si no fuera por completar la tarea de rescatar a AC en la guerra en la cima. Si no fuera por la recompensa de esta tarea, una fruta humana de la familia de los animales, una bestia fantasma, una hada espada del vino y una fruta del diablo. Silo bombardeó hacia el almirante Sengoku. En este momento, el almirante Kizaru no sabía lo que sucedió y su velocidad era tan rápida que Sairu no pudo reaccionar por un tiempo. Un golpe directo a la velocidad de la luz arrojó a Silo a cientos de metros de distancia. Capítulo 61 Maldita sea. El bastardo de Wang Yuan se atrevió a lastimar a Sairu. Absolutamente no puedo perdonar. Ankok, que no tenía mucho papel, de repente saltó para hacerse con el papel. De una patada, el almirante Wang Yuan, que fue tomado por sorpresa, voló a cientos de metros de distancia. La velocidad es tan rápida que es incluso peor que la del simio amarillo que tiene la habilidad de Shinning Fruit. Todo esto se debió al hecho de que Sairu acababa de ser pateado por el simio amarillo y voló a cientos de metros de distancia, y la ira se superpuso a Ankok. Sairu, que podía ver a cientos de metros de distancia, sacudió la cabeza. Desde el momento en que Ankok pateó al almirante Kizaru, se puede decir que todos los esfuerzos anteriores han sido en vano. Me temo que el título de Kiwui bajo el mando del rey no estará garantizado. Sin embargo, Kilo asumirá la responsabilidad de Ankok. Después de todo, Sairu es el más cariñoso del mar. Autoproclamado, Ding. Misión de arrebato, ayuda a Barba Blanca a dejar con vida a Marine Bandor y recompensa a una prole de dragones que escupen fuego. De repente, el sistema de recompensa de tareas mordió la cabeza de Sairu. Sairu se sobresaltó. Sairu no tuvo más remedio que girar la cabeza y mirar a Barba Blanca. Después de todo, ningún niño puede rechazar una prole de Charizard. Barba Blanca está luchando contra Douglas Barrett en forma de demonio. Y delante de la Barba Blanca, están los estados en guerra en forma de un Buda gigante. Dejemos que Fidefist hace escape y la Marina habrá perdido toda la cara. Al querer venir con Sengoku, quien es el almirante de la Marina, se estima que está decidido a dejar a Barba Blanca por completo en el cuartel general naval en Marine Fando. Si Sairu no ayuda de Barba Blanca ahora. Al enfrentarse a Douglas Barrett en forma de demonio y a Sengoku solo en forma de Buda, Barba Blanca teme guardar rencor contra Marine Fando del cuartel general de la Marina. Pero aquí Hancock. A Sairu también le preocupaba que Hancock fuera lastimado por Kizaru, un almirante que había sido completamente estimulado por la duplicación del bono de fin de año. Después de pensarlo un rato. Una solución bastante perfecta apareció en la cabeza de Sairu. Inmediatamente, Sairu arrojó el escalón de la fruta del diablo en el bolsillo de su pantalón a la mano de Hancock. Usar. Antes de que Hancock pudiera reaccionar, la piedra elevadora de la fruta del diablo en la mano de Hancock se convirtió en un rayo de luz y se fusionó con el cuerpo de Hancock. Hizo que todo el cuerpo de Hancock se convirtiera en un rayo de luz. En un instante, Hancock tomó la forma de Medusa, la bestia fantasma de la fruta serpiente. La cabellera llena se convirtió en una serpiente feroz y sus pies se convirtieron en enormes colas de serpiente. Con ojos rojos mirando al simio amarillo frente a él. Inmediatamente, todo el cuerpo del simio amarillo comenzó a petrificarse rápidamente. El mono amarillo estaba tan asustado que rápidamente usó el espejo yata para esquivarlo hacia el otro lado. Sin embargo, mientras esté ante la vista de Hancock en forma de Medusa, el orangután no podrá evitar quedar petrificado. Sin embargo, Wanjuan, quien reaccionó, inmediatamente cubrió todo su cuerpo con arrogancia armada. Limitado ralentiza la velocidad de muchas petrificaciones. Pero todavía no ha podido detener por completo la petrificación. Yo, yo. ¿Cómo te convertiste en un monstruo tan aterrador? Dijo que era terrible, pero el simio amarillo ya había saltado al cielo y atacó al Kianjouyu de dos metros y medio contra Hancock en la forma de Medusa frente a él. De esos que aciertan al 100% sin golpes. El bono de fin de año se duplica, independientemente de su forma Medusa. Roger de Wanpie se resucitó y todos se volvieron locos. Inumerables balas de luz explotaron instantáneamente hacia Hancock en forma de Medusa como una tormenta. Sairu debe haberle dado amor a mi concubina, y esta concubina se ha vuelto mucho más fuerte de repente. Esta concubina no debe decepcionar a Sairu. Vete al diablo conmigo, Wanjuan. En la forma de Medusa de Hancock, una luz roja aterradora brotó de sus ojos. En un instante, todas las balas de luz que le bombardearon quedaron petrificadas y todas cayeron al fondo de la gran plaza inundada por agua de mar. Inmediatamente después, Hancock en la forma de Medusa explotó repentinamente. Saltando hacia el cielo, agitó la enorme cola de serpiente envuelta alrededor del simio dominante armado hacia el simio amarillo. Wanjuan, que no tenía miedo en absoluto, pateó a la velocidad de la luz de un solo golpe. Dos ataques extremadamente poderosos chocaron contra el cielo. Nadie puede hacer nada para ganar a nadie. Inmediatamente, el mono amarillo condensó los destellos de luz y creó una espada de Hancock y una extremadamente afilada de la nada. Una espada portó a Hancock, que tenía la forma de Medusa frente a él. Y Hancock inmediatamente se arrancó una serpiente venenosa en la parte superior de su cabeza y la petrificó en un cuchillo de piedra igualmente afilado en su mano. Parece que el cuchillo de piedra de Hancock tiene el mismo estilo que la espada katana de Silo. Incluso Hancock imitó el manejo de la espada de Silo de una manera decente y siguió cortando al mono amarillo con el cuchillo de piedra que tenía en la mano. En un momento, Wanjuan fue tan cortado que se vio obligado a seguir agitando impotente la espada de Hancock y un en su mano para bloquear. Respiración de agua. 12 cienas. Rocío de agua de marea alta. De repente, Hancock gritó las palabras. Inmediatamente, las muchas serpientes venenosas sobre la cabeza rociaron una gran cantidad de veneno hacia el cuchillo de piedra en la mano de Hancock. Finalmente, Hancock blandió el cuchillo de piedra con una gran cantidad de veneno en la mano y cortó al ignorante simio amarillo. 8. Espejo yata. A toda prisa, Wanjuan utilizó apresuradamente el espejo yata para apartarse. Era un poco corto y fue cortado por el cuchillo de piedra de Hancock con una gran cantidad de veneno. Wanjuan, que sobrevivió a la catástrofe, tuvo miedo por un tiempo. Al observar la gran cantidad de veneno en el cuchillo de piedra en la mano de Hancock, el simio amarillo sintió que el veneno era mucho más venenoso que el usuario de la habilidad de la fruta venenosa, Magellan, el director de la ciudad de promoción. Al ver a Kizaru esquivando su corte con tanta prisa, Hancock en forma de medusa pensó que Kizuru estaba asustada por su excelente habilidad con la espada. Inmediatamente, agitó el cuchillo de piedra con una gran cantidad de veneno con más confianza y cortó al simio amarillo. Kizaru, que estaba a punto de ayudar a la barba blanca desde lejos, quedó atónito. Buen chico. Yo, el nuevo espadachín número uno del mundo, solo sé respirar agua en la undécima forma, y Hancock ya ha eliminado las doce formas de respiración de agua. El nuevo espadachín número, del mundo, Siro, ya sentía una seria amenaza por parte de Hancock a su título de espadachín número, del mundo que acababa de ganar. Esta noche era necesaria una pelea uno a uno con Hancock. Ahora, sin embargo, Kiro tiene que ayudar a Barba Blanca. Pero en este momento, la marca del cuchillo en el cuerpo de Sairu que fue cortado por Aukie se abrió de repente. La sangre fluía y el dolor era tan doloroso que Sairu apretó los dientes. De esta manera, si iba a ayudar a Barba Blanca, Sairu sintió que no solo matarían a Barba Blanca, sino que él mismo también sería asesinado. Desesperado, una figura muy feroz apareció frente a Sairu a tiempo. Sairu. Genial. Tsunade. Date prisa y dame un bocado. Uh, no tan bien, ahora es plena luz del día, bajo los ojos de todos, capítulo 62. Si, si es Sairu, no es imposible, pero Sairu, tienes que pagar. Jejeje. Tsunade se movió tímidamente, pero no esperaba que al final todo fuera por el dinero para engañar a Sairu. Al escuchar eso, Sairu lo puso los ojos en blanco. Sin embargo, este es el temperamento de Tsunade. Bueno, después de un tiempo, te llevaré a la ciudad de entretenimiento más grande de Aishan. Puedes jugar como quieras y yo pagaré por ti. Está bien. Entonces no hables de tomar un sorbo de leche, Sairu, puedes tomar tantos sorbos como quieras. Vamos. Tsunade dice que sí. Roció las hemorragias nasales de Sairu. Inmediatamente, Sairu, que solo tenía heridas externas, añadió heridas internas. ¿Deficiencia renal? Con un ruido sordo, Sairu cayó al suelo después de perder demasiada sangre. Al ver la vergüenza de Sairu, Tsunade sirvió de satisfacción. Inmediatamente, mientras sonreía, usó la técnica palmi mortal para curar rápidamente la deficiencia renal de Sairu. Por cierto, la marca del cuchillo en el cuerpo de Sairu que fue cortada por Aukie también fue curada. Sairu, que estaba lleno de sangre, rápidamente se alejó de Tsunade. El maestro que le enseñó a Sairu a usar espadas tenía razón. En la segunda página del manual de espada, ten cuidado con las mujeres malas. Tsunade es una mujer muy mala. Sin una mujer en tu corazón, desenvaina tu espada y se un dios de la naturaleza. Meditando sobre el significado más elevado del manejo de la espada, Silo atacó a Douglas Barrett, que estaba en forma de demonio con la intención de golpear a Barba Blanca. Douglas Barrett, quien fue tomado por sorpresa en forma de demonio, fue inmediatamente retrocedido a decenas de metros de distancia. Olvídate de las mujeres, sacar espadas es tan mágico. Sin embargo, esta espada no causó el más mínimo daño a Douglas Barrett en forma de diablo. De repente, Douglas Barrett en forma de demonio corrió hacia atrás y golpeó a Sairu con el puño. Píldora espiral de Roo. El nuevo espadachín número, del mundo, Sairu, guardó su espada samurái, frotó una gran bola con su revés y se la dio a Douglas Barrett en forma de diablo. Douglas Barrett, que pensó que podía volver a adoptar la forma del diablo, fue tomado por sorpresa. Inesperadamente, frente al poder absoluto de Douglas Barrett en forma de diablo, Dayuel Ixuan fue aplastado con fuerza. Explota el peinado de Silo. Como dice el refrán, la cabeza se puede romper y la sangre puede fluir, pero el peinado no debe estropearse. Inmediatamente, Sairu, el espadachín número uno del nuevo mundo, simplemente inuso su espada. He practicado el rodamiento rápido de la pelota durante dos días y medio con Ancoc y aplicaré lo que he aprendido en este momento. Una píldora espiral de super vórtice varias veces más grande que la píldora espiral de Dayu apareció en las manos de Sairu. Bajo los ojos asombrados de Douglas Barrett en forma de diablo, Silo golpeó con fuerza. Una explosión. Derribó al suelo a Douglas Barrett en forma de demonio e hizo un hoyo terriblemente grande. Los que no lo sabían pensaban que Douglas Barrett en forma de demonio fue alcanzado por un misil. Se desplomó en el enorme pozo cubierto de sangre. En sólo unas pocas decenas de segundos, Silo rompió fácilmente la defensa de Douglas Barrett en forma de diablo, que ni siquiera la barba blanca pudo romper. Ni Ubi de Sairu o involuntariamente se paró en el borde del enorme pozo con las caderas en jarras. Douglas Barrett, que tenía la forma de un demonio de fuego, miró hacia abajo con condescendencia. Parecía que el rostro de Douglas Barrett en forma de demonio estaba aún un poco más emocionado y agitado. Parece que Douglas Barrett en forma de diablo tiene otro atributo un poco extraño. ¿Sacude eso? Miedo. Los ojos temblorosos de Silo brillaron. Pronto, Douglas Barrett en forma de demonio se puso de pie nuevamente, mirando frenéticamente a Silo. Debo decirlo o no, esta mirada es como la mirada que Silo le miraba a Hancock por la noche. No digo que sean exactamente iguales, sólo digo que son iguales. Forma de bala de tamaño mediano. El diabólico Douglas Barrett estalló con la habilidad combinada de la fruta, barriendo instantáneamente las murallas y fuertes circundantes. De repente, cabía en un enorme robot fuerte móvil. Muy poderoso, pero también muy feo. Se parece mucho a ese idiota de Drow Jack. Vete al infierno, falso espadachín número uno del mundo. Docenas de proyectiles explotaron ferozmente contra Silo, que era feo por el mismo robot que Drow Jack. No sólo bombardeó a Silo con proyectiles, sino que también atacó personalmente a Silo con palabras. Maldices otra vez. Como dice el refrán, un tío puede soportarlo, pero una tía no. Silo derrotó a Ukeye de manera digna y ganó el título de espadachín número uno del mundo. Incluso dijo que Silo es el espadachín número uno del falso mundo. Entonces Silo debe hacerle saber claramente a Douglas Barrett que él es verdaderamente el espadachín número uno del mundo. Aliento de trueno. La forma de uno. Un destello de trueno. La espada samurai que brillaba con truenos y relámpagos voló hacia el frente de la cabeza del robot de la torreta móvil mientras Silo lanzaba docenas de proyectiles. Frente a Douglas Barrett en forma de diablo, le cortó el cuello a este enorme robot móvil del fuerte de un solo golpe. Desde los ojos conmocionados y asombrados de Douglas Barrett en forma de demonio en este momento, por lo general, Silo no le da al enemigo mucho tiempo para arrepentirse. Aliento de trueno. Seis tipos. Relámpago, trueno, boom. En un abrir y cerrar de ojos, truenos y relámpagos siguieron a la espada samurai en la mano de Silo y cortaron ferozmente la cabeza de Douglas Barrett en forma de diablo. Al ver que estaba a solo unas decenas de centímetros de la cabeza de Douglas Barrett en forma de demonio aplastante. Sin embargo, Douglas Barrett, que tenía la forma de un demonio que repentinamente estalló con la capacidad de despertar la fruta combinada, derribó por la fuerza a Silo y la katana que tenía en la mano. Incluso Barba Blanca y los estados combatientes en la forma del Buda que ya habían luchado fueron arrastrados a decenas de metros de distancia por el colapso imparable. La capacidad de despertar de la fruta combinada se convirtió en una energía negra oscura que devora todo, tragándose más de dos tercios del cuartel general de la Marina Marine Bandor en un instante. Un monstruo que se elevaba hacia el cielo apareció de repente frente a Sairu y frente a los piratas y marines. Gran forma de Budier. Douglas Barrett, que se había convertido en este monstruo gigantesco, rugió sin escrúpulos al mundo entero. Como si todos los piratas y todas las armadas de aquí le debieran a Douglas Barrett millones de bailes. Incluso rugió para que Sairu o se mojara. El agua del mar circundante resonó, provocando muchas olas de diferentes alturas y empapando a Sairu o. ¿Cometiste un error, Douglas Barrett? Después de algunos movimientos, se está volviendo grande. Capítulo 63 Douglas Barrett saqueó dos tercios de las tierras de Marina Bandor, el cuartel general de la armada. Inumerables piratas y armadas cayeron al mar debido a esto. Incluso los piratas de las Cien Bestias tuvieron que evacuar. Salven. Sube a bordo. Evacuen. Gin en forma de Teranodon flotando en el cielo reemplazó temporalmente al desaparecido Kaido, dando órdenes a los piratas de los piratas de las bestias. La orden fue emitida, pero los piratas de los piratas de las Cien Bestias no pudieron cumplirla. Porque los piratas de los piratas de las bestias, que son básicamente usuarios de habilidades de frutas del diablo creadas por el hombre, están ocupados luchando en el agua del mar. ¿Dónde está la capacidad de salvar personas, subir a bordo y evacuar? Us y Vingia. De repente, un hielo extremadamente frío barrió una gran zona del mar. El mar en esta gran zona estaba helado. Les dio a los piratas de los piratas de las Cien Bestias una enorme plataforma para poner un pie. Los piratas de los piratas de las Cien Bestias finalmente pudieron salvar a la gente, abordar el barco y evacuar. Idiotas, regresen al país de Wano. Yamato, que tenía la forma del dios Daguchi, miró con disgusto al grupo de piratas de los piratas de las Cien Bestias. Y los piratas de los piratas de las Cien Bestias miraron a su joven maestro Yamato con lágrimas en los ojos. Efectivamente, el maestro Yamato todavía tiene piratas como ellos en los piratas de las Cien Bestias en su corazón. Aquí, sería bueno si el hielo no estuviera tan frío. Posteriormente, Yamato en la forma de Dakouzen se niñoró a los piratas de los piratas de las Cien Bestias. Miró al gran monstruo que se encontraba en el cuartel general de la marina, Marine Fund. Originalmente, Yamato pensó que Kaido en la forma de un dragón azul ya era lo suficientemente grande, pero no esperaba ver monstruos aún más grandes casualmente poco después de abandonar Wano Country. Efectivamente, Kaido, el gorila de cara negra, no da tanto miedo. Definitivamente podré derrotarlo. Ups. Antes de que Dakouzen Sendae terminara de animarse, fue aplastado por una maza que voló de la nada. Rodó decenas de círculos sobre el hielo. Huele, Yamato se desplomó sobre el hielo. Incluso de regreso a su forma humana. Al frotar las semillas de melón en la cabeza golpeada, el dolor fue tan doloroso que las lágrimas brotaron incontrolablemente. Además del dolor del cuerpo, también está el miedo subconsciente del alma. Es muy obvio que Kaido arrojó su maza y envió a Yamato a volar. Maldito gorila de cara negra. Después de un rato, Yamato se levantó enojado y se transformó en una forma humana y bestial de Dakouzen Sensen. Miró enojado a Kaido, el gorila de cara negra con forma de dragón frente a él. Yamato, mocoso. Vuelve conmigo al país de Iwano. Chismes atronadores. Por la persecución de Kaido en forma de bestia humana, Yamato en forma de bestia humana respondió con un golpe directo a Tundergo Ship. La maza dominante entrelazada con la mirada dominante se estrelló contra el enojado Kaido frente a él en la forma de un humano y una bestia. Yamato, mocoso. Truenos y chismes. Inmediatamente, Kaido en forma de bestia humana decidió dar la grandeza y el amor paternal suficiente en forma de bestia humana a Marine Bandor, el cuartel general naval. También con un solo golpe Tundergo Ship se enfrentó al Tundergo Ship de Yamato en forma humana y bestia. De esta forma, los dos padres y sus hijas lucharon en el destartalado cuartel general naval de Marine Banduo. Luffy en la forma de Nika, quien fue derribado por Kaido en forma de humano y bestia, resucitó con toda su sangre y apareció nuevamente junto a Saido con el sonido del tambor de la liberación. Siro. ¿Dónde están Ace y Sabo? Hace estar al lado de los piratas de Barba Blanca, y Sabo parece estar siendo perseguido por Akainu. Luffy en la forma de Kirónica hizo esta pregunta, y luego se dio cuenta de que Sabo, el desafortunado, estaba siendo perseguido y golpeado por Akainu por alguna razón. Quizás Sabo y Akainu encontraron el amor en la esquina hace un momento. Y ahora está fuera de control. Sabo será asesinado por Akainu más tarde. Pensando en esto, Luffy en forma de Nika saltó apresuradamente, tratando de rescatar a Sabo. Tal vez sea solo Sabo en sus ojos. Luffy en la forma de Nika saltando en el aire ni siquiera se dio cuenta de que había un puño gigantesco en la parte superior de su cabeza que se estrellaba contra él con extrema rapidez. ¡Mierda! Si Lu, que se quedó quieto y vio esta escena, su primera reacción fue quedarse atónito y gritar fuerte. Cuando Sabo pensó en rescatar a Luffy en forma Nika, Luffy en forma Nika ya había sido aplastado por este enorme puño en los pocos pisos de concreto que quedaban en el cuartel general marino de Marine Vandor. Es realmente plano. Las galletas que comió Bilbo hace unos días eran aún más planas. No sé si todavía se podrá tocar el tambor de la liberación. Si no, Luffy podría eructar. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que Luffy ha sido destrozado y aún no ha liberado la forma de Nika, es obvio que todavía no está bien. Después de solo dos o tres segundos, el tambor del tambor de liberación sonó lentamente. El cuerpo aplanado de Luffy y en la forma de Nika también se hincha lentamente con el lento redoble del tambor de liberación. Pero antes de que Luffy en la forma de Nika se apoyara por completo, el tirano Shion, uno de los siete guerreros bajo el mando del rey, apareció de repente inexplicablemente. Sin mencionar la capacidad de usar la fruta de la pata de oso muy rápidamente, y le dio a Luffy un gran golpe nuevamente después de muchos días. Le disparó directamente a Luffy en la forma de Nika volando hacia el cielo y luego desapareció sin dejar rastro. Después de tal operación, todos quedaron estupefactos. ¡Mierda! El papel de Luffy es así. Saiu exclamó pérdida de sangre. La tarjeta de experiencia de fuerza completa de los cuatro emperadores Luffy que se le dio a Luffy todavía tiene una fecha de vencimiento de mediodía. Justo ahora Saiu estaba pensando en pedirle a Luffy en la forma de Nika que se ocupara de Douglas Barrett, quien había despertado la capacidad de combinar frutas. Ahora no. Sin embargo, las cosas malas siempre suceden una tras otra. En ese momento, Saiu quería llorar pero no tenía lágrimas. Tirantbear apareció repentinamente de nuevo frente a Sabo, quien estaba siendo perseguido y golpeado por Akaimu. Esto despertó el extremo descontento del enojado perro rojo. Con la cordura restante, Akaimu contuvo por la fuerza el magma que estaba a punto de estallar. Apretando los dientes, advirtió al oso tirano. ¡Maldito pirata, lárgate de aquí! ¡No lo daré! Ante la severa advertencia del almirante Akaimu, Tirantkuma le dio a Sabo una gran pelea sin decirle una palabra. Al igual que Luffy en la forma de Nika hace un momento, Sabo estaba envuelto en un enorme globo con forma de pata de oso y rápidamente voló hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de la vista de Akaimu. Al ver que los ojos de Akaimu estallaron en magma. En cuanto a Saiu en la distancia, sus ojos se llenaron de lágrimas. Capítulo 64 Justo ahora perdió una carta de experiencia con toda la fuerza de los cuatro emperadores Luffy, y ahora perdió otra carta de experiencia con la habilidad de quemar fruta. Con la espada samurai en la mano de Saiu, no podía esperar para volar y cortar al oso tirano por la mitad. El almirante Akaimu, que estaba justo al lado de Tirantkuma, golpeó el cuerpo de Tirantkuma con un golpe de puño de lava. El aceite de motor en la carrocería del Tirantkuma se esparció por todo el suelo. Es tan reconfortante. Saiu en la distancia no pudo evitar aplaudir a Akaimu, el héroe naval en este momento. Si es posible, dale al oso tirano un golpe de lava más violento. Pero en el siguiente segundo. El almirante Kizaru, que había estado luchando de un lado a otro con Ankok, fue repentinamente golpeado por la enorme cola de serpiente de Ankok. También fue particularmente extraño que golpeara a Akaimu, quien también era almirante de la marina. Levantó los brazos y lanzó otro puño de lava gigante, y el perro rojo que estaba a punto de matar al oso tirano fue derribado. ¡Maldita sea! Wanjuan, pequeño negrito, por fin puedes dejar de mostrar tus patas de pollo. En esta ola, como almirante de la marina, si los estados combatientes no despidieran al falso almirante Wanjuan, el verdadero ejército revolucionario encubierto. Eso es muchísimo. ¿Por qué estás aturdido, chico desagradable? Douglas Barrett, en forma de un enorme monstruo, miró a Siro, que estaba aturdido. Al mismo tiempo, agitó un enorme puño y lo derribó. Luffy en forma de nika fue aplastado por este enorme puño hace un momento. Kiroko no tiene tambores de liberación. Rápidamente lo esquivó hacia un lado. Antes de que Siro contraatacara. Había un tipo que parecía un poco enojado, aprovechó el enorme puño y subió rápidamente por el brazo de mil metros de largo. Cada vez más arena seguía condensándose a su alrededor. Obviamente este tipo es cocodrilo. Espada super grande del desierto. En un abrir y cerrar de ojos, Crocodile ya había corrido hacia la enorme cabeza del monstruo de Douglas Barrett. En ese momento, una gran cantidad de arena se condensó rápidamente en una super espada del desierto de 400 metros de largo. En el feroz movimiento de Crocodile, la super espada del desierto de 400 metros de largo cortó la enorme cabeza del monstruo de Douglas Barrett. ¿Arena? ¿Qué, cocodrilo? Douglas Barrett, en la forma de un enorme monstruo, miró sorprendido a Crocodile con ojos enormes. Probablemente los dos no se hayan visto en décadas. En ese momento, ambos eran recién llegados a piratas y se pelearon. ¿Callejón sin salida? Inesperadamente, después de décadas de separación, los dos estaban listos para pelear de nuevo. Eso simplemente compensó los arrepentimientos de Douglas Barrett en aquel entonces. Douglas Barrett, en la forma de un enorme monstruo, no tiene ningún miedo ante la super espada del desierto que tiene al alcance de la mano. Incluso usó su cabeza para golpear directamente la super espada del desierto de 400 metros de largo de Crocodile. Las enormes y dominantes semillas de melón envueltas alrededor de la mirada dominante de repente aplastaron imparablemente la super espada del desierto. Incluso Crocodile quedó noqueado. No te he visto en décadas, cocodrilo, ¿cómo te volviste tan vago? Ja ja ja. Douglas Barrett se burló sin escrúpulos del vulnerable cocodrilo. Cocodrilo, que estaba tan enojado que salió volando, saltó y apuñaló la rodilla de Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo. Solo este cuchillo lleno de ira cortó la rodilla del enorme cuerpo monstruoso de Douglas Barrett con extrema nitidez. Como resultado, Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo se tambaleó y cayó al suelo. Shalán super pesado. Una aterradora super tormenta de arena se reunió en las manos de Crocodile. Cocodrilo enojado arrojó esta aterradora super tormenta de arena con todas sus fuerzas y se la arrojó a Douglas Barrett, quien cayó al suelo en forma de un enorme monstruo. En una corta distancia de decenas de metros, la tormenta de arena que originalmente era tan alta como el brazo de Crocodile se convirtió en una tormenta de arena super pesada que conectó el cielo y la tierra en un instante. Arrastró a Douglas Barrett, quien cayó al suelo en forma de un enorme monstruo. Parece que va a ayudar a Douglas Barrett a ascender al cielo. En este momento, Crocodile, un usuario capaz de la fruta del diablo de tipo natural, interpretó perfectamente el horror de la fruta del diablo de tipo natural. Ataque como un desastre natural. Sin embargo, con Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo, un rugido resonó en el cielo. El super pesado Shalán de Crocodile se dispersó con un fuerte rugido. Parece que no es que la habilidad de hacer crujir la fruta de Crocodile no sea poderosa, sino que la habilidad de la fruta combinada despierta de Douglas Barrett es demasiado poderosa. Los débiles no necesitan vivir en este mundo. Ve a Crocodile. Bajo la inaceptable mirada de Crocodile, Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo agitó un puño incomparablemente enorme. Un puñetazo golpeó a Crocodile con mucha precisión. Entonces ya no hay más. Porque inmediatamente después, Douglas Barrett en forma de un enorme monstruo volvió a golpear a Silo. De modo que Sairudo estaba tan ocupado desenvainando su espada que no tuvo tiempo de prestar atención a si Crocodile fue asesinado a golpes. Aliento de agua. Forma de 10. La vida y la muerte fluyen. Como nuevo espadachín número 1 del mundo, Silo no tendrá miedo de ser duro con Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo. Silo pisó el agua y cortó por la mitad del brazo de mil metros de largo de Douglas Barrett en forma de enorme monstruo de un solo golpe. Todo el episodio, eh. Justo cuando Silo estaba pensando en cortarle la cabeza de Douglas Barrett en forma de un enorme monstruo de una sola vez. De repente hubo dos exclamaciones a lo lejos. Si los otros dos tipos exclamaran, Sairudo nos molestaría en prestar atención, pero estos dos tipos son barba blanca y estados en guerra. Cuando Sairudo giró la cabeza para mirar, solo vio la barba blanca y los estados en guerra en forma de Buda, todo lo cual cayó en un charco de sangre en el suelo. Momo. Cien veces escopeta. Ja 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 ja. La risa arrogante del culpable resonó desenfrenadamente detrás de la barba blanca y el periodo de los estados combatientes en forma de Buda en todo el cuartel general de la armada, Marine Fando. Hizo que toda la marina y todos los piratas miraran al viejo sexto con incredulidad. A primera vista nadie reconoció quién era este sexto hijo. Después de algunas miradas más, la mayoría de los chicos todavía no saben quién es este sexto hijo. Y Sairudo sintió que el sexto niño le resultaba muy familiar desde la primera vista cuando vio al sexto niño. Pero no recuerdo el nombre antes sexto hijo. Capítulo 65 Bundywald, al final, Garp, que todavía corría hacia Sengoku, se sorprendió mucho y dijo el nombre del sexto niño con los dientes apretados. Solo entonces Sairudo se dio cuenta de repente. Y todos seguían estupefactos. Realmente no pude encontrar ninguna información sobre este sexto hijo llamado Bundywald en mi cabeza. En realidad esto no es sorprendente. Después de todo, Bundywald, el sexto hijo, fue derrocado por la marina hace décadas, lo atraparon y lo empujaron a la ciudad para ir a la cárcel. Ha pasado mucho tiempo y, en general, es imposible para viejos buñuelos como Carp saber que había un Bundywald llamado Destructor de Mundos en el mar. Se estima que Bundywald, la sexta hija, siguió a Bucky y Crocodile al cuartel general de la marina Marine Banduo desde el principio. Simplemente agachado en la hierba todo el tiempo esperando la oportunidad de matar de un solo golpe. No esperaba que Bundywald, el sexto hijo, realmente esperara esta oportunidad de matar con un solo golpe. Aún así mató a Barba Blanca y Sengoku de un solo golpe. Sin embargo, está claro que Barba Blanca y Sengoku todavía dependen de una fuerza de voluntad mucho más allá de la de la gente común para aguantar. No hará frío por un tiempo. Incluso Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, se levantó lentamente del charco de sangre en el suelo. Mirándolo desde la distancia, toda la espalda estaba cubierta de sangre y carne. Se estima que pocos órganos internos están en buen estado. ¡Papá! Los piratas de los piratas de Barba Blanca que ya habían abordado en la Corazado Naval en la distancia inmediatamente gritaron de dolor al ver la trágica situación de su padre Barba Blanca en ese momento. Y todos se apresuraron a saltar de la Corazado Naval y corrieron hacia su padre Barba Blanca. Sin embargo, Barba Blanca agitó desesperadamente los dos puños que explotaron el poder de la fruta temblorosa. Se desató un gran viento y olas, y todos los piratas de los piratas de Barba Blanca que estaban detrás fueron arrojados a varios kilómetros de distancia. Mis queridos hijos. Regresen al nuevo mundo. Barba Blanca volvió la cabeza y miró fijamente a los piratas de los piratas de Barba Blanca que poco a poco se iban alejando. Luego fijó sus ojos en Bondywald, quien lo atacó a él y al período de los reinos combatientes. No puedes ocultar la mirada en tus ojos que quiere matar a alguien solo. Oye. Neugate, esto no está muerto todavía. El león dorado flotaba tranquilamente junto a Barba Blanca. Incluso el león dorado se sintió impactado cuando vio el cuerpo ensangrentado de Barba Blanca. Pensando en ello, incluso el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, probablemente esté retrocediendo en este momento. Kula Lala. Aléjate, Shiji. De lo contrario, te mataré a ti también. Mientras advertía al león dorado, Barba Blanca ya había saludado a Konyunkie, quien había explotado la habilidad de la fruta temblorosa en su mano. Sintiendo que la vitalidad se está acabando rápidamente y los piratas de los piratas de Barba Blanca se han alejado del cuartel general de la Marina Marine Fando. Barba Blanca ya no tiene preocupaciones. Cualquier golpe es un golpe con todas tus fuerzas. Frente a Bondiwald en la distancia, cortó con un cuchillo que explotó con la habilidad de la fruta temblorosa. La pared de aire frente a él fue aplastada desde debajo del mar hacia el cielo. Bondiwald, que estaba tan asustado en la distancia, rápidamente se dio la vuelta y trató de escapar del cuartel general de la Marina Marine Fand. Sin embargo, el cuchillo de Barba Blanca no le dio a Bondiwald la más mínima posibilidad de escapar del cuartel general de la Marina, Marlene Fandor. La onda expansiva se estrelló violentamente contra el cuerpo de Bondiwald. Bondiwald fue lanzado por el aire como un rayo y se estrelló contra el enorme cuerpo monstruoso de Douglas Barrett. Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo, cayó al suelo. El impacto fue terriblemente violento. Lo que es más aterrador, esto es sólo el comienzo del contraataque de Barba Blanca. ¡Cula la la! La Barba Blanca con la capacidad de sacudir la fruta explotó de las dos palmas y agarró firmemente la pared de aire frente a él. ¡Tira de él con todas tus fuerzas! Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo y cayó al suelo en la distancia, rodó y se arrastró incontrolablemente por el suelo varias veces. El impacto visual de esto es extremadamente impactante. Ya sabes, el cuerpo de Barba Blanca es sólo del tamaño de las gafas de Douglas Barrett y tiene la forma de un enorme monstruo. La diferencia de tamaño fue innumerables, pero Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo fue devastado por Barba Blanca. Rugido. Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo, se sintió muy avergonzado y rugió histéricamente. Bondiwald, el anciano de seis cabezas, fue arrojado al suelo mareado y luciendo molesto también. Y la Barba Blanca que había ejercido tanta fuerza en ese momento ya se había medio arrodillado en el suelo, confiando en Konyunkia en su mano para sostener su cuerpo destartalado cubierto de sangre. Viejo conocido, o te sacaré del cuartel general de la Marina, Madeline Bandor ahora, Neugate, tal vez pueda salvarte. Al ver la lamentable apariencia de la Barba Blanca frente a él, el León Dorado se conmovió. Con pasión. Realmente no quiero que el hombre más fuerte del mundo muera en semejante desastre. Este sentimiento es casi exactamente el mismo que el del León Dorado cuando escuchó que el bastardo de Roger fue capturado por la Marina. Mientras Barba Blanca abra la boca, incluso si el León Dorado arriesgara su vida, alejaría de Barba Blanca de Marine Bandor, el cuartel general naval. De todos modos, este destino expirará mañana. Kulalala. ¿Cuando necesitaste que Shiji, bastardo, se apialara de mí? Tengo Barba Blanca. Aparentemente estimulado por el León Dorado, Barba Blanca medio arrodillado se levantó de nuevo. El aura del hombre más fuerte del mundo explotó repentinamente, barriendo todo el cuartel general de la Marina, Marine Bandor, en un instante. Se estima que Barba Blanca hará todo lo posible para matar a Bundy Wall, el sexto hijo que lo atacó. Momo cien veces más rápido. Inesperadamente, Bundy Wall, el sexto hijo, tomó la iniciativa de atacar a Barba Blanca en ese momento. Con toda la potencia de fuego de la habilidad de la fruta Momo, la velocidad de Bundy Wall es tan rápida que Shiro en la distancia es un poco menos invisible. Bundy Wall chocó contra Barba Blanca a una velocidad tan aterradora que a Shiro le preocupaba que Barba Blanca se convirtiera en escoria. La misión de ayudar a Barba Blanca a dejar con vida a Marine Bandor fue un completo fracaso. La prole de Charizard se fue volando. Sin embargo, en ese momento, ya era demasiado tarde para que Shiro interceptara de Bundy Wall. Depende de si la Barba Blanca todavía puede comer o no. Culalala. Mirando enojado a Bundy Wall, quien ya había chocado a un metro frente a él, Barba Blanca lanzó un punetazo que explotó con la capacidad de sacudir la fruta extremadamente rápido. Aplastó directamente al suelo a Bundy Wall, quien estaba siendo bendecida por Momo a una velocidad cien veces mayor. Destrozó todas las tierras restantes del cuartel general naval, Marine Bandor. El cuartel general de la marina, Marine Bandor, había desaparecido por completo. Capítulo 66 Miedo. Shiro se encontraba de pie, inestable, sobre el bloque de hormigón roto. Al ser testigo de todo el proceso del colapso total del cuartel general de la marina Marine Bandor, Shiro puede considerarse como un testigo de un evento histórico tan importante en este mar. Bundy Wall, quien fue golpeado con todas sus fuerzas por Barba Blanca, probablemente se hundió en el fondo del mar. Simplemente no sé si es genial o no. Pero Barba Blanca parecía estar infinitamente cerca de Liam Gleam. Los piratas de los piratas de Barba Blanca se fueron, Bondy Wall hizo todo lo posible para hundirlo y Barba Blanca no tuvo la fe para aguantar más. Sobre el trozo de cemento más grande, la Barba Blanca se alzaba herida, probablemente recordando escenas de su vida. Sería genial si pudieran enterrarme en mi ciudad natal después de la muerte, vuelve tú solo a tu ciudad natal y cava un hoyo para enterrarte. Cuando Barba Blanca estaba muriendo, Shiro apareció junto a Barba Blanca sosteniendo a Tsunade. Shiro siempre ha estado pensando en el nido de dragones que escupen fuego. Incluso si existiera la más mínima posibilidad de ayudar a Barba Blanca a dejar con vida a Marine Bandor, Shiro quería intentarlo. Tsunade, salva a este anciano y tendrás un cajero automático inagotable en el futuro. Sospecha de Shiro que estás engañando a tu anciana para que trabaje gratis. El grupo pirata más poderoso de este mundo se llama Piratas de Barba Blanca, y este anciano se llama Barba Blanca. Déjame decirte esto, Tsunade, deberías entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Soy el tipo de persona que codicia el dinero? Originalmente era un ninja médico que puede ayudar al mundo, y salvar a los moribundos y curar a los heridos es el lema de mi vida. Tsunade, cuyos ojos estallaron de dinero, dejó de decir tonterías con Shiro y rápidamente usó la técnica palm y mortal para curar la herida de Wittebeard. Shiro puso los ojos en blanco sin decir nada. Din. Completa la tarea de rescatar a Ace en la guerra en la cima y otorga una recompensa de una fruta humana de tipo animal, una especie de bestia fantasma, un hada de la espada del vino en forma de fruta del diablo. Inesperadamente, una fruta del diablo con una forma extraña apareció en la mano de Shiro de la nada. Fue demasiado repentino. Sin embargo, Shiro quedó extasiado de inmediato. Esta es una fruta del diablo de la bestia fantasma de tipo animal. A juzgar por los conocidos usuarios de habilidades de fruta del diablo de la bestia fantasma de tipo animal, el límite más bajo es Xiao Ma, que solo juega rondas de alto nivel. Sin mencionar a los 10 mejores jugadores como Kaido y Sengoku. Básicamente, poseer una fruta del diablo de una bestia fantasma de tipo animal equivale a poseer una potencia superior en el mar. En el plan de Sailu, él no va a comer esta fruta animal humana, bestia fantasma, hada espada de vino, después de todo, Sailu ya es el espadachín número uno del nuevo mundo y, sin duda, es una de las principales potencias del mar. Incluso si comiera la fruta del diablo en forma de fruta animal humana, la bestia fantasma, el hada de la espada del vino, Sailu sintió que su mejora no sería mucha. Por el contrario, puede perturbar el corazón de espada de Sailu. Entonces la pregunta es, ¿quién debería comer esta fruta animal humana, esta bestia fantasma, el hada de la espada del vino y la fruta del diablo? Cuando Silo murmuró estas palabras para sí mismo, la espada samurai en su mano de repente tembló violentamente. Sorprendido, Sailu rápidamente miró hacia arriba. Oh. Es solo el terremoto causado por Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo caminando. Y muchos más. Sailu sintió que sus ojos estaban un poco flotantes. Le pareció ver a Douglas Barrett en forma de dos enormes monstruos en la oscuridad. Además, Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo en la parte trasera derribó al Douglas Barrett en la forma de un enorme monstruo en el frente con un solo golpe. Mierda. La dirección en la que cayó Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo, fue Silo y los demás. Inmediatamente, en términos de percepción, fue como si el cielo se hubiera caído. Sorprendido, Sailu miró a izquierda y derecha, pensando rápidamente en cómo romper la situación. Ya sea para irme de aquí con Ancock, Tsunade, Kozaku, Yamato y Barba Blanca, oh. No tengo tiempo para sacar a tantos tipos de aquí a la vez. Entonces solo pudo cortar con fuerza al enorme monstruo Douglas Barrett que estaba a punto de caer sobre su cabeza. Después de pensarlo, justo cuando Sailu iba a desenvainar la espada, se sorprendió al descubrir que la espada Samurai en su mano todavía temblaba violentamente. Ni siquiera los escalofríos de un terremoto. Son las manos temblorosas de Sailu, oh. Es la espada Samurai que se sacude de hambre. ¿Estás impaciente por cortar este enorme Douglas Barrett con forma de monstruo? Jeje, ups. Duele. De la nada, la espada Samurai que tenía en la mano saltó y golpeó a Silu en la rodilla. Silu casi cae de rodillas. Pero lo que más asustó a Sailu en este momento no fue la cuestión de arrodillarse o no, sino la cuestión de que la katana en su mano tuviera conciencia de sí mismo. Además, la espada Samurai en su mano no parece querer expresar que no puede esperar para cortar a Douglas Barrett en esta enorme forma de monstruo. Justo cuando Sailu estaba desconcertado, la espada Samurai en su mano saltó, y la fruta humana de tipo animal en la otra mano de Sailu, la fruta del diablo en forma de una bestia fantasma, el hada de la espada del vino, fue empujada hacia él. El cuchillo se elevó. Esta vez, ¿quieres comer esta fruta del diablo en forma de una fruta humana animal, una bestia fantasma, un hada espada de vino? En respuesta a la sorprendida pregunta de Silu, la espada Samurai se balanceó levemente, como si asintiera. ¿Katana se ofreció a comer fruta del diablo? Hablando, probablemente nadie en todo el mar lo crea. Sin embargo, como el nuevo espadachín número uno del mundo, parece que la espada Samurai debería ser un poco extraña. Puedo comer esta fruta del diablo en forma de fruta animal humana, bestia fantasma, vino y hada espada para ti, pero no sé cómo dejar que la comas, ¿qué diablos? Sailu no ha terminado de hablar. Un pequeño objeto translúcido desconocido salió volando de la espada Samurai, tan violentamente que comenzó a roer la fruta del diablo en forma de fruta humana animal, bestia fantasma, vino y hada espada. Tres golpes, cinco divisiones y dos divisiones, en menos de medio segundo, toda la fruta del diablo en forma de fruta humana del departamento animal, la especie de bestia fantasma, el hada de la espada del vino, fue devorada. Sailu estaba tan asustado que pensó que la fruta del diablo en forma de fruta animal humana, bestia fantasma, hada espada del vino, tenía sabor a chocolate. En un instante, el objeto translúcido desconocido que salía volando de la espada Samurai estalló en una luz deslumbrante. En la luz deslumbrante, se convirtió en un pequeño y hermoso humano casi sólido con vino en su mano izquierda y una espada en su derecha, solo del tamaño del puño de Sailu. Al ver que Sailu quedó estupefacto. —¡Nani! Mi espada Samurai es femenina. Capítulo 67 es demasiado tarde para explicarle al maestro. Date prisa y conduce, ya. Date prisa y desembaima la espada, maestro. Xiaojiu Sword Immortal parece haber revelado un poco de su verdadera naturaleza. Sin embargo, al ver que Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo, estaba a punto de caer, a Sailu no le importaba nada. Rápidamente sacó la espada Samurai que tenía en la mano. Cuando Sailu estaba a punto de usar el aliento del trueno, Xiaojiu Jiangxiang guió a Sailu para usar una nueva técnica de espada. Hombre y espada se unen, espadachín. El ki de la espada tiene, midas de ancho y la luz de la espada es fría en los 19 continentes. Una espada. Avanzó sin dudarlo y cortó en dos mitades al caído Douglas Barrett en forma de un enorme monstruo. Incluso el gigante de Douglas Barrett en la espalda, que no tenía la forma de un monstruo enorme, fue cortado con una gran marca de espada. Ah. Duele. Duele mortalmente. Se escuchó un grito estridente e infantil. En ese momento, Silo vio claramente la aparición de este enorme monstruo falso, Douglas Barrett. Resultó ser el San Juan Wolf, conocido como un enorme acorazado. Es el gigante gigante que siguió a Barba Negra para escapar de la ciudad del avance. Pensando en esto, Sailu de repente tuvo una siniestra premonición en su cabeza. En el segundo siguiente, esta siniestra premonición se hizo realidad. Varias figuras extrañas surgieron de la nada, corriendo hacia Sailu, León Dorado, Barba Blanca, Tsunade, Garp, Sengoku de manera agresiva y rápida. Afortunadamente, el León Dorado reaccionó extremadamente rápido. Shishiwei. Goso Mizumaki. Una enorme cabeza de león condensada del agua de mar de repente se paró frente al León Dorado, Sailu, Tsunade y Barba Blanca. Las cuatro extrañas figuras que pretendían lanzarlos a los cuatro por el aire fueron enviadas volando muy lejos. En cuanto a Garp y Sengoku, no tuvieron tanta suerte. Aunque la reacción de Garp fue extremadamente rápida, al final Garp solo tenía dos puños. Mientras golpeaba a dos extrañas figuras con dos puños, Zangu, que estaba al borde de la muerte y tenía poca capacidad para resistir, fue salvajemente derribado por otra extraña figura. Jijajaja. Sonó una risa extraña y orgullosa. Hizo que todos volvieran la cabeza para mirar. Resultó ser Barba Negra. Detrás de Barba Negra, hay varios piratas feroces. Varios de ellos todavía vestían los uniformes carcelarios que hacían avanzar la ciudad. Obviamente era el hermano menor que Barba Negra estaba buscando en Advance City. Malditos piratas. Suelten a Sengoku rápidamente. Garp agitó los puños con enojo y corrió hacia el barbudo negro que sostenía a Sengoku. Sin embargo, fue detenido a mitad de camino por cinco o seis piratas de los piratas de Barba Negra. Durante un tiempo, Garp nunca se acercará a Barba Negra. Pitch, después del tratamiento de Tsunade, la lesión de Barba Blanca se ha recuperado un poco y puede ponerse de pie nuevamente. Al ver que finalmente apareció Barba Negra, Barba Blanca se llenó de pensamientos. En cualquier caso, Barba Negra había sido hijo de Barba Blanca durante décadas. Incluso si Barba Negra mata a Saje, el capitán del quinto equipo de los piratas de Barba Blanca, que también es su hijo, a Barba Blanca le resultará difícil matar a Barba Negra. Como resultado, Ace persiguió y mató a Barba Negra solo, pero Barba Negra lo atrapó e intercambió a Ace por el nombre de Kiwai. Incluso provocó una guerra en la cima. Padre. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué no has muerto todavía? La Barba Negra se rió y miró la Barba Blanca ensangrentada. Es muy lamentable que Barba Blanca sufriera heridas tan graves y no muriera. Incluso quería matar el mismo a Barba Blanca. Sin embargo, al ver que junto a Barba Blanca estaba el León Dorado, uno de los tres grandes piratas legendarios y el flamante espadachín número uno del mundo, Barba Negra lo soportó. Inmediatamente, los ojos de Barba Negra se fijaron en el almirante Sengoku que estaba sostenido por él. Era casi imposible sentir el más mínimo aliento. Quizá solo quede medio rastro de aliento. Es hora de aprovechar el último momento. Hiya-haya. Inexplicablemente, Barba Negra dijo una frase que Sairu y los demás no pudieron entender por un tiempo. Inmediatamente, los piratas de los piratas de Barba Negra, que sabían lo que sabían, sacaron un gran trozo de tela con una mirada astuta en sus rostros. Entonces, Barba Negra y Sengoku quedaron completamente cubiertos por este gran trozo de tela. Hubo un bang-bang-bang. Ah, esto, no es tan bueno. No es así. Al menos no debería serlo. El tímido Sairu rápidamente levantó la palma de la mano para bloquear a la pequeña hada de la espada del vino que gradualmente quedó fascinada. No puedo permitir que Xiaojiu Sword Imortal aprenda mal. ¿No es esto demasiado emocionante? Jejeje. Al ver esta escena, Tsunade ni siquiera se molestó en seguir tratando a Barba Blanca. Se quedó allí de pie con una sonrisa en el rostro y la mirada perdida. Y Van Gogh, que no tiene sensación de presencia en cierto rincón en la distancia, puede ver que es un experto y está ansioso por intentarlo. Por el contrario, decenas de miles de armadas flotando en el mar nadaron ansiosamente hacia este lado desesperadamente, con la intención de salvar a su almirante Sengoku. Pero todos fueron detenidos por el lobo gigante de San Juan que les dio palmadas y pisotones indiscriminadamente. Muchos de los vicealmirantes que conocían el paso lunar, uno de los seis estilos de la marina, lograron sortear el bloqueo del lobo de San Juan. Pero sin excepción, todos fueron interceptados intencionalmente por los piratas de los piratas de las Cien Bestias. Es para evitar que estos vicealmirantes salven a su almirante Sengoku. Estos vicealmirantes estaban tan enojados que estuvieron a punto de vomitar sangre. Y los tres almirantes de la marina llevan mucho tiempo en problemas. Juan Juan todavía está peleando con Angkok en forma de medusa para duplicar el bono de fin de año, y muchos más. Parece que quien prometió duplicar el bono de fin de año de Juan Juan fue el almirante del período de los reinos combatientes. Ahora el almirante del período de los reinos combatientes será genial, maldita sea. Luchando para matar a un ciervo. Escápate, aparte de cualquier otra cosa, Juan Juan ya nos molestó en luchar contra Angkok en la forma de medusa. Y simplemente se alejó. Angkok, que tenía la forma de medusa, quedó atónito. Es una lástima, todavía tiene varios trucos de respiración acuática creados por ella misma que aún no ha rociado. Mariscal de los estados en guerra, la situación probablemente sea solo un poco mejor que la de Sengoku, el almirante Aokiji, y realmente no hay forma de salvar al almirante Sengoku en la distancia. Dejando de lado la gravedad de la lesión, Aokiji no pudo deshacerse del enojado Suzaku frente a él. Las llamas de Suzaku superan todo el hielo del mundo. Chiriador. El pequeño gorrión en forma de pájaro vermellón se encuentra en el mejor estado en este momento, atacando al Faisamper de uno tras otro. El almirante Akainu, que vio todo esto en sus ojos, hizo la vista gorda. Incluso si el tirano Kuma, que todavía es uno de los Shichibuke frente a él, tiene la intención de dar marcha atrás, Akainu no tiene ninguna intención de salvar al distante almirante Sengoku. En algunas posiciones, el chico que está sentado tiene que enfriarse para que el siguiente tenga la oportunidad de sentarse en él. Capítulo 68 Estados en guerra. Después de todo, dos puños no son rival para cuatro manos. El héroe Navalcarp sólo pudo observar cómo el almirante Sengoku se encontraba con las acciones imprudentes de barba negra. Tiempo, destino, el león dorado que estaba bastante conmovido sacudió la cabeza con ojos complicados. Lo mismo ocurre con la barba blanca que se ha recuperado un poco a su lado. Como piratas, aunque sienten lástima por el almirante Sengoku, que ha estado luchando con ingenio y valentía durante décadas, esto no los impulsará a rescatarlos en este momento. Porque un pirata es un pirata y una marina es una marina. Los dos son enemigos naturales. Cuando un enemigo natural muere, puede que no esté feliz, pero ciertamente no estará triste. Titch, lo que preocupó aún más a barba blanca fue el misterioso propósito de barba negra de no cubrir los estados en guerra con un pedazo grande. Siempre hay un fuerte presentimiento flotando en la cabeza de barba blanca. Es casi la hora de que abandonemos el cuartel general de la marina, Marín Zandor, todos, prepárense. Silo nunca ha hecho nada que no produzca beneficios reales. El sistema de recompensa de tareas ya no emitía nuevas tareas, y Sairu sintió que no tenía sentido quedarse aquí en el cuartel general de la marina, Marín Evandor. Le gritó en voz alta a Suzaku en forma Suzaku, a Angok en forma de medusa y a Yamato en forma de Oguchi Shinshin, y se preparó para irse. No fue hasta este momento que Sairu se dio cuenta aturdido de que había cuatro usuarios de habilidades de fruta del diablo de tipo animal fantasma a su alrededor. También hay un pequeño hada de la espada del vino en forma de animal, fruta humana, especie de bestia fantasma, hada de la espada del vino sentada en la empuñadura de la katana, mirando a barba negra y Sengoku, que se hacen cada vez más pequeños. Si Sairu forma un grupo pirata en el futuro, llámalo Piratas de Eudemons. Al escuchar el nombre de los piratas de las bestias fantasmas, se estima que otros piratas en el mar temblarán. ¿Sairu se irá a casa con mi concubina para reproducir seres humanos? Estoy tan feliz. Angok en la forma de medusa regresó apresuradamente al lado de Silo. Estaba pensando en colorear el dibujo de allí, y era tan tímido que mi cabeza estaba roja y humeante. Al ver eso, Sairu sintió un dolor en la cintura. Kaido, gorila de cara negra, no me molestes más. Me temo que Silo lo malinterpretará. Yamato en la forma de Oguchi Shinshin siguió de cerca a Angok en la forma de medusa y regresó con Sairu. También dijo esa frase con un crítico a Kaido en la forma de King Long humano y bestia. Kaido, que tenía la forma de un dragón y una bestia, permaneció estúpidamente en su lugar. Es realmente una chica que no se queda en la universidad. Giro los codos. Los cerdos arquearon la colchina. Y el cerdo está mirando al pequeño gorrión en forma de su zaku que todavía respira fuego y asa al almirante Aokiji. En realidad, esta es una razón importante por la que Sairu estaba pasivamente dispuesto a dejar que Shiaoke siguiera remando. Una vez que el pequeño gorrión se pone de cabeza, no dejará de luchar a menos que hace al enemigo hasta que no quede escoria. Justo cuando Sairu estaba pensando en gritar que el pequeño gorrión en forma de su zaku regresaría, el gran trozo de tela que cubría a Barba Negra y Sengoku estaba completamente en silencio. Hizo que Sairu lo escupiera involuntariamente. —¿Tres minutos? —No es demasiado rápido. Inmediatamente, se levantó el gran trozo de tela que cubría la Barba Negra y el período de los reinos combatientes. Los estados en guerra se quedaron mirando fijamente y colapsaron en el suelo. Y Barba Negra se rió satisfecho. —¡Jijajaja! En risas desenfrenadas. La miserable Barba Negra de repente se transformó en un Buda dorado. Los ojos de perro de todos los chicos alrededor brillaron. Antes de que todos pudieran reaccionar, la luz dorada que cubría todo el Buda fue reemplazada por una luz oscura. Un gran Buda oscuro se alza sobre el roto y derrumbado cuartel general de la Marina Marín Vendor. —¡Que este gran Buda los salve, pobres muchachos! —¡Jijajaja! La Barba Negra en forma de un Buda oscuro levantó su enorme palma y apuntó al héroe naval Garp, no muy lejos, y se produjo una poderosa onda de choque. Al darse cuenta de que Sengoku había sido privado de la capacidad de la fruta del diablo en forma de fruta animal humana, la bestia fantasma y la forma de Buda, Garp de repente se puso furioso. Frente a la extremadamente poderosa onda de choque a de golpe, golpeó con todas sus fuerzas. Sin embargo, Garp fue arrojado violentamente a cientos de metros de distancia. El pescado frito cayó así al mar. Las decenas de miles de armadas que estaban detrás quedaron atónitas. ¿Cómo pudo Barba Negra, un usuario de la habilidad de frutos oscuros del departamento natural, convertirse en un Buda? —El mariscal de los estados combatientes está muerto, está muerto. —Entonces no puedes comer. Hay un día en que el puño del teniente general Targ no podrá vencerlo. Marina, es necesario rescatar a la Marina. Habiendo probado el poder de la forma oscura de Buda, Barba Negra se rió aún más fuerte. Originalmente, Barba Negra planeaba aprovechar la grave lesión de su padre, Barba Blanca, para arrebatar el poder de Zenzen Fruit. Inesperadamente, junto a su padre, Barba Blanca, está el León Dorado, uno de los tres grandes piratas legendarios y el espadachín número uno del Nuevo Mundo, protegiéndolo. Pero esto también provocó la alegría inesperada de que Barba Negra le arrebatara la habilidad de la fruta humana de tipo animal, la bestia fantasma, la forma de Buda y la fruta del diablo del almirante Sengoku. Barba Negra en la forma de un Buda oscuro sintió que nunca había sido tan poderoso como lo era en ese momento. Patear a los generales y golpear a los cuatro emperadores ya no es un problema. ¿De qué te ríes, gran Buda negro con dientes que gotean? Daweide. Truenos y chismes. Cairo en la forma de King Long humano y bestia, cuanto más mira la Barba Negra en la forma del Buda oscuro, más avergonzado se siente. Después de soportarlo durante unos segundos, Cairo en la forma de la bestia King Long no pudo soportarlo más. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade gracias. El chisme del trueno más fuerte con un golpe directo golpeó la cabeza llena de granos del Buda de Barba Negra en forma de un Buda oscuro. Fue tan feroz que la Barba Negra en forma de un Buda oscuro que todavía gritaba fue enviada a cientos de metros de distancia. Golpeó la impactante y aterradora marca de espada en el cuerpo del lobo de San Juan. El lobo de San Juan enseñó los dientes de dolor y lloró fuerte. Duele. Duele de muerte. Ayuda. ¿Por qué lloras tan estúpidamente? Las lágrimas casi me ahogan. Sin embargo, el golpe de Cairo es realmente cómodo. Jeaaya. La Barba Negra en forma de un Buda oscuro parece una carta temblorosa y lesa. Parece que lo que la forma del Buda oscuro le aporta de Barba Negra no es sólo un aumento múltiple en el poder de combate, sino también un aumento múltiple en el poder de defensa. Incluso Kaido, que insistió en comerse a la criatura más fuerte del mundo, la forma de bestia humana King Long, salió ileso de los truenos y chismes más fuertes. Incluso inmediatamente lanzó un poderoso contraataque contra Kaido en la forma de la bestia King Long. Vi la Barba Negra en forma de un Buda oscuro, su cuerpo se elevó y la energía oscura que rodeaba su cuerpo explotó en una cantidad enorme. La onda de choque de la Palma de Buda, que reunió una gran cantidad de energía oscura de un solo golpe, aboceteó a Kaido frente a él en la forma de un dragón verde y una bestia. Palma Tatagata Oscura. Capítulo 69 La Palma de Jundalí. Lago Shenkhun. Kaido, en la forma de un dragón y una bestia, blandió una maza dominante entrelazada con una mirada dominante y la golpeó con fuerza. La Palma del Dios Oscuro Tatagata y Jundalí Long Shenkhun chocaron contra el cielo en un instante. Esta colisión destruyó innumerables fragmentos del ruinoso suelo de hormigón que lo rodeaba. Se puede decir que el cuartel general de la Armada, Marín Fando, en realidad es sólo una pequeña escoria. Decenas de miles de marines fueron arrastrados de forma inhumana por las olas de decenas de metros de altura. Casi todos los piratas bestia abordaron el barco pirata, pero lo siguieron y fueron arrastrados por olas de decenas de metros de altura. Simplemente siguió el deseo de los piratas de los piratas de las 100 bestias. Los monstruos de tipo animal con habilidades de frutas del diablo luchan, y ellos, habilidades artificiales de frutas del diablo de tipo animal, no están felices de acercarse. En cuanto a Sailu, todos flotaron con seguridad a gran altura gracias al uso oportuno de la habilidad de la fruta revoloteante por parte del león dorado. Parece que podemos comer melones por un tiempo antes de escaparnos. Barba negra en la forma del Buda oscuro contra Cairo en la forma de la bestia Kinglon Si quieres verlo con tus propios ojos la próxima vez, es posible que no vuelvas a tener la oportunidad. Sailu agiró la cabeza para mirar a las pocas personas a su lado y les pidió su opinión. Hancock, naturalmente, escuchaba a Silo en todo. Yamato gritó emocionado. Vamos, ese gran Buda con dientes goteantes y ojos negros. Debes vencer duro a Kaido, el gorila de cara negra. No se puede decir que no estés mirando al cielo y sin piedad filial. Al escuchar eso, Kaido, que tenía la forma de la bestia Kinglon de abajo, casi pierde el control de la maza que tenía en la mano. Enojado levantó la cabeza y miró a Yamato arriba. Inmediatamente, se transformó en una forma de dragón verde de más de 300 metros de largo. Condescendientemente atrincherado sobre la cabeza de la balba negra en forma de un Buda oscuro. Tornado mal viento. Cuanto más miras la balba negra en forma de Buda oscuro, más desagradable es, y Kaido en forma de dragón azul no puede soportarlo de nuevo. El cuerpo del dragón verde de 300 metros de largo gira locamente en un círculo como una peonza sobre la cabeza de la balba negra en forma de un Buda oscuro. Al mismo tiempo, innumerables vientos extremadamente fuertes y extremadamente fuertes atacaron sin escrúpulos todo el mar. En un abrir y cerrar de ojos, se formaron varios tornados aterradores que conectaban el mar y el cielo. Acompañado de innumerables vientos extremadamente fuertes y malos, mierda. ¿Quién puede soportar esto? Siro, que flotaba alto en el cielo, se asustó un poco cuando vio a Kaido en la forma de un dragón azul realizando un ataque tan aterrador. Incluso Sairu imaginó que era él quien estaba en la posición de la balba negra en la forma del Buda oscuro en este momento. Se estima que el aliento de agua a gran escala, el aliento de trueno a gran escala y el conjunto completo de píldoras en espiral se pueden utilizar para tratarlo. ¡Mierda! ¿Cuándo se volvió tan poderoso el gorila de cara negra? Solíamos pelear conmigo solo por diversión. Al presenciar todo esto Yamato, toda la persona quedó estupefacta. Yamato había peleado con Kaido en la isla Oni durante muchos años antes, pero Yamato nunca había visto a Kaido golpearla con un ataque tan aterrador. Dare Kaido luchó con ella en Ghost Island durante tantos años antes, y todos estaban dejando agua, dejando salir el mar. Una especie de afecto familiar llamado amor de padre repentina e inexplicablemente revivió en el corazón de Yamato. Las personas que comen melones tienen sus propias emociones. La barba negra en forma de un Buda oscuro que puede quedar expuesto a la tormenta es infinitamente loca en este momento. Corte de los diez mil Budas. Con una barba negra en forma de Buda oscuro, la luz oscura de Buda brota del cuerpo de Buda. En un instante, el mundo entero quedó envuelto en oscuridad. Silo, que tenía miedo a la oscuridad, rápidamente se escondió en los brazos de Hancock. Inmediatamente, la onda de choque extremadamente aterradora se estrelló contra los innumerables malos vientos y varios tornados que conectaban el mar y el cielo en todas direcciones. Incluso Kaido en la forma de un dragón verde atrincherado sobre la cabeza de barba negra en la forma de un Buda oscuro se vio afectado. Volcado hacia el horizonte. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo entero estaba en calma. Solo la barba negra en forma de un Buda oscuro se alzaba desafiante entre el cielo y la tierra. Jie, ja, ja, ja. No hay nadie que pueda pelear, ups. Antes de que la barba negra en forma de Buda oscuro comenzara a gemir, un puño gigante de lava como un meteorito cayó del cielo y golpeó la cabeza de la barba negra en forma de Buda oscuro. Esta situación es exactamente la misma cuando Kaido en la forma de la bestia Kinglong atacó a la barba negra en la forma del Buda oscuro. El bear, que tenía la forma de un Buda oscuro, estaba exhausto. Soy tan bueno montando a caballo, ¿no puedo dejarme tener una buena y completa payasada una vez? ¿No puedo hacerlo una vez? Bastardos. Maldita sea. La barba negra en forma de un Buda oscuro, que ardía de ira, resistió por la fuerza el puño de lava gigante del almirante Akainu. De repente levantó la enorme palma de Buda, tanto personas como perros vinieron al espectáculo, ¿verdad? Gran fuego. Akainu sospecha que la barba negra en forma de un Buda oscuro frente a él está calumniando a Kaido como un perro. Una gran cantidad de lava estalló directamente y golpeó la barba negra en forma de un Buda oscuro que estaba al alcance de la mano. Pero tan pronto como el perro rojo levantó la enorme cantidad de lava, fue tragada por la enorme cantidad de energía oscura que brotó del cuerpo del Buda de barba negra en la forma de un Buda oscuro. ¿Luchar contra los usuarios de habilidades naturales de la fruta del diablo? Solo echa una mano. Al ver la mirada de asombro de los ojos enojados de Akainu, la barba negra en forma de un Buda oscuro de repente golpeó la palma de Tetagata oscuro y lo abofeteó. En un instante, Akainu recibió un disparo a cientos de metros de distancia. Si no fuera por el uso oportuno de la capacidad de la fruta congelada por parte de otro almirante Aokiji para congelar el mar allí, Akainu podría estar enfriándose en el fondo del mar. Yo. Efectivamente. Aokiji es el que más ama a los perros rojos. A unos pocos kilómetros de distancia, el mono amarillo sentado en un acorazado naval en ruinas estaba tocando tranquilamente el CP de Akakenu y Aokiji. Parece haberse ido automáticamente de vacaciones. Saingo y los demás sobre el cielo eran originalmente tan tranquilos como el simio amarillo, pero ahora la barba negra en forma de un Buda oscuro los está mirando. Ankok. Cierra la puerta. Suelta el león dorado. Tu mocoso es demasiado. El león dorado se quedó sin palabras y puso sus grandes ojos en blanco hacia Sailu, que todavía estaba escondido en los brazos de Ankok. Lo dijo como si fuera Shugou. León dorado, ¿no quieres que barba blanca vuelva a lastimarse, verdad? Ah, esto, barba blanca se quedó sin palabras. Un poco amenazador, pero no mucho. El león dorado miró la barba blanca cuya tez se iba recuperando poco a poco. Era como si hubiera tomado una decisión importante en su vida. Entonces apuesto mi vida a la nueva era. Ver al nuevo mundo, barba blanca. Capítulo 70 La barba negra en forma de un Buda oscuro que lo malinterpretaría, pensó que el león dorado fue el primero en atacar. Después de una risa extraña, la barba negra en forma de un Buda oscuro golpeó al león dorado con una onda de choque extremadamente poderosa. ¡Mierda! El león dorado estaba tan sorprendido que rápidamente sacó sus dos espadas samuráis de sus vainas y corrió hacia ellos presa del pánico. Después de todo, tiene suficiente fuerza, a pesar de que es tan apresurado, el león dorado aún resistió la onda de choque extremadamente poderosa del golpe de la barba negra en la forma de un Buda oscuro. Incluso, el león dorado adjuntó de revés la capacidad de revolotear frutas al cuerpo del Buda oscuro con barba negra. Serpiente venenosa. Le dio la vuelta a la barba negra con la forma del Buda oscuro y cayó hacia el mar. No importa contra qué tipo de usuario de habilidad de fruta del diablo se enfrente, arrojarla al mar sigue siendo útil. Por supuesto, hay que tirarlo al mar. Buda brilla en todas partes. La barba negra en la forma del Buda oscuro fue revertida por la habilidad de la fruta revoloteando, y en el momento en que apareció la luz del Buda oscuro, disipó por la fuerza la capacidad de la fruta revoloteante adherida al cuerpo. El león dorado quedó desconcertado por un momento. El último que pudo disipar la habilidad de la fruta revoloteando unida a su cuerpo fue Roger, quien usó el color dominante del Señor Supremo hace décadas. León. Valle de los Mil Cortes. El león dorado, cuya conciencia de lucha era exagerada, quedó atónito por un momento y luego volvió a la ofensiva. Las dos espadas samuráis en sus manos cortaron varias hojas extremadamente afiladas en la barba negra en forma de un Buda oscuro debajo. La barba negra con la forma de un Buda oscuro que no tuvo tiempo de ajustar su figura solo pudo disparar apresuradamente ondas de choque para encontrarse con él. Todos estos sables ki extremadamente afilados quedaron impresionados, sin dañar la barba negra en la forma del Buda oscuro. La barba negra en la forma del Buda oscuro, que se dio cuenta tardíamente, se sentía un poco increíble. ¿Podría ser que soy demasiado fuerte? Debe ser así. Hiya, Gulu Gulu, antes de que la barba negra en forma de un gran Buda oscuro se riera un par de veces, la enorme cabeza del Buda fue empapada por una gran nube de agua de mar de la nada. Casi ahogado y asfixiado y asustada, la barba negra en forma de un Buda oscuro lanzó apresuradamente una onda de choque extremadamente poderosa. Solo entonces tuvo suerte de volar la gran masa de agua de mar que empapaba la enorme cabeza de Buda y escapar de la catástrofe. Después de que la barba negra en forma de un Buda oscuro ajustó su figura, se dio cuenta de que el mar era como gelatina, una gran bola de agua de mar fue cortada y flotó hacia el cielo. La energía de sable extremadamente afilada de Ganking del León Dorado en este momento fue arrastrada por su onda de choque a propósito. ¿Beber no es lo que quiere un borracho? Desde el principio, el León Dorado planeó cortar una gran nube de agua de mar para ahogarlo. Es realmente traicionero y astuto. Son motivos ocultos. La barba negra en forma de Buda oscuro estuvo asustada por un momento. En este momento, la barba negra en la forma del Buda oscuro está pensando en el bien de Kaido y Akainu. ¡Qué torpe, po! Es tan sencillo, abierto y cerrado. ¿Dónde hay tantos intestinos floridos como el León Dorado? Golden Lion es simplemente un cabrón. Casi me mima el León Dorado, pero es mi turno de mimar al León Dorado. ¡Gia haya! La barba negra que se rió más salvajemente y el cuerpo del Buda oscuro también se hincharon cada vez más. En un instante, se llenó de energía oscura formando un enorme Buda oscuro con una altura de más de metros. Un golpe de la Palma de Buda atravesó las nupes y cayó del cielo hacia el sorprendido León Dorado. Palma Tatagata oscura. El León Dorado bajo la Palma de Buda se sentía como una hormiga insignificante en ese momento. No puedo escapar de la Palma de tu mano en absoluto. Será asesinado a tiros a voluntad. Zucyan se atreve a destruir la ambición de Lao Tse. El León Dorado, que había tocado fondo, de repente estalló con su arrogancia dominante y dominante. Fue tan aterrador que el golpe de la Palma oscura del dios Tatagata sobre la cabeza se detuvo por un momento y subió y bajó. Sin embargo, la barba negra en forma del Buda oscuro se inspiró aún más poderosamente. Esto hizo que el golpe de la Palma del dios oscuro Tatagata fuera aún más rápido y violento. Sin embargo, el León de Oro no tiene nada que temer. Poder del León. Goso Searol. En este momento, la habilidad frutal de Piao Piao se despertó sin escrúpulos y se extendió por esta gran zona marina. De repente, en un instante, se condensó en un enorme y aterrador león marino a cerca de 500 metros. La barba negra con la forma del gran Buda oscuro, que está a sólo 100 metros de distancia, está completamente estupefacta. Estoy a caballo. Denuncia al León Dorado por hacer trampa. El derecho final de interpretación pertenece a Golden León. El terriblemente enorme león marino de 500 metros abrió la boca con fiereza. No sólo se tragó la palma de Tatagata oscuro que estaba a punto de golpear al León Dorado, sino que también se tragó la barba negra en forma de un Buda oscuro que estaba a cientos de metros de distancia. Comer mesa, comer mesa. Sailu, que sostenía el cuenco y los palillos, comenzó a tocar felizmente. La sorprendida Tsunade a su lado estaba desconcertada. Para ser honesto, es imposible ver de dónde sacó Sailu los tazones y los palillos. Y muchos más y y Sakaloi. No es de extrañar que cuando estuve cerca de Sailu hace unos días, me sentí atrapado por algo, oye. He estado tan feliz por nada durante unos días. Sentado en la empuñadura de la espada, Xiaojiu Jiangxian escuchó las palabras de Tsunade llenas de artes del lenguaje. Inmediatamente comenzó a reflexionar y estudiar. Justo cuando los piratas de los piratas de barba negra estaban listos para comer. El león marino de 500 metros de altura en el mar de repente se volvió negro desde el interior hacia el exterior sin emitir ningún sonido. Podría ser que el león marino no pudo soportar la basura del león dorado y aprovechó esta oportunidad para ennegrecerlo. Catherine Diemey, una pirata de los piratas de barba negra que parece empatizar con ella, desprecia al león de oro de verdad. Incluso gradualmente, al ver esta situación, Catherine Diemey todavía temblaba de ira y todo su cuerpo sudaba con manos y pies fríos en un día caluroso. León marino. Escucha el consejo de mi hermana, rompe con el león dorado. La energía humana es limitada, pero la causa revolucionaria es ilimitada. Debemos dedicar nuestra energía limitada a la causa revolucionaria y limitada de liberar a toda la humanidad, no por el bien de un cabrón está preocupado todo el día, preocupándose por ganancias y pérdidas, vamos. ¿Nima? Catherine Diemey, eres una agente encubierta del ejército revolucionario. Capítulo 71 U, eso, esto, mira. Nuestro amado capitán aún no está muerto. ¡Ay! ¡Qué lástima! Pensé que el banquete había terminado. Ja ja ja, Catherine Diemey cambió abruptamente de tema. Al escuchar que su capitán barba negra se negó a permitirles tener un banquete, los piratas de los piratas de barba negra rápidamente volvieron la cabeza y miraron hacia otro lado con disgusto. En la enorme cabeza de león del león marino de 500 metros que ha sido ennegrecida, la barba negra que ha vuelto a su forma humana se ríe con su gran boca sin dos dientes frontales. La energía oscura emerge constantemente del cuerpo y se inculta en el león marino bajo los pies. Parece que barba negra se ha apoderado del león marino del león dorado con su infinita habilidad de frutos oscuros. Ja ja ja, no has terminado con el león dorado esta vez. Barba negra se rió a carcajadas y, al mismo tiempo, levantó el dedo y señaló al sorprendido león dorado que flotaba en el cielo. El león marino, que ya se había ennegrecido inmediatamente, abrió sus dientes y garras hacia el león dorado que flotaba en el cielo, abrió su bota ensangrentada y lo mordió. Parece que el león dorado no es tan grande como un diente de león marino, lo cual es muy divertido. Si no puedes comerte la mesa de barba negra, ¿quieres comerte la mesa del león dorado? También se ve bien. Jejeje. Sailu, que estaba preocupado por el león dorado, babeó. Tsunade junto a él puso los ojos en blanco sin hablar, sin haber visto nunca a una persona tan descarada. Si bien Hinshisi, la persona involucrada, estaba en shock, no entró en pánico en absoluto. La del ajo. El león dorado con una vida útil de solo un día está a menos de diez horas de desaparecer. Adherirse a la creencia de la muerte temprana y el renacimiento temprano. Valiente e impresionante, ya. El valiente león dorado agitó las dos espadas samuráis que tenía en la mano y cortó directamente al león marino ennegrecido. Al ver esta escena, Sailu mostró una expresión muy desconcertada en su rostro. ¿Será que el león dorado también quiere comerse su propio asiento? En un abrir y cerrar de ojos, apareció la respuesta. El león dorado se precipitó hacia la enorme boca del león marino y desapareció de la vista de Sailu. Parece que incluso el león marino ennegrecido está muy desconcertado por la falta de comportamiento del tronco encefálico del león dorado. El lobo marino ennegrecido permaneció en el mar con la cabeza ladeada y el rostro estrelido. Parece que no es que el león marino ennegrecido esté muy confundido, sino que el león dorado es muy difícil de digerir. Un rato, un agradable hipo salió de la enorme boca del lobo marino ennegrecido. Quizás, oh. Debería, el león dorado fue digerido por el león marino ennegrecido. ¡Ah, un maldito caballo! ¡Maldita sea! El cuenco y los palillos en la mano de Sailu cayeron repentinamente al mar. No hace mucho, perdí una tarjeta de experiencia de habilidad de quemar fruta de, días y una tarjeta de experiencia de fuerza completa de Fogre Emperor Lucy de un día. Esta es otra tarjeta de experiencia de obediencia al 100% del león dorado de máxima fuerza de un día. Eso hizo que Silu tuviera muchas ganas de llorar sin lágrimas. Esquí, no sabía nada de la sinuosa barba blanca, y pensé que el león dorado realmente apostó su vida en la nueva era de su barba blanca. Inmediatamente me sentí triste. Expreso mi remordimiento por robarle a mi señorita Bajin del león de oro hace décadas. Si pudiera elegir de nuevo, barba blanca preferiría ser despiadado y aceptar la orden de la tía. Es una pena que este mar no tenga condiciones. Padre. No estés triste por el león dorado. Tú serás el próximo en morir. Gia-aya. Barba negra, que estaba encima del león marino, ya se había dado cuenta de que en realidad había matado al león dorado, uno de los tres grandes piratas legendarios. Se estaba hinchando cada vez más y fijó sus ojos en su querido padre, barba blanca. No se puede decir que la piedad filial se haya fortalecido. Tich, fui testigo de que los estados combatientes y los leones dorados de la misma época que yo fueron asesinados uno tras otro por el obediente hijo Tich y a quien reconocí. Barba blanca no sintió mucha ira en su corazón. Más bien, se trata más bien de una sensación de impotencia que se acumula cada vez más. Se siente cada vez más lejos de ser abandonado por la nueva era. Si no hubiera sido rescatado por una mujer tan feroz a su lado, si el león dorado no hubiera apostado su vida en la nueva era, barba blanca podría haber querido lavarse las manos por un tiempo. Sin embargo, ahora barba blanca piensa que no puede estar a la altura de tantas buenas intenciones y quiere volver vivo al nuevo mundo. Barba blanca. Dime que quiere sobrevivir. Sintiendo que la fuerza de voluntad de barba blanca se está disipando, Sailuro tiene la intención de animarlo rápidamente. El actual barba blanca tiene que confiar en su propia fuerza de voluntad para perseverar la situación y las condiciones aquí simplemente no pueden permitirle a Tsunade operar a barba blanca. Si barba blanca es genial aquí, entonces la prole de dragones que escupe fuego de Sailuro también lo será. Definitivamente regresaré vivo al nuevo mundo. Kulalala, ejem, regresa de ver. Al ver que barba blanca tosía sangre y seguía riéndose extrañamente, Sailuro se quedó sin palabras. Inmediatamente, Sailuro gritó fuerte por el pajarito en forma de Suzaku que todavía estaba peleando con el almirante Aokiji. Pequeño gorrión. Vámonos a casa y disfrutemos de un festín de pescado de mar. Los ojos de Suzaku, que estaban llenos de ira, inmediatamente se convirtieron en los ojos de Suzaku llenos de peces de mar después de escuchar las palabras fiesta de peces de mar. Después de despertar, el pequeño gorrión en forma de pájaro vermelón miró a Aokiji con enojo y rápidamente voló de regreso al lado de Sailuro. Después de pasar tanto tiempo y esfuerzo peleando con el almirante Aokiji, el pequeño gorrión con forma de Suzaku estaba ansioso por un festín de pescado de mar para llenar su estómago. Como dice el refrán, si el pájaro se venga, la próxima vez será suficiente. Shiaoke, que nunca ha tenido problemas consigo misma, inmediatamente decidió interrogar al almirante Aokiji la próxima vez que lo viera. Pronto, Sailu, Ankok, Tsunade, Yamato y Barba Blanca estaban todos parados sobre la amplia espalda de Suzaku en forma Suzaku. Sin embargo, Barba Negra, de pie sobre el león marino ennegrecido, obviamente no tenía la intención de dejar que su amado padre Barba Blanca se fuera con vida. Una gran cantidad de energía oscura se reunió locamente frente a la boca abierta del león marino, formando una enorme bola de energía oscura. Padre. ¿No puedes dejar que los buenos hermanos de los piratas de Barba Blanca coman tu mesa juntos? A lo sumo, pagaré y trabajaré para abrir la mesa. Al escuchar esto, Barba Blanca estalló en ira. Enojado y violento, miró a Barba Negra con los ojos muy abiertos. Apretando fuertemente a Konyunkie en su mano, la habilidad de la fruta temblorosa explotó en la hoja de Konyunkie. Pero justo cuando Barba Blanca no pudo soportarlo más y estaba a punto de apuñalar a Barba Negra, una arrogancia dominante en el cielo reprimió al mundo entero aquí. Tichi. Dame cara. Capítulo 72 Bajo la supresión del aura dominante que se extendía por el cielo, la enorme bola de energía oscura reunida frente a las sangrientas fauces del león marino se disipó. Incluso el león marino de 500 metros de altura se desplomó. Esto hizo que Barba Negra cayera presa del pánico sobre el bloque de concreto roto en la superficie del mar. Esta mirada dominante, esta voz, es Shanks. Un sudor frío seguía brotando de la frente de Barba Negra. Si quieres decir qué tipo en este mar hace temer más a Barba Negra, debe ser el pelirrojo Shanks. Porque la apariencia dominante del pelirrojo restringe naturalmente a todos los usuarios de habilidades de la fruta del diablo de tipo natural. Especialmente la capacidad de contener al máximo la fruta oscura de Barba Negra. Entonces, en ese momento, Barba Negra entró en pánico. Y en este momento, Saiu es muy estúpido. Maldita sea. Mi mirada dominante es tan dominante. De pie sobre la amplia espalda de Suzaku en la forma de Suzaku, Saiu ya ha visto la figura pelirroja. Está en un barco pirata que se dirige hacia aquí a unos kilómetros de distancia. Parecía que sólo había pelo rojo en la proa del barco, y no había otros piratas pelirrojos. Probablemente sea porque los otros piratas pelirrojos han involucrado a Big Mom y a los piratas de los piratas de Big Mom en el nuevo mundo. Es por eso que la pelirroja tuvo la oportunidad de venir aquí cuando el telón de la guerra en la cima estaba más de la mitad corrido. También hizo que la misión de Silo de evitar que Regaire llegara a la cima de la guerra fuera declarada un fracaso en el último minuto. La recompensa por completar la tarea es que la mirada dominante desaparece. Mientras Silo yacía, el pelirrojo ya había llevado el barco pirata al mar entre 5 y 60 metros delante de Barba Negra. Sosteniendo a Barba Negra, pero no hizo ningún movimiento. Aunque todavía le brotaba sudor frío de la frente, la boca de Barba Negra estaba muy firme. Shanks. No te he visto en tantos años, las cicatrices en tus ojos son más adecuadas para ti. Vaya, ja, ja, ja. La razón por la que se mencionaron específicamente las cicatrices en los ojos del pelirrojo fue porque la Barba Negra había rascado el cabello pelirrojo hace décadas. En ese momento, el pelirrojo todavía era un pirata en formación de los piratas de Roger, y el de Barba Negra seguía siendo el chico grande de la Barba Blanca. Por cierto, Bucky también era un pirata en formación de los piratas de Roger en ese momento, comiendo y bebiendo junto con la pelirroja en ese momento. La razón para mencionar a Bucky en este momento. Es porque Bucky volvió a debutar. Para ser precisos, era Bucky con sólo la mitad de la parte superior de su cuerpo. Shanks, bastardo. Bucky, que estaba flotando frente al pelirrojo, sostuvo el cuello del pelirrojo con sus manos enojadas. El pelo rojo es una mirada de disfrute. Todos los fugitivos que avanzaron hacia la ciudad por la retaguardia fueron vistos mojados. Especialmente después de escuchar a la pelirroja decirle esto cariñosamente a Bucky a continuación. Señor Bucky, todos los encuentros en este mundo son reencuentros después de una larga ausencia. Área de la boca. La Barba Negra más repugnante vomitó de envidia. En esa isla hace décadas, Barba Negra sospechaba que Redead y Bucky eran muy buenos amigos. Efectivamente, hoy, décadas después, todo se ha hecho realidad. Se estima que la hija pelirroja también está indisolublemente ligada a este Bucky. Al saber que la pelirroja tiene una hija, Angok expresó su opinión desde el sexto sentido. Tsunade a su lado, aunque no sabía nada, no sabía nada, pero no le afectaba. A mí también. En ese momento, todos los piratas de los piratas de Barba Negra se habían reunido detrás de Barba Negra. Incluido el lobo de San Juan que fue decapitado por Silo. De repente, Reddair y Bucky quedaron envueltos en una enorme sombra. Bucky estaba tan asustado que rápidamente esquivó detrás del cabello rojo. Y el pelirrojo levantó la mano sin ningún miedo y le dio unas palmaditas en la cabeza de Bucky, y dijo en voz baja. Está bien, Bucky, definitivamente te protegeré. La escena volvió a aparecer de repente. Barba Negra, que ha estado presenciando desde ahora hasta este momento, no puede soportarlo más. Pequeños. Retirámonos. Está bien. Que se joda la pelirroja, espera. Eh. Los piratas de los piratas de Barba Negra vieron al pelirrojo solo, pero todos querían aprovechar esta oportunidad única para matar al pelirrojo. En ese momento, no solo el territorio de los piratas de Barba Blanca, sino incluso el territorio de los piratas de pelo rojo será su territorio de los piratas de Barba Negra. Si las cosas siguen así, tarde o temprano todos los territorios del nuevo mundo pertenecerán a sus piratas de Barba Negra. En un futuro próximo, incluso todo el pueblo Tianlong podrá ser expulsado del continente Tierra Roja. Transformar a Mari y Gia en el baño de los piratas de Barba Negra no es un sueño impensable. No esperaba que el capitán de los piratas de Barba Negra, Barba Negra, se rindiera desde el principio del sueño. Eh, tu cultivo dominante y bien informado aún no ha alcanzado un cierto nivel, así que no percibiste que Big Mon también está corriendo aquí. ¿Entiendes? Barba Negra inventó una excusa en el acto. Inmediatamente, todos los chicos en todo el mar se sorprendieron. Incluso la mano de Sairo que sostenía la katana tembló. Pequeño gorrión. Ve. Ve rápido. Chirrido. El pajarito en forma de suzaku originalmente quería seguir comiendo melones aquí, pero como Sairo tenía tanta prisa y gritó que se fuera rápido, entonces váyase rápido. Después de todo, a Shiao que le gusta comer pescado de mar. Ankok, Yamato, Tsunade e incluso Barba Blanca estaban confundidos. No sé qué tendón le salió mal a Sairo de repente. Tan pronto como escuchó a Barba Negra decir que la tía venía hacia aquí, se apresuró a alejarse presa del pánico. ¿Podría ser que Sairo tenga alguna relación secreta con Big Mon que nadie conoce? Pero no importa cómo mires la apariencia y el cuerpo de Sairo, no parece el conductor de un tanque tigre. De hecho, si no vas rápido, el sistema de recompensa de tareas permitirá que la tía dé a luz a un niño gordo para Sairo. Entre estas dificultades indescriptibles, Sairo solo podía soportarlo por sí mismo. Cuando Barba Blanca se paró sobre la amplia espalda de la forma suzaku y abandonó el alcance del cuartel general de la Marina Marine Bandor, la guerra en la cima había terminado por completo. Din. Completa la tarea de ayudar a Barba Blanca a salir con vida de la guerra principal y entrega una cría de dragones que escupen fuego como recompensa. Tomado por sorpresa, las recompensas se distribuyeron y un nido de dragones que escupen fuego apareció de la nada alrededor del pajarito en forma de suzaku. Está bien si no cuentas, pero te sorprenderás si cuentas. Hay 33 dragones que escupen fuego. ¿Se puede decir que no es tan productivo como una cerda? Din. Completa la tarea de evitar que los piratas pelirrojos sepan. Se entrometan en la guerra en la cima y otorga recompensas con el 100% de las habilidades especificadas para haz que el mono amarillo levante la mano. En ese momento, Ancock y los demás se sorprendieron de que había 33 charizars a su alrededor. La cabeza de Sailu fue mordida nuevamente. Simplemente no sé cómo se distribuye la recompensa por la habilidad designada al 100% para hacer que Wanjuan levante la mano. De todos modos, Sailu no vio nada. ¿Podría ser que quieras decirlo? Wanjuan levantó la mano. Capítulo 73 Después de que Sailu y los demás se fueron repentinamente inexplicablemente, Barba Negra también se llevó a rastras por la fuerza a los piratas de los piratas de Barba Negra. Pelirroja no impidió que Barba Negra se fuera. Pero la marina, que sufrió grandes pérdidas a causa de Barba Negra, tiene la intención de cazar a Barba Negra. Especialmente Karp. Ante la muerte de su viejo amigo Sengoku, Garp estaba furioso. Inmediatamente, la marina se organizó para cazar a Barba Negra. ¿Quién quiere seguir al anciano para capturar a Barba Negra y los piratas de los piratas de Barba Negra? Con el movimiento del héroe naval Karp, innumerables armadas respondieron una tras otra. Todos estaban llenos de justa indignación y querían seguir a Barba Negra para capturar a Barba Negra y a los piratas de los piratas de Barba Negra. Prometió vengar a los camaradas de la marina muertos de esa manera. Como almirante de la marina, Wang Yuan no tenía la más mínima emoción o interés en ello. Pero en este momento, las manos de Wang Yuan de repente se levantaron incontrolablemente sin ningún motivo. No solo Wang Yuan quedó atónito, sino que incluso Karp quedó atónito. Esto incluso hizo llorar a Karp. Por Usalino. Bien hecho. Ah, yo, cuando Kizaru quiso explicar algo, Garp ya se había dado la vuelta y movilizó a los soldados de la marina. Y a ese momento, Wang Yuan todavía mantenía las manos en alto incontrolablemente. Hizo que el simio amarillo quisiera llorar sin lágrimas. Si tienes que trabajar horas extras por nada, ¿quién puede soportarlo? Siguió maldiciendo al bastardo vicioso que secretamente lo engañó así en su corazón. Akiu. Sailu, que acababa de aterrizar en el país hija, dio un gran Akiu de la nada. Ankhok junto a él estaba tan nervioso que inmediatamente sumergió a Silu en dos calidez. Efectivamente, Sailu se puso caliente de repente. Incluso quería ir al palacio para aprender artes marciales con Ankhok de inmediato. Sin embargo, es necesario arreglar todo ahora. Ankhok, busca a alguien que encuentre un lugar para asentar esta camada de 33 dragones que escupen fuego, y serán criados aquí en tu país hijo en el futuro. ¿Son estos dragones que escupen fuego? ¿Realmente pueden escupir fuego, joder? Daxiang y Yamato tenían mucha curiosidad y tocó aquí y allá a un dragón que escupe fuego junto a él. Este charizar gruñón roció directamente a Yamato en la cara. Yamato casi quemado. Los chicos alrededor no pudieron evitar reírse. Las guerreras de Daughter Country, al ver cuán fuertes son estos dragones que escupen fuego, sus ojos brillaron. Compitieron por la tarea de acabar con los 33 dragones que escupen fuego. Si Ankhok no estuviera todavía aquí, habría una gran pelea. Después de organizar estos 33 dragones que escupen fuego, Sailu tuvo que arreglar al anciano de Barba Blanca. Aunque Barba Blanca ya es un anciano, las guerreras de Daughter Country parecen estar mirando a Barba Blanca de una manera extraña. Debería ser para probar que tan poderoso es el hombre más fuerte del mundo. Según la estimación de Sailu, tal vez Barba Blanca pueda destacar a todas las guerreras en Daughter Country excepto a Ankhok. Barba Blanca, deberías recuperarte en la pequeña isla al lado del país de la hija por un tiempo antes de regresar al nuevo mundo para encontrar a tus hijos, de lo contrario nadie recogerá tu cuerpo si mueres a mitad de camino. Muchas gracias. Definitivamente te recompensaré por tu gracia salvadora en el futuro. Wittebeard aceptó el arreglo de Sailu. Después de todo, lo que dijo Sailu no fue duro. Inmediatamente, Ankhok hizo arreglos para que sus dos hermanas menores, Boya Sandasonia y Boya Marigold, llevaran a Barba Blanca a la pequeña isla junto al país de las hijas. Las otras guerreras del país hijo que no fueron asignadas estaban envidiosas y celosas y apretaron los dientes con odio. Jiméis. ¿Por qué no aprovechamos la oscuridad para pasear hasta la pequeña isla al lado del Outer Country para ver si Barba Blanca es el hombre más fuerte del mundo? Creo que al menos se puede llegar al final. Dejemos que Boya Sandasonia y Boya Marigold descubran el fondo primero. Si el maestro Ankhok sabe que estamos haciendo esto, entonces estamos muertos. Solo di que quieres morir solo y de viejo, o que quieres vivir borracho y soñar con morir, Jiméi. Y Lorencock, ¿dónde es el momento de ir esta noche para saber por qué vamos? Hola hola. Sailor, que estaba a un paso de ingresar al reino de la hija, no pudo evitar preocuparse por el viejo hueso de Barba Blanca cuando escuchó estas palabras de Tigre y Lobo de las Guerreras en el reino de la hija. Espero que Barba Blanca pueda salir vivo del país hijo. Le deseo a Barba Blanca un regreso sano y saludable al nuevo mundo para reunirse con sus hermanos mayores. Así es. Sailor, tienes que recordar lo que me prometiste antes. Llévame a la ciudad de entretenimiento más grande del mar y tendrás que pagar por todas las patatas fritas de mi madre. Recuerda. Iré después de un tiempo. Me temo que habrá tormentas posteriores y grandes olas en el mar durante este tiempo. Quedémonos aquí en el país de la hija y aprendamos artes marciales juntos antes de ir al mar. Después de recibir la respuesta afirmativa de Sailor, Tsunade llamó con confianza a las guerreras que la rodeaban a perder dinero. Po. Es un juego de apuestas. ¿Aprendamos artes marciales entre nosotros? Entonces aprendamos artes marciales con mis subordinados, Sailor. Yamato parece haber entendido mal lo que dijo Sailor acerca de que todos aprenden artes marciales unos de otros. Pero Sailor está en público y es difícil corregirlo. El tipo de artes marciales del que estoy hablando se practica mejor de noche. La mejor opción es que Sailor solo pueda explicarlo con tacto. Sin embargo, parece que Yamato está aún más emocionado. Tarde. Es bueno aprender artes marciales por la noche. Es cierto que primero tienes que llenar tu estómago para poder aprender mejor artes marciales. Entonces nos vemos por la noche, Sailor. Como si no quisiera ser rechazado por Sailor, después de decir un párrafo tan largo, Yamato corrió desesperadamente hacia la cafetería en el país hijo. Yendo juntos a la cafetería del país de la hija, también está Shiaoke, quien originalmente estaba parado sobre el hombro de Sailor. De esta forma, aquí solo queda Anquilo y Ancock. HMM, parece que tal vez no debería haber límite para no poder aprender artes marciales durante el día, infieme. Lor Ancock. Hay un cantante fuera de la isla pidiendo verte. Los accidentes son como el viento, siempre conmigo. Sailor silenciosamente puso los ojos en blanco ante la guerrera del país hija que vino a informar la noticia. Se estima que el deseo de aprender artes marciales con Ancock durante el día probablemente fracasará. Sin embargo, escuchar es una diva. Sailor estaba muy interesado. Sal de la isla y conoce a Diva. Originalmente, Ancock estaba tan enojado que estaba a punto de gritarle a la chica guerrera que no tenía vista frente a él. Pero tan pronto como Sailor dijo eso, Ancock inmediatamente siguió a Sailor con una sonrisa en su rostro y salió de la isla. Pronto. Sailor y Ancock conocieron al cantante que pidió reunirse fuera de la isla. Parece un cantante no convencional. El cabello es rosado por un lado y rojo por el otro. Vestir también está muy de moda. Eres la diva. Capítulo 74 Tú eres la diva. Toda tu familia es cantante. Uta miró enojada a Sailor. No dijo lo que pensaba en su mente. Después de todo, no muchos tipos en este mar ofenderían al espadachín número uno del mundo. En medio de la guerra, Uta vio la transmisión en vivo sin perderse ni un solo minuto. El prestigio de Sailor, el espadachín número uno del nuevo mundo, probablemente ya se haya extendido a todos los rincones del mar en este momento. Más importante aún, cualquiera con corazón puede ver que Sailor es la columna vertebral de Ancock y las otras mujeres. Uta. Ancock, que se dio cuenta tardíamente, de repente dejó escapar un grito. La exclamación dejó estupefactos a Uta y Sailor. No sé por qué Ancock reaccionó tan mal. Uta. Soy tu ídolo. Ya. Tú eres mi ídolo. Soy el fanático de diez años de Uta. Ah, ¿en serio? La mujer más bella del mundo es mi fan, estoy tan feliz. Después de quedar atónita por un tiempo, Uta rápidamente se acercó a Ancock con una cara feliz. Comenzó a acercarse felizmente a Ancock. Este rostro está lleno de felicidad y júbilo, no parece fingir, debe ser del corazón. Supongo que es porque a Uta realmente le gusta cantar. Y a Ancock realmente le gusta cantar Uta. Al igual que Bilbo, que ama a Kun, también le gusta mucho Genieta y Mei. ¿Puedo llamarte hermana Ancock? Por supuesto. Entonces te llamaré hermana Uta. La amistad de la chica es como un tornado, llega tan rápido que Silu, que está a su lado, casi lo esquiva hasta la cintura. La verdad es demasiado inesperada. Después de charlar unos minutos más, Sailor estaba preocupado de que Ancock lo vendiera a Uta. Aunque no es imposible, Sailor unilateralmente llamó a Onkfa su primo. Y Uta es la hija de Ren criada por Onkfa desde la infancia. Si miras esta relación, Sailor es el primo unilateral de Uta. ¿No podemos permitir que esta relación familiar unilateral se deteriore? Uta y Ancock, cuya amistad avanza a pasos agigantados, parecen haber olvidado la existencia de Silu junto a ellos, y charlaron allí. Hermana Ancock, hoy es jueves loco, ¿qué tal si te invito a comer un polio? ¿Es jueves loco otra vez tan pronto? ¿Cómo puedo dejar que la hermana Uta te trate? Este es mi lugar, debo dejar que mi hermana venga a invitarte. Sailor, que está pensando en el problema del deterioro unilateral de las relaciones familiares, parece tener alucinaciones auditivas. ¿Qué jueves tan loco y qué es comerse un polio? Sailor estaba muy preocupado de escuchar a Ancock decirle que sexto tengo 50 años después y atrévete a sentir que los capitalistas del mar son tan buenos trabajando. Hermana Uta. Vayamos al palacio de la concubina y sentémonos, y luego podremos seguir hablando. Está bien, hermana Ancock. Entonces, Ancock felizmente llevó a Uta hacia su palacio. Ni siquiera miró a Sailor. Tal situación hizo que Sailor frunciera el ceño. Extraño. Muy extraño. Esto no es algo que un Ancock normal haría. Espera, normal, Sailor de repente pensó en algo, levantó la cabeza y miró el cielo sin nubes. ¿Realmente no es normal? A primera vista, nada especial. Pero cuando Sailor observó cuidadosamente el cielo, se sorprendió al descubrir que había una capa de material casi transparente en el cielo. Esta capa de material casi completamente transparente, no se sabe cuándo empezó, envolvió toda la isla hija. Se estima que Dauter Island está aislada del mundo exterior. La razón de esto obviamente es causada por Uta. Hasta donde sí lo sabe, la fruta de la canción de Superman de Uta tiene la capacidad de crear un mundo ilusorio. Y el chico en el mundo ilusorio creado por Uta, si su mente no es lo suficientemente firme, será controlado por Uta. Entonces Ancock, un fanático de 10 años al que realmente le gustaba Uta, fue controlado por Uta. Como dice el refrán, los que realmente pueden hacerte daño son aquellos a quienes tratas con sinceridad. Quiero ver qué quieren hacer mi prima y mi sobrina unilaterales. Sailor caminó hacia el palacio con gran interés. Por un tiempo, Sailor no pudo adivinar el propósito de Uta. Simplemente deja que Uta haga lo que quiera por el momento. Si quieres destruir este mundo ilusorio creado por Uta con la habilidad de la fruta de la canción, normalmente, solo necesitas aturdir a Uta. Kouta no es normal. Uta, que es cruel al hacer grandes cosas, come lo que parece ser un hongo del insomnio para evitar que otros interrumpan el mundo ilusorio que ella creó. Vuélvete incluso más feroz que Barba Negra. No solo no necesitas dormir, sino que tampoco quedarás inconsciente. Por lo tanto, si quieres cancelar el mundo ilusorio, Uta tomará la iniciativa de cancelarlo o Uta será genial. Por supuesto, Sailor se muestra escéptico al respecto. Definitivamente tendré que intentarlo más tarde, ¿es tan malvado que no puedo noquear a Uta? No creo que no puedas noquear a Uta con un solo golpe de trueno y chisme. Si no funciona, dale a Uta una pastilla espiral de Taiki. Mientras contemplaba, Sailor ya había entrado al palacio. Desde lejos escuché el canto de Uta. Sin mencionar que es muy hermoso. Al escuchar eso, Angoke estaba ebrio. Una tras otra, las notas musicales se materializaron y flotaron por el palacio, formando una imagen particularmente colorida. Esto hizo que Sailor casi se emborrachara. Afortunadamente, en ese momento, Yamato, que estaba lleno de comida y bebida, no podía esperar para venir a aprender artes marciales con Sailor. Sailor. Apurémonos y aprendamos artes marciales. ¿Eh? Debes ser cantante, ¿verdad? A esto, el sonido se rompió, debido a la pregunta de Yamato, Uta dejó una mancha imborrable en su perfecta carrera como cantante. Si no fuera por las grandes cosas que hacer, Uta se habría vuelto Lota en el acto ahora mismo. Olvídalo. Sailor recibe un golpe de mi parte. En comparación con la pregunta de si Uta es cantante o no, Yamato prefiere pelear. Sin decirle una palabra, apuntando directamente a la cabeza de Sailor, la semilla de melón es una maza que lucha con todas sus fuerzas. Sorprendido, Sailor rápidamente sacó su espada samurai para resistir. Este no es un lugar adecuado para aprender artes marciales. Vamos a la puerta de al lado para aprender artes marciales, Yamato. Está bien. En resumen, puedo aprender artes marciales con Sailor. Entonces, Sailor engañó a Yamato para ir a la puerta de al lado, dejando a la enojada Uta y al ebrio Ankhot todavía aquí. Y pronto, la ira en el rostro de Uta poco a poco se convirtió en confusión, con ojos pequeños y grandes dudas. Yamato. Esta vez, aprendamos un arte marcial diferente. Bien bien. Capítulo 75 A la mañana siguiente y Sailor caminó renovado hacia el balcón del palacio. Bañado por el cálido sol. En ese momento, Uta, que bostezaba profusamente, también caminó hacia el balcón de al lado. Por un momento, los dos se miraron confundidos. Inmediatamente, Uta miró a Sailor con ojos llenos de resentimiento. Esta mirada, como si Sailor le hubiera hecho algo malo a Uta anoche. Los cielos pueden aprender unos de otros, Sailor pasó toda la noche de anoche practicando artes marciales con Yamato. Nunca vi a Uta ni una sola mirada. Es cierto que Sailor no vio a Uta anoche. El sonido de que Sailor intercambiando artes marciales con Yamato hizo que Uta hiciera ruido toda la noche. Uta, que no necesita dormir, anoche sufrió de insomnio. El mundo ilusorio que envolvió al país hijo creado mediante el uso de la habilidad de la fruta de la canción casi rompió la defensa. Buenos días, Uta. Independientemente de si Uta está bien por la mañana, Sailor está muy bien por la mañana de todos modos. Al escuchar el saludo de Sailor, Uta sintió cortésmente realmente no es un muy buen día. Silor quería reír a carcajadas. Diva, si no vas a una gira mundial, vienes a Daupters Country para atraparnos. ¿Quieres entrenarme como pareja de baile? Oh. ¿Lo encontraste? El tono de Uta era de sorpresa, pero su apariencia era muy plana. Si Sailor ni siquiera pudiera descubrir este cambio, no sería digno de ser el espadachín número uno del nuevo mundo. Uta incluso sintió que anoche Sailor fue deliberadamente a aprender artes marciales con Yamato. Solo para romper su defensa. ¿Eh? Estos pájaros de las noticias son reales o falsos. Sailor de repente encontró varios pájaros noticiosos volando sobre la isla hija. Dado que la isla de la hija está cubierta por el mundo ilusorio creado por la habilidad de cantar frutas de Uta, a Sailor le resulta difícil distinguir la autenticidad de estos pájaros noticiosos por un tiempo. Uta, junto a él, compró dos periódicos de estos periódicos por 200 bailes. Invita a Silor a leer un periódico gratis. Oh gracias. Silo todavía tiene modales básicos. Y Uta estaba ocupada leyendo las noticias que tenía en la mano y no le prestó atención a Sailor. La guerra en la cima ha terminado. El almirante Sengoku está muerto. El cuartel general naval marine Bandor se hunde. El verdugo Firefistace fue rescatado con éxito por los piratas de Barba Blanca. Este es el titular del periódico. Cualquiera que haya visto ayer la transmisión en vivo de la guerra de Inksan ya lo sabía. A lo que Uta prestó más atención fue al paradero de los monstruos que participaron en la guerra en la cima. Choque. Sailor, el espadachín número uno del nuevo mundo que derrotó a Ukeye, el antiguo espadachín número uno del mundo, resultó ser el primo pelirrojo. Uta giró la cabeza para mirar a Sailor muy desconcertado. Sin mencionar que, después de leer esta noticia, Uta realmente sintió que Sailor era muy similar a su padre dacaño pelirrojo. El mismo juego de espada, el mismo hombre. Tío yo. Secretos ocultos. Sailor, que tiene mal gusto, solo quiere burlarse de Uta. No sé qué chismoso especial difundió este rumor en el periódico. Tú, eres realmente mi padre, el primo pelirrojo? Del tío de Sailor, Uta entendió que Sailor ya conocía su relación con el pelirrojo. No es de extrañar que Sailor le permitiera hacer lo que quisiera en la isla de la hija. Sin embargo, después de vivir con Onkfa durante tantos años, Uta nunca escuchó a Onkfa decir que tiene un primo. Además, el pelirrojo es un huérfano recogido por Roger en el Valle de los Dioses. La gente del Valle de los Dioses es toda gente de Tianlong. Pensándolo de esta manera, parecía aún más aterrador. Tú, eres un dragón celestial. Bueno, por qué no, Sailor, quien reaccionó rápidamente, simplemente siguió la imaginación de Uta y continuó burlándose de ella. La identidad del primo pelirrojo de los cuatro emperadores ya es lo suficientemente poderosa. Si todavía tiene la identidad de un dragón celestial, Sailor no podrá volar. Espero que haya chismosos especiales que informen al periódico de noticias que Sailor acaba de obtener la identidad de Tianlong. Mientras esta noticia se informe en el periódico, incluso si Sailor es un dragón celestial falso, todos los chicos en todo el mar lo considerarán como el verdadero dragón celestial. Sin embargo, los dragones celestiales son la existencia que Ankov más obvia. Con preocupaciones a este respecto, Sailor ya no continuó con el tema de Tianlong Rencon Uta. ¿Eh? Una parte importante de la barba negra fue rayada por el pelo rojo. El siguiente informe en el periódico informó tal cosa, lo que dejó a Sailor atónito. De repente, una imagen extraña apareció en su mente. Para barba negra, la parte importante debería ser la barba negra de barba negra. Después de eso, no sé si los piratas de barba negra cambiarán su nombre por el de piratas imbéciles. ¿Kaido salvó a Douglas Barrett? Maldita sea. Al ver este informe, Sailor de repente entró en pánico. La criatura más fuerte del mundo une fuerzas con los descendientes del diablo. Sin mencionar a Sailor, el nuevo espadachín número uno del mundo, la gente de Tianlong entra en pánico por el futuro y Sailor entra en pánico por el presente. Después de todo, Sailor ofendió tanto a Kaido como a Douglas Barrett. Douglas Barrett, que tenía la forma de un enorme monstruo, fue cortado por la mitad de un solo golpe ayer. Anoche hablé de varias artes marciales con Yamato, la hija de Kaido, o... Kaido aún no sabe nada de esto. Sin embargo, Sailor secuestró a Yamato delante de Kaido. Este rayo, me temo que se resolverá después de que Dae tenga una gran barrilla. Parece que esta noche tengo que seguir aprendiendo varias artes marciales con Yamato. ¿Quién es Buki el payaso? Es tan increíble. De repente, Uta le hizo esa pregunta a Sailor. Sorprendido, Sailor leyó apresuradamente las noticias. Inmediatamente, Sailor quedó estupefacto. Según fuentes confiables, el payaso Buki, miembro de la tripulación del barco de One Piece Erroger, lideró a decenas de miles de fugitivos de Push City, Bondi Wall, conocido como el Destructor del Mundo, y el ex Shichibuka y Crocodile, irrumpieron el Nuevo Mundo se convirtió en la quinta fuerza más grande, no más débil que los cuatro emperadores. Antes de que los piratas de Barba Negra se convirtieran en la quinta fuerza más grande del Nuevo Mundo, Buki llevó a muchos muchachos a convertirse en la quinta fuerza más grande del Nuevo Mundo. Parece haber un Nuevo Mundo de cinco puntos y la tendencia de cinco emperadores unidos. ¿Qué clase de hombre es Buki el payaso? Sailor, quien suspiró sin cesar, le preguntó a su alma. Uta, que estaba mirando desde un lado, estaba muy sorprendida. Para ser honesto, no esperaba que Buki el payaso hiciera suspirar tanto a Sailor, el nuevo espadachín número uno del mundo. Inmediatamente, silenciosamente sacó una pequeña libreta y escribió Buki el payaso en una página con la persona herramienta objetivo escrita en ella. Incluso hay un personaje de dibujos animados de un payaso de nariz roja dibujado de forma juguetona, que es muy lindo. Capítulo 76 Uta pensó que estaba en silencio, pero de hecho, Sailor observó cada movimiento de Uta cuando Uta sacó el pequeño cualerno. Por lo tanto, Sailor pudo ver claramente el contenido de la persona herramienta objetivo en la página del libro pequeño. Además del nuevo payaso Uti, también están los nombres de Shiro, Ancoki y Yamato. Incluso está pintado un pequeño pájaro en forma de Suzaku. Gankin Uta solo tiene la intención de engañar a Sailor y su grupo. Básicamente, se revela el propósito de Uta de aparecer aquí en Daughter's Island. Solo quería usar la habilidad del fruto de las canciones para controlar a Sailor y su grupo, y actuar como herramientas para que Uta condujera de voluntad. ¿Por qué quieres controlarnos a nosotros, la gente de herramientas? Muy abruptamente, Sailor preguntó con disgusto. Uta estaba tan asustado que no pudo sostener el pequeño cualerno en su mano y cayó al suelo. Fue Sailor quien se arrodilló y tomó el pequeño libro. Sin darse cuenta, Sailor vislumbró varias imágenes llenas de calidez en el pequeño cualerno. Hay una foto grupal de pelirroja y Uta cuando eran jóvenes. Hay piratas pelirrojos dibujados. Parece que también hay una foto grupal de Little Uta y Little Luffy. Devuélvemelo rápido. Uta, que tenía prisa, no pudo recordar la calidad por un tiempo y le gritó a Sailor en voz alta. En un instante, varios luchadores de notas aparecieron de la nada a su alrededor y atacaron directamente a Sailor. Esta es la habilidad del fruto de Uta jeje. Es simplemente la herramienta más débil creada por Uta usando la habilidad de la fruta de la canción. El hombre herramienta verdaderamente aterrador es tan poderoso que necesita a todos los piratas de todos los piratas de sombrero de paja, además de todos los piratas de todos los piratas del pelo rojo, para derrotarlo. Frente a los luchadores de notas del hombre de herramientas más débil, Sailor simplemente cortó con un solo golpe. Mató a estos luchadores de notas directamente. No queda escoria. En el segundo siguiente, un guerrero nota más grande y poderoso apareció de la nada. Parece que Uta realmente va a pelear contra Sailor. ¿Por qué? ¿Quieres probar si la espada samurai del espadachín número uno del mundo está afilada? Sintiéndose divertido, Sailor retiró su mano izquierda que estaba a punto de entregarle el pequeño libro a Uta. La espada, que había sido cambiada a una katana, apuntaba directamente a Uta. Entonces aprovecha esta oportunidad para intentarlo. Molesta, Uta condujo los nuevos cazas a su alrededor para atacar a Silo. Ya fuera Ukeye, el espadachín número uno del mundo antes, o Sailor, el espadachín número uno del mundo ahora, Uta no tenía miedo. Aliento de trueno. La forma de uno. Un destello de trueno. Como Uta quería probar su nuevo espadachín número, del mundo, Sailor, naturalmente, no se negaría. En un instante, estalló un trueno. Los guerreros de notas que asediaban a Sailor desde todas las direcciones fueron cortados por la mitad por la katana rodeada por un rayo en un instante. En menos de un segundo, Sailor, que blandía una espada samurai, apuñaló a Uta, que retrocedía constantemente. En un abrir y cerrar de ojos, Uta de repente cambió de ropa. Se usó una armadura dorada en el cuerpo de Uta. Un arma similar a una lanza bloqueó la katana de Sailor. No es fácil meterse conmigo. Sintiendo la fuerte fuerza ejercida por Silo desde la lanza, Uta apretó los dientes y la levantó vigorosamente, abriéndose a una distancia segura de Sailor. Inmediatamente después, Uta empezó a cantar en voz alta. Mientras sonaba el canto, el cielo circundante también cambió en varios colores. Más y más luchadores de notas aparecieron alrededor de Silo de la nada. ¿Tácticas marinas humanas? Está sucio. Dicho esto, que Sailor no pensó que más luchadores representarían más amenazas para él. Después de esperar intencionalmente un rato y dejar que los muchos guerreros de notas a su alrededor se acercaran a él, Sailor sin prisa sacó la espada samurai en su mano. Aliento de trueno. Seis tipos. Relámpago, trueno, bum. Truenos y relámpagos violentos surgieron de la katana en la mano de Sailor. En un instante, una gran cantidad de cazas de notas que se acercaban fueron convertidos en escoria. Incluso le dio a Silo una sensación de desperdicio por el bombardeo antiaéreo de mosquitos. Parece haber estimulado a Uta. El canto se hizo cada vez más ensordecedor. Los cazas de notas que aparecen alrededor de Silo también son cada vez más grandes y más fuertes. Si las cosas continuaban así, Sailor sintió que después de un tiempo, Uta tendría que convocar a su enorme monstruo feo y poderoso. En ese momento, no será tan sencillo como probarlo. Me temo que la isla hija será destruida. Pensando en esto, Sailor piensa que esta competencia sin sentido debería terminar rápidamente. De repente, una espada afilada salió del cuerpo de Sailor, cubriendo todo el país hija. Esto sorprendió a Uta, que no estaba lejos de Sailor. También siento como si hubiera una katana extremadamente afilada colgando sobre mi cabeza en el vacío todo el tiempo. Esta sensación de fatalidad aterrorizó a Uta. El aliento del trueno. La séptima ir. El dios del fuego y el trueno. Mientras Uta estaba aturdida, Sailor se convirtió en un rayo de fuego y trueno, y en un instante, ya había llegado frente a Uta. La espada samurai que estalló con violentos relámpagos cortó el cuerpo de Uta con el dorso de la espada. En ese momento, las pupilas de Uta se encogieron repentinamente y al mismo tiempo se volvieron muy oscuras. El aterrador poder escondido en el cuerpo de Uta explotó de repente. Sailor, que estaba cerca, fue atacado directamente a decenas de metros de distancia sin ningún medio. Un gigantesco brazo de teclado musical apareció abruptamente detrás de Uta. Al parecer lo que siguió fue ese feo y gigantesco monstruo. No puedes permitir que este gran monstruo aparezca aquí en el país de la hija. Xiaojiu Sword Immortal. Es tu turno de aparecer. Al escuchar la llamada de Sailor, Sword Immortal Hugh bostezó y salió volando de la katana con ojos somnolientos. Parece que aún no se ha despertado. Tienes que volver a convertirte en un espadachín, maestro. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Esa es la unidad del hombre y la espada. Hombre y espada se unen, espadachín. Bajo la guía de Xiaojiu Sword Immortal, Sailor y la espada Samurai en forma de fruta animal humana Phantom Beast Immortal u Ines Sword Immortal han alcanzado el estado de integración humano a espada. En ese momento, un tercio del cuerpo de ese feo y gigantesco monstruo apareció detrás de Uta. Y ese gigantesco brazo de teclado musical incluso golpeó a Sailor extremadamente rápido. Mirando hacia atrás en estado de shock durante la mitad de mi vida, pierdo a Kinky en un abrir y cerrar de ojos. Sailor, que estaba en el estado de un espadachín, desenvainó su espada con un solo pensamiento. Este es un movimiento impactante. En un instante, cortó el enorme brazo del teclado musical y también cortó el cuerpo del gran monstruo que no había tenido tiempo de aparecer por completo. Incluso el mundo ilusorio que cubría el país hija fue cortado por la espada de Sailor. Capítulo 77 En medio del increíble shock, Uta, quien resultó herida debido a la ruptura de la capacidad de la fruta cantante, cayó impotente desde el cielo. Sailor atrapó a Uta que caía con un ajetreo y bullicio. Mi sobrina. ¿Qué te parece? ¿Está afilada mi nueva espada Samurai del espadachín número uno del mundo? U. Frente a la ostentosa pregunta de Sailor, Uta resopló y apartó la cabeza de Sailor. Dado que Sailor destrozó el mundo ilusorio que cubría el reino hija, Hancock, que antes había sido controlado por la habilidad de la fruta de la canción, también se despertó en este momento. Al ver los coloridos fragmentos del mundo ilusorio que quedaban en el cielo de la tierra hija, Hancock miró hacia arriba con estrellas en los ojos. No olvides recomendarlo a Sailor que volverá. Sailor, acabo de tener un sueño súper, súper, súper feliz. En ese sueño, completamos nuestra boda en un mundo de ensueño. Realmente quiero quedarme en ese sueño para siempre. Estoy tan feliz de morir. En el futuro, nuestra boda definitivamente será más fantástica que el sueño que acabas de tener, Hancock. Ah. La concubina está muy feliz de morir, después de decir esta última frase, Hancock se desmayó feliz. Uta, que estaba mirando, sacudió la cabeza. Amar. Ningún perro lo toca. Antes pensaba que Hancock estaba controlado por mí porque estaba obsesionado con mi canto, pero no esperaba controlar a Hancock porque estaba obsesionado con tu boda. Maldita sea. Ser derrotado por el nuevo espadachín número uno del mundo, en opinión de Uta, también es algo razonable. Pero la razón para controlar a Hancock no tiene nada que ver con ningún aspecto de ella, lo cual es un duro golpe para Uta. Devuélveme el librito. Por cierto, aún no me lo has dicho, ¿cuál es tu propósito? Aunque Sailu ya ha adivinado el propósito de Uta, todavía quiere escuchar a Uta decirlo él mismo. Ahora que han sucedido cosas, Uta siente que no tiene nada que ocultarle a Sailu. Incluso había una premonición en la oscuridad de que si no decía su propósito, Sailu, el nuevo espadachín número uno del mundo, le cortaría la cabeza con una espada katana. Asustado. Inmediatamente, Uta dijo su propósito. Quiero celebrar un concierto que pueda atraer a todos los chicos de todo el mar. Vine aquí para invitar a Hancock a ser mi invitado al concierto. Hasta ahora, todavía no has dicho la verdad. Sailu puso los ojos en blanco hacia Uta sin palabras. Al mismo tiempo, la espada samurai en su mano fue colocada directamente en el cuello de Uta, tal como Uta había predicho. Uta, por los ojos penetrantes de Sailu y la fría hoja en su cuello, Uta no pensó que Sailu estaba bromeando con ella. Si continúa diciendo la verdad, la cabeza y el cuerpo de Uta realmente quedarán separados por esta espada samurai. Ah, mi verdadero propósito es venir a Nauter Kingdom e invitar a Hancock a ser mi invitado al concierto. Es solo el propósito de mi concierto, el propósito es usar mi habilidad sobrehumana de fruta de canción para controlar a todos los chicos. En el mar, inmediatamente, Sailu retiró la espada samurai del cuello de Uta. Un propósito tan malvado debe ser el verdadero propósito. Din. Realiza una tarea para ayudar a Uta a realizar el concierto más grandioso de todos los tiempos y recompensa con una piedra de avance de la fruta del diablo. Mierda. ¿Todas las misiones están activadas? Pero, ¿has agotado el sistema de recompensas de misiones? La recompensa por completar la misión es otra piedra de avance de fruta del diablo. Auge. Justo cuando Sailu terminaba de quejarse del sistema de recompensa de la misión, el cielo de repente tronó, que todavía era ensordecedor. Asustado, Sailu rápidamente se cayó. Scumbag, ten cuidado de que te caiga un rayo. Ja ja ja. No pasó mucho tiempo antes de que la espada samurai en su cuello desapareciera, Uta sintió que lo estaba haciendo bien nuevamente y se rió de Sailu allí. Sailu, sin palabras, agitó la vaina. Inmediatamente, Uta rebotó a varios metros de distancia. Todo si no no podía reír ni llorar. Pequeño niño, ¿sabes qué es el amor? ¿A quién menosprecias? Uta, que estaba a unos metros de distancia, levantó la cabeza con arrogancia. Como si tuviera muchas historias de amor. Todos Sailu escucharon y le pidieron a Uta que comenzara su actuación. Sin embargo, lo que dijo Uta es, los sabios no se enamoran y los resentidos repetirán los mismos errores. El rey de Udo sube hasta la cima y construye un hermoso mar. Por eso ni siquiera has hablado de amor. Sailu simplemente resumió las citas llamativas que dijo Uta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sintiendo el desprecio en el tono de Sailu, Uta pisoteó con enojo, incapaz de refutar. En el segundo siguiente, incluso agitó su puño tan grande como una vasija de barro para golpear a Sailu con enojo. Sailu, divertido, cargó apresuradamente a Anko Kiuyu. La prima falsa y la sobrina falsa parecen tener un poco de cariño de esta manera, pero no sé si es cariño familiar. Hay una invasión enemiga. En este momento, muchos sonidos de advertencia vinieron repentinamente desde fuera del palacio. Sailu y Uta, que habían derribado a Anko, caminaron rápidamente hacia el balcón fuera del palacio. Tan lejos como el ojo pueda ver, hay más de una docena de dragones que escupen fuego volando desde todas direcciones. El objetivo es el gran pájaro con llamas azules que se eleva en el cielo de Dauter Country. Marco. Es muy obvio que el gran pájaro con llamas azules que fue identificado como un intruso por las guerreras del país hijo es Marco, el capitán del primer equipo de los piratas de Barba Blanca. Sailu se sorprendió al ver a Marco. Marco. Pensé que Marco todavía estaba sumergido en el fondo del océano en las ruinas Marine Bandor del cuartel general de la armada. No esperaba venir al país hija para encontrar a mi padre tan pronto. Cuando Silu se sorprendió, Marco en forma de fénix ya había esquivado todas las flechas afiladas que envolvían al dominante armado. Por cierto, también repelió a la docena de dragones que escupen fuego. Incluso aterrizó frente a Sailu. El nuevo espadachín número uno del mundo. ¿Dónde está mi papá? Marco, que había recuperado su forma humana, se puso en cuclillas en la valla del balcón y le preguntó a Barba Blanca con mucha educación. Sailu es llamado el espadachín número uno del nuevo mundo, y no sé si no sabe el nombre de Sailu en absoluto. Sin embargo, a Silu le gusta que Marco lo llame así. Vaya, el camino es ancho. Quiero presentarle a Marco más de una docena o veinte hijas guerreras del país. Capítulo 78 Todos regresen, este tipo no es un enemigo. Sailu agitó su mano y despidió a las guerreras del reino hija que las perseguían. Hoy en día, se puede decir que el estatus de Sailu en el reino hija es inferior a una persona y superior a diez mil personas. Por supuesto, por la noche a veces Silu está uno encima del otro. Tu padre está en la isla cercana, vayamos juntos. Para evitar problemas innecesarios, Sailu no tenía nada que hacer, por lo que se sentó en el lomo de un dragón que escupe fuego y llevó a Marco en forma de fénix a la isla cercana. Tal vez Uta simplemente no tenía nada que hacer, o simplemente quería montar en la espalda del dragón que escupe fuego, y vino de todos modos. En el camino, Marco en forma de fénix miró a Charizard con mucha curiosidad. Estaba ansioso por encontrar a su padre en este momento, a pesar de que había estado en contacto cercano con docenas de dragones que escupen fuego, no miró mucho. Mirándolo ahora, se siente delicioso, pooh. Se siente extraño y sorprendente. ¿Puedes vender algunos de estos dragones que escupen fuego a los piratas de barba blanca? El precio es negociable. Al final, Marco en forma fénix no pudo evitarlo. La intención es comprar algunos dragones que escupen fuego a un precio elevado. Pero antes de que Sailu pudiera responder, el dragón que escupe fuego que llevaba a Sailu arrojó llamas sobre el rostro de Marco en forma de fénix. Aunque Marco en forma fénix salió ileso, sufrió quemaduras en su interior. Estar tan disgustado por el dragón que escupe fuego a la vista. Marco en forma de fénix casi quiso caer al mar para lavar los ajos. Afortunadamente, ver nuevamente la barba blanca viva le dio a Marco en forma de fénix una fuerte determinación de vivir duro. ¡Papá! Rápidamente aterrizó frente a barba blanca, y Marco, con lágrimas en los ojos, quiso darle un gran abrazo a barba blanca. Pero se sorprendió al descubrir que su padre, barba blanca, no tenía dónde abrazarlo. Vi a barba blanca sentado en una roca cubierto de vendas, Boya Sandasonia estaba sentada a la izquierda y Boya Marigold estaba sentada a la derecha. Hay siete u ocho guerreras del reino hija a su alrededor. Sin mencionar abrazar a su padre barba blanca, Marco no podía meterse incluso si quisiera acercarse a su padre barba blanca. Al ver esta situación, Marco quedó atónito. El que está frente a mí parece ser mi padre, no estoy seguro, echemos un vistazo, culalala. Después de pasar por la guerra Dingsan, barba blanca estaba muy feliz de poder ver a Marco, un niño grande. Es que si Marco puede venir al país hijo a buscarlo un año y medio después, barba blanca será aún más feliz. Y Marco ahora ha aparecido frente a sus ojos, lo que obligó a barba blanca a abandonar pronto el país hijo y regresar con los piratas de barba blanca en el nuevo mundo. Esto puso a barba blanca en un dilema. ¿Lorne Ugate, es este Marco? Realmente se ve tan guapo como una piña. Parecía que Boya Marigold estaba felicitando a Marco. No digas que Silo ya no está seguro. Incluso el propio Marco no estaba seguro de si la mujer que llamaba a su padre Lorne Ugate de barba blanca lo estaba felicitando en absoluto. Culalala. Vamos. Marco, déjame presentarte. Esta es tu tía Boya Marigold y esta es tu tía Boya Sandasonia. Ah, esto, el aire pareció detenerse en este segundo. Uno tras otro, aparecieron signos de interrogación en mayúscula en las cabezas de Marco, Silo y Uta. Especialmente Marco, el signo de interrogación en el melón en su cabeza está en mayúscula o es pequeño, y debe describirse como el máximo invencible. Sin mencionar a las dos hermanas menores, Boya Marigold y Boya Sandasonia, incluso la hermana Boya Ango que es muchos años menor que Marco. Ahora se le pide a Marco que llame tía a Boya Marigold y Boya Sandasonia. ¿Qué pasa con los problemas? Simplemente llamémonos nuestros. Llamamos a Marco tu hermano mayor, y Marco, tú nos llamas tu tía. Boya Sandasonia hizo arreglos claros para Marco. Silo y Uta, que estaban del otro lado, reprimieron la risa hasta que sus rostros se sonrojaron. Los dos están capacitados profesionalmente y, por lo general, pueden contener la risa, a menos que realmente no puedan evitarlo. Ja 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 ja. Sainu y Uta, que son espectadores, pueden reírse sin corazón a un lado. Marco como el hijo en cuestión. ¿Quiero llorar sin lágrimas? Hay dos días más sin motivo, y no sé si mi viejo padre podrá levantarse. ¿Y ahora mi padre está gravemente herido? ¿Si no? Eso pasó aproximadamente media hora antes de que Marco aceptara a regañadientes esta realidad. Y Hancock, que se desmayó hace media hora, también vino aquí a buscar a Silo en ese momento. Tan pronto como Hancock llegó aquí, sus dos hermanas menores, Boya Sandasonia y Boya Marigold, le presentaron a su nuevo hijo. Hermana. Este es Marco, nuestro hermano mayor con Lord Neugate. ¿Qué? Inmediatamente, Hancock quedó atónico. El mayor de los marcos fue a saltar al mar. Afortunadamente, Sainu y Uta lo detuvieron abruptamente. Debería simplemente haber saltado al mar para lavar el ajo, wow wow wow, el hombre no derramó lágrimas, pero no fue al triste lugar. Al ver a Marco tan triste y Sainu y Uta se rieron más fuerte. Por supuesto, tanto Sainu como Uta son buenas personas con conciencia y solo se rieron de Marco durante más de 10 minutos. Entonces, la barba blanca cubierta de vendas finalmente estuvo dispuesta a dejar a Boya Sandasonia y Boya Marigold, y caminó hacia Marco paso a paso. Una gruesa mano derecha descansa sobre el hombro izquierdo de Marco. Marco, no hay ningún barco en la nueva era que pueda transportar mi barba blanca, y te dejaré a los piratas de barba blanca en el futuro. León de oro. En la oscuridad, parecía que un león dorado con los ojos muy abiertos aparecía junto a barba blanca en ese momento. Parecía estar rugiendo enojado. ¿Ha puesto mi vida en el nuevo mundo para que Neugate, bastardo, disfrute de la felicidad familiar aquí en la isla de la hija? Maldita sea. Marco. Maldito yo también. Presuntuoso. ¿Me estás dando una lección? Después de luchar toda mi vida, ¿no puedo disfrutar? Barba blanca regañó al ilusorio león dorado. Luego, barba blanca no le dijo nada a Marco y lo saludó con la mano, indicándole que Marco podía irse solo. Marco, que era estúpido, se quedó donde estaba un rato. Fueron necesarios tres pasos para salir de la isla. Originalmente, Sailor quería preguntarle algo a Marco, pero después de que Marco abandonó la isla, se transformó directamente en una forma de Fénix y se fue volando a gran velocidad. Es mucho más rápido que el taxi que tomó Yancy. Capítulo 79 Marco se ha ido. Barba blanca ha vivido recluido en el país hija. Uta también se quedó en el país de las hijas porque Sailor prometió ayudarla a realizar el concierto más grande de la historia. Debido a las secuelas de la guerra, Sailor y los demás descansaron en el país hijo durante tres meses completos. En los últimos tres meses, han ocurrido en el mar muchos acontecimientos importantes que han cambiado el patrón mundial. Por ejemplo, Buki creó la empresa de mensajería con el mayor rango de influencia en el mar y la empresa de empleo más poderosa, e incluso Buki ganó el título de Reishi Akiwai. Por ejemplo, los piratas de barba negra comenzaron a arrebatarle el territorio a los piratas de barba blanca sin barba blanca. Por ejemplo, Kaido y Douglas Barrett anunciaron una alianza, apuntando con su espada a los piratas pelirrojos. Por ejemplo, los piratas de Big Mom ofrecieron una recompensa de 23 bailes por Silo, el flamante espadachín número uno del mundo, en el mundo subterráneo. Por ejemplo, a Hancock se le revocó el título de Reishi Chibukai. Por ejemplo, el almirante de la armada es reemplazado temporalmente por el jefe de estado mayor de la armada E. Por ejemplo, el nuevo cuartel general de la marina está ambientado en el nuevo mundo. Por ejemplo, el almirante Akaíno y el almirante Aokiji lanzaron un tira y afloja por el nuevo almirante. Y muchas más y en fin, pasaron muchas cosas y hoy, tres meses después, Sailu Eli decidió salir al mar luego de sentir que el mar había recuperado un poco la calma. La razón principal es que Sailu siente que si se queda aquí en el país hija, su cintura realmente perderá. ¿Dónde está Tsunade? Sailu y Yamato Uta estaban listos para partir, pero no había señales de Tsunade. Ya sabes, la razón secundaria para hacerse a la mar esta vez es lo que Sailu le prometió a Tsunade antes, ir a la ciudad de entretenimiento más grande del mar y dejar que Tsunade perdiera dinero a voluntad. Por cierto, el destino de Sailu y los demás que se hacen a la mar esta vez es la ciudad de entretenimiento grande Tézolo del emperador dorado Tézolo. El motivo principal es ir a Tézolo a patrocinar a la Uta para celebrar el mayor concierto de la historia del mar. No hay candidato más adecuado que Tézolo, el emperador de oro que posee el 20,00% de pele en el mundo. Debe estar todavía en el casino. Yamato ya está muy familiarizado con Tsunade. Silu se quedó sin palabras. Obviamente, anoche le recordé a Tsunade varias veces y partí hacia algún antezolo Entertainment City esta mañana. Inesperadamente, Tsunade todavía estaba sumergida en el casino. El indefenso Silu no tuvo más remedio que ir al casino a buscar a Tsunade. Antes de entrar al casino, Tsunade escuchó el rugido histérico de Tsunade. No creo que puedas vencer a mi anciana con 14 cartas. Entonces, Tsunade fue derrotada por 14 cartas. Tsunade estaba tan enojado que golpeó una pared en el acto. Hola, este muro vale 250 millones de bailes. ¿Puedo pagar con tarjeta? O en efectivo. ¡Mierda! ¿250 millones de bailes? ¿Por qué no lo tomas? Debido a que Douters Country está ubicado en un cinturón sin viento, la isla más cercana tiene que navegar durante varias horas, por lo que los materiales de construcción son relativamente caros. Quieras dinero o no, quieres tu vida. La arruinada Tsunade fue directo a la ruina. Ante el fracaso de esta oveja grande y gorda, las guerreras de Douter Kingdom se han acostumbrado a ello. Este tipo de cosas ha sucedido innumerables veces en los últimos tres meses. Cada vez, Sailu venía a limpiar el desorden para Tsunade. Por supuesto, esta vez no fue la excepción. Incluyendo los 250 millones de bailes adeudados esta vez, Tsunade, ya me debes más de 4404 bailes. Este número suena desafortunado, así que vamos a reducirlo a cero, contando tus deudas acumuladas. Soy, millones de bailes. Sailu sacó el pequeño libro que usaba para registrar las deudas de Tsunade y le contó cada detalle. Los ojos de Tsunade se iluminaron cuando vio a Sailu. Está bien, está bien. 500 millones de bailes son 500 millones de bailes. Pero, Sailu, por favor, préstame otros 5 millones de bailes ahora. Rueda. Está bien. Entonces Tsunade salió del casino sintiéndose aburrida. Todavía no me olvido de quejarme sobre Sailu en voz baja. Insiste sentarme cientos de millones por la noche, pero ni siquiera quieres darme 500 millones durante el día. Hombre perro. H.M.P.H. Aunque Tsunade murmuró en voz baja, fue difícil para Sailu, que lo seguía de cerca, escucharlo. Sailu quería refutar, pero parecía que Tsunade tenía razón. Solo puedo objetar desde un ángulo diferente. Cuando ve a grande solo Entertainment City, no digas 500 millones, y si hay más de, millones, Tsunade. Digamos que estos miles de millones de dólares son serios o no. Hasta el día de hoy, Tsunade todavía recuerda vívidamente ese día hace dos meses. Al principio, Sailu la engañó para que lo buscara con el argumento de darle cientos de millones. Más tarde, Sailu realmente le dio unos cientos de millones. Es solo que estos cientos de millones no son lo mismo que pensaba Tsunade. Sin embargo, es muy cómodo. Si quieres hablar en serio, entonces habla en serio, si quieres hablar en serio, entonces no lo digas en serio. Al ver que Sailu de repente sintió un poco de dolor en su cintura, de repente, me di cuenta de que abandonar el país de mi hija no necesariamente evitaría que mi cintura siguiera sufriendo. Parecía que el riñón estaba destinado a esta calamidad. Dense prisa, ustedes dos. Lentos como el abuelo y la abuela. Oigan. Uta, que había estado esperando con impaciencia, instó en voz alta a Sailu y Tsunade, que llegaron tranquilamente. Uta realmente no quería quedarse más en la isla de la hija, donde siempre podía escuchar ruidos de insomnio desde la habitación de al lado por la noche. Sin embargo, Uta no sufre de insomnio. Pero Uta realmente lo agradecería. En ese momento, varios proyectiles volaron sobre el cielo de la isla de la hija y explotaron en el aire. Otro enemigo ha invadido. Esta palabra es muy espiritual. Hancock, el rey del país hijo, nunca ha tenido el título de kibua y bajo el mando del rey. En los últimos tres meses, nadie sabe cuántos enemigos han invadido el país hija. Hay todo tipo de piratas lascivos y también hay armadas lascivas en nombre de la justicia. Es decir, todos los enemigos ni siquiera han aterrizado con éxito en la isla de la Utaer Country. Malditos piratas. Hancock, que desapareció temprano en la mañana, estaba enojado en la costa de la isla de la Utaer Country. Se ha transformado en la forma de medusa, el fruto humano del departamento animal y la especie de bestia fantasma. Tres mil sedas negras se convirtieron en tres mil serpientes venenosas. Estas tres mil serpientes venenosas llevaban la creciente ira de Hancock en este momento, acudieron frenética y rápidamente hacia los piratas que vinieron a invadir el país hijo. Todos los piratas que vinieron a invadir el país de la hija fueron aniquilados y hundidos en el mar de inmediato. Es una obviedad en absoluto. A pesar de que la crisis que en realidad no era una crisis se había resuelto, Hancock todavía estaba muy enojado. Debido a que son esos enemigos los que constantemente intentan invadir el país hijo, Hancock, el rey del país hijo, tiene que quedarse aquí en el país hijo. No sigas a Sailor o a Bulan Tezolo Entertainment City. Capítulo 80 es molesto. Hancock vuelve a transformarse en forma humana. Pisoteó el lugar con enojo. En este momento, Sailor se acercó. También sostenía en su mano una espada katana nueva del mismo estilo que su katana. Muy solemnemente entregó esta nueva espada samurai al confundido Hancock. Hancock, ¿no dijiste que querías aprender a usar la espada? Si quieres aprender a usar la espada, primero debes tener una espada samurai, ¿verdad? Siro. En un instante, Hancock se conmovió hasta las lágrimas. Si Hancock recordaba correctamente, fue solo una mención casual a Siro cuando caminaba con Siro una noche. Inesperadamente, Sailor recordó la frase que ella mencionó casualmente en su corazón. También forjó en secreto una espada samurai del mismo estilo que el espadachín número uno del mundo, lo que le dio una gran sorpresa. En este momento, Hancock simplemente dejó atrás todas las demás emociones, solo la felicidad llenó su corazón. Al ver a Hancock sosteniendo la espada samurai con fuerza como un tesoro, Siro no pudo evitar reír. De hecho, el propósito de Saimu es hacer que Hancock juegue con espadas durante el tiempo que no está en el país hijo, lo cual no es tan aburrido. Sin embargo, el talento con la espada de Hancock parece ser muy bueno, y la habilidad con la espada que él mismo usó contra el mono amarillo hace tres meses es extremadamente poderosa. Ese capítulo casi fue bloqueado por un poquito. Se puede decir que es aterrador, o olvidarte el manual de espada, este es el manual de espada de Breat of Butter, y este es el manual de espada de Breat of Thunder, pero todas son habilidades con la espada que no se transmiten de nuestra familia y solo pueden transmitirse a nuestros dos hijos en el futuro, o... El, hijo de nosotros dos, a... La palabra niño, como una bomba, hizo sonrojar a Hancock. Entonces, Hancock se desmayó felizmente. A esto, un poco de acostumbrarme, pero no mucho. El indefenso Sayrudo no tuvo más remedio que dejar que las guerreras del reino hija llevaran a Hancock, que se había desmayado felizmente, de regreso al palacio. Esto salva cualquier reticencia a comparecer. Por cierto, ustedes dos, Marigold y Sandersonia, no vayan a la casa de Barba Blanca en todo el día, incluso los burros del equipo de crecimiento necesitan descansar. Al despedirse, Sayrudo no se olvidó de Wittebeard, el ex hombre más fuerte del mundo que vivía recluido aquí en Douter Country. La razón por la que se dice que es el hombre más fuerte del mundo es porque Barba Blanca ahora es tan débil que a menudo evita a las dos hermanas Boya Sandersonia y Boya Marigold. Después de todo, Sayrudo no quería ver a Barba Blanca frágil y flaco cuando regresará al país de la hija la próxima vez, así que amablemente se lo recordó. En cuanto a si las dos hermanas Boya Sandersonia y Boya Marigold adoptarán el recordatorio de Sayrudo, Sayrudo no lo sabe. El pequeño pájaro en forma de pájaro vermellón, que se dirigía hacia la ciudad de entretenimiento Gulantai Zolo, ya había extendido sus alas y se elevaba alto. Varias personas de pie sobre espaldas anchas mostraban emoción y entusiasmo en sus rostros. Después de tres meses de reprimirme en Douter Island, finalmente salí a surfear. Saylo, Saylo. ¿Hubo alguna pelea en Gulanté Zolo Entertainment City? Existe un oponente formidable comparable a Kaido, el gorila de cara negra. Yamato agitó la maza que no había salido de su funda durante tres meses y le preguntó a Saylo expectante. Esta pregunta hizo que Saylo se sumiera en una profunda reflexión. Principalmente pensando en si Tezolo podrá vencer a Kaido. Según el plan de Saylo, iba a golpear a Tezolo y luego obligar a Tezolo a patrocinar a Uta para realizar el concierto más grandioso jamás realizado en el mar. Después de todo, ¿qué te parece? Aunque Tezolo es más que bella y no es estúpido le resulta imposible apadrinar a Uta sin familiares ni motivos. Entonces tienes que confiar en una fuerza poderosa para someterte a Tezolo. El nuevo espadachín número, Saylo del mundo, Yamato en la forma de Raguchi y Aoke en la forma de Suzaku, tal alineación, si no hay accidente, definitivamente podrá vencer a Tezolo, un dorado. Persona capaz de dar frutos. Después de todo, en opinión de Saylo, no importa cuán poderoso sea Tezolo, incluso en Tezolo Entertainment City en Gulan, donde el terreno es muy favorable para Tezolo, Tezolo no se puede comparar con Kaido. Puede que no haya un oponente fuerte comparable a Kaido, pero hay un oponente muy poderoso que es medio nivel más débil que Kaido, y ese es Tezolo, el señor de la ciudad de entretenimiento Gulan Tezolo. Está bien. Después de eso, entregaré Tezolo a mi jefe para que se encargue de ello. En los últimos tres meses, he estado intercambiando constantemente artes marciales con Saylo y mis artes marciales han mejorado mucho. Me preocupaba no saber dónde encontrar un oponente lo suficientemente fuerte como para verificar mi fuerza actual. Al escuchar a Saylo decir que Tezolo, el señor de la ciudad de entretenimiento Gulan Tezolo, es medio nivel más débil que Kaido, Yamato siente que apenas puede ser su piedra de toque. Oye, hola. Yamato, nosotras las chicas, ¿podemos dejar de hablar de pelear y matar todo el día? No podemos hablar de amor y juego. Imposible. No tengo nada que ver con el juego y las drogas. Yo también. Aunque ambas son niñas, por supuesto, Saylo no quería que Tsunade y Yamato Uta fueran compañeros de viaje. Después de todo, tener un jugador como Tsunade al lado de Saylo que siempre le pide que pague el dinero del juego es suficiente para molestarlo. Dos más, eso realmente mataría a Saylo. Sería mejor si los tres apretaran la cintura de Saylo. ¿Eh? ¿Por qué el barco pirata debajo tiene un payaso así? Lo feo es feo, ¿cuál es la manera de describir a un payaso? ¿Eh? Es realmente un payaso. Yamato, de ojos penetrantes, se sorprendió al descubrir que en algún punto del mar apareció un gran barco pirata con un payaso en la proa. Esto atrajo la atención de Saylo. Hoy en día, el único que hará de payaso en la proa del barco pirata es probablemente el nuevo payaso del Shichibukai, Buki. Para averiguarlo y entrar sin problemas a la ciudad de entretenimiento de Gulantezolo frente a él, Saylo simplemente le indicó a Yamato Uta Tsunade que saltara al barco pirata payaso que estaba debajo. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Dado que Saylo y los demás saltaron de manera justa, los piratas en el barco pirata payaso encontraron a Saylo y los demás de inmediato. Luego gritó apresuradamente como si se enfrentara a un gran enemigo. Se estima que ni siquiera han visto quienes son Saylo y los demás. Esto llevó indirectamente a que el abultado Buki no pudiera fingir. ¿Qué? ¿Hay un tipo tan atrevido que se atreve a atacar mi barco pirata? ¿Eh? ¿El espadachín número uno del nuevo mundo, Saylo, que derrotó a Aukeye? ¿La hija de Kaido, Yamato? Adiós. Ayuda. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.